Esas mujeres yo me desespero Cada quien elija una que empezó el reperpero Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien lepa que se fue yo Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien lepa que se fue yo Mujeres tan calientes como un trago de tequila Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El reperpero aquí comienza calentura por filas Así que lo bueno ya empieza Acomoda tu sillón, acomoda, te relaja tu cabeza Aquí se juntan pal de nenas Aquí vas a reír y a gozar, pa' que olvides de tus penas Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese juego Hay un reperpero, hay un reperpero Ay Dios mío, con mala vida Ay, mira con mala vida Antes cuando un hijo de uno se portaba mal Uno le daba una pena Ahora los tiempos han cambiado, ahora uno se la bebe Mira como todo Gracias Junior Fashion Paina fuego Déjame llamar a la casa de cita Ahí para que me manden un par de muchachonas Hello Si, la casa más, la casa azul Yo soy yo viejo Bien, bien, bien Quiero que me manden los muchachonas Para acá ¿Cómo? Yo quiero dos Porque yo estoy de cumple Oye, ¿cómo no se va a venir? ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Cuánto es? Coño, pero más mejor Y grata y grata ¿Poy yo se fijo allá? No, no, no hay problema No hay problema Aquí, está de cumple Ay, coño Ay, ya me cae Chingame, chingame, chingame Chingame, chingame Chingame, chingame ¡Pero feliz! ¡Pero feliz! ¡Ay, la niña de mamá! ¡Ay, la niña de mamá! ¡Ay, la niña de mamá! No entiendo Espérate que no alcanzo Abájate entonces para besarte Fíjate, coño Esa barbita Esa barbita Esa barbita me encanta Ay, sí Ay, gracias Esto es fácil y sencillo Nosotras Somos su regalo de cumpleaños Y pues tenemos una misión Yo vine porque yo quiero que usted me parta esta piñata conmigo Usted me va a partir esta piñata No importa, no importa ¿Yo tengo con qué? Y yo vine porque te traje el bizcocho Y quiero que me los pague Ay, yo te parto, Hermy Hermy, cochón Y yo te traje esos globos ¡Ay, los globos! ¡Ay, se suben! ¡Y se va! ¡Ay, Dios! Vamos a poner una música Ay, ¿por qué no me traje? ¿Por qué no me traje? ¿Por qué no me traje? ¿Por qué no me traje música? Vamos a hacer música Una musiquita Pero usted seguro que usted puede con nosotras por su edad ¿Y la música? No importa, muchachos Estos globos por lado y lado ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué abro! ¡Qué abro! ¡Ay, qué abro! ¡Ay, qué abro! ¿Cómo la zapatando? ¡No, bien, bien! ¡Huch, huch, huch! ¡Huch, huch! ¡Huch, huch, huch! ¡Ay! ¡Qué abro! ¡Huch! Vigita Saint toquita se vayas quitando la ropa Sí Pues fin doctor la ropa Díganle un momento ¡Un momento! Un momento ¡Ay, por cierto! Esto no es por parte ¡Ay! Vamos a hacer una cosa Díganle esas naremosas y ustedes que se pongan de acuerdo O es que sí O es que no Es que me sano que no ¡Ay! Si, es verdad Y si tiene razón ¿Que al que lo quiere? ¿Y? Que sí, ay ¡Ah! ¡Plo, plo, plo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero, pero ella va! Usted está seguro que puede con nosotros tres por su edad, no le vaya a pasar algo, a un paro. Bien, a usted. Oye, voy a dormir allí. Adelante. No le vaya a dar un paro por allí. Tú quieres que yo te sople los globos. Sí. A ti que te coma el bizcocho. Que le parta el bizcocho. Y a ti que te parta la piñata. Todas las piñatas. Usted puede con las tres. O como dicen, lleno. ¿Cómo? ¡Leña! ¡Leña! ¡Nosotras nos ponemos arriba! ¡Tú arriba y tú abajo! ¡Tú arriba y tú abajo! ¡Ay, pero viene! ¡Ahí voy! ¡Dios mío! Pero viejito, ¿y usted qué se tomó? ¡Ay, morrido! Con mis 22 años nunca nadie lo había hecho así. Me duele todo, no puedo caminar. Para que sepa que yo nada más no soy dientes, no, cony. De verdad me la partió. Y yo que la dudaba. ¿Qué tú crees que yo soy compadre, cony? Vengo ahora, voy así, hombre. Me traigo un vasito de agua, por favor. Empújame que no puedo. Ay, empújame, pobrecita. Ay, no. Mira, me cayó la boca este bendito viejo. ¿Qué está pensando, chica? Vamos, vamos. Vamos al otro, vamos al otro. Vamos al otro. No, no, no. Vamos al otro. Ya va, vamos a organizarnos. Vamos a organizarnos. Usted a mí ya me partió la piñata. Y a mí ya me partió el bizcocho. Y a mí ya me sopló los globos. Y a mí que me va a pagar la huevita. Ay, no. Ay, no. El barrio está encendido, ya vengan los bomberos. Y la droga que nos ha llegado. Está tarde, o loco al canta. ¿Vamos para la playa? ¿Qué dio o no? Ay, sí. Saludos, chicas. Ay, 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 ay. Necesito que se afeiten, arreglen el terreno, porque la serie del Caribe es aquí. ¡Ay, ay, 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 ay. Pero me gusta la pelota, cuando te dejan hora de atacar, ¡Ey! Todo el mundo se alborota. Hay otra, hay otra. Tienen que hacer el putimetro de incendio, para cuando estos tigres vengan, tienen que ponerse en el lado de RD. No. Para cuando estén, como que no. Venezuela. Se va de ahí. Se va de ahí. Nosotros tenemos que ir para allá, y cuando esté jugando nuestro equipo, al equipo contrario, haganle así. O si no lo hacen así. Para que hagan subir en plaza. Para que hagan swing. En blanco. Para que hagan swing en blanco, mi amor. Así es que vamos a final. Oigan, chicas. Cuando estén bateando al equipo contrario, ustedes tienen que concentrarlo, porque eso viene para acá. Eso es de los gigantes. Ellos son mejores vestidos, y es el país. No vengan y digan que usted es aquí mucho, porque es Dominicana. Ahora es Dominicana. No importa. No importa. Ustedes hacen así. Cuando ellos hagan así, ustedes se le ponen en el punto. Y cuando él vaya así, ustedes le hacen así. ¡Woo! 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 La que dice que los hombres de aquí son feos, pero está gozando por su parte, que ya está aquí recibiendo. Entonces son feos. Atención, hombre dominicano. Cuando vean a esa señorita por ahí, salganle corriendo. ¿Oyó? Vamos. ¡Carlos, tirame la pista! Afinar, afinar. Yo quiero un pelotero que tenga dinero. Me lleve de shopping, pon en un entero. ¡Ay, ay! Pelotero entero. ¡Chopi! Ay, chicas, si es que me gusta verla porque la papa está caliente y el vaso está encendido. ¡Uy! A la cuenta de tres, cuando yo me pase la varita por Dumb Town, iniciamos. ¡Un, dos, tres! ¡Uy! Se armó el desperfero, qué dolor, qué dolor que tiene. Se armó el desperfero y nadie está brisa lo que pasó, lo que besa. Ahora lo sabrás. A ellos cantan tus manos, qué dolor, qué dolor que sé. A ellos cantan tus manos, después de algo que embocé, que andan por los barrios pobres, tirando mucho dinero. ¡Dale, Carlos! ¡Dale, Carlos! ¡Dale, Carlos! ¡Pá abajo, pá abajo, pá abajo, pá abajo, pá al centro, pá adentro, pá abajo, pa' abajo, pa' al centro, pa' adentro, pa' abajo, pa' abajo, pa' al centro. Ay, eso es casi una adivinanza. Por una, por un pelito así, se la adivinó. Porque fue un morenito que pasó cerca de mí y que me dejó así. La reverencia, porque Lorenzo Valle es el más duro por florista que hay en nuestro país. Y en la bolita del mundo dice que al público no te le falta respeto. Me bajo con la derecha, me bajo con la izquierda, me volteo, como dice el chino de Paco, ahí se va todo. Ay, ¿quién me puede decir la última estrofa? Oigan, ahora dice que tirando dinero. ¿Quién? ¿Quién es de verdad? ¿En serio? ¡Eso es falso! ¿Pero ellos tiran dinero hoy? Claro, en todos los videos. Ay, pero que ustedes son como locas que le ponen asunto a eso, con quejaros. ¿Eso cuánto que ellos tiran? Eso es falso, eso es de mentira, para estar llamando la atención. Son falsos. Fotocopias a uno le hacen pilas fotocopias. Y regozo a uno a salir corriendo y romperse a ti un diente o la columna buscando un trapo de dinero, eso es falso. Pero voy a decir una cosa, yo cuando venía subiendo telemicro en frente del parque estaba Chimbala grabando un video y le están lanzando fundas y fundas de dinero. ¿De verdad? Estos cuartos son falsos. ¿Hay ustedes que creen en Garcita volando? No, no, no. ¿Ustedes creen que sean falsos? Eso es falso, eso es mentira. ¿Y de qué cantidad eran los cuartos? ¿Eran de dos mil? ¿De dos mil pesitos? ¿De cuántos? ¿De dos mil? ¡De dos mil pesitos! ¡Ay, Dios mío! Saludos. ¿Cómo estamos? Bueno. Dame un traguito, por favor. ¡Oh! Sí. ¿Me le da uno al caballero? ¿Pero qué? Sí, me le da un trago a él. No, no, no. No, no, no. No, disculpe, maestro. Bebas un traguito. Sí, sí, sí. Dame un traguito para el caballero. Sí, sí, dame un traguito. A confianza, mi hermano. Bébaselo a confianza. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Salud. Pónselo más fuerte, ponlo más fuerte. Tranquilo. Sí, ponlo más fuerte. Tranquilo, tranquilo. Mi hermano, óigame bien. Beba, beba, tranquilo. No, pero es que no, señor. Lo que pasa es que yo me estoy... ¿No te gusta la bebida? Sí. ¿Una para el caballero? Toma. Pónselo más fuerte. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, tranquilo. Dios mío. Del jíbaro. Muchas gracias, amigo. A su orden, a su orden. Beba, beba, beba. Que Dios me lo bendiga. No, Dios me lo bendiga a usted. Muchas gracias. Dame otro trago a él. Dale otro trago. Dame otro trago. A mí, a mí. No, pero... Tranquilo. Pero, pero mi amigo, pero mi amigo. Le estoy haciendo algún daño. No le estoy haciendo... ¿A usted le gusta la bebida? Sí, mi amigo. A mí me gusta la bebida. O bebe. Mira aquí, yo lo que estoy aquí es... Dándole ayuda. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? No, no. Míralo aquí, míralo aquí. Este es el suelo. No, como. Hay gente que no ven, sino comen. No, yo sé. ¿Tú tienes algo que me le pidas algo de una picalera ahí? No, no, no. Llamamos, llamamos, llamamos. No, no, no se ponga eso, no se ponga eso, no se ponga eso, con un poquito de wifi ahí. Güey, güey, mírame, mírame. Bebe. Échale otro. Sale otro trago. Amigo. Bébete otro, tranquilo, pruebe la cara. Espérense, lo que pasa es que esto está muy en pleno, está bien, ya déjelo ahí, ya déjelo ahí, ya. Una pregunta. Déjelo el 3 para no subirlo a 4. Espérenlo aquí. Tranquilo, bebe. Bebe, bebe, muchachos, bebe. Bebe. Gracias. Uy, mamá. Vamos a la baila. Estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Puedes hacerlo más duro. Puedes hacerlo más duro. Puedes hacerlo más duro. Tranquilo, muchachos. Bebe tranquilo, no le pare la vida. La tiene una sola, gozala, disfrútala. En cualquier momento se le va a uno. Salud. 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 Guau, qué bueno, bebe. ¿Quieres que te cambies ese trago? No, 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 ya está bien. Sí, sí, sí. No lo digo, ¿quieres otro más fuerte o qué? No, no, no. Sí, no, no, no. No, 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 no. Tranquilo, bebe, muchachos. ¿Tú tienes hambre? No. No bebe, tranquilo. No bebe o no hay. Bebe. O probé acá, muchachos. ¿Cuánto vas? Salud. La fuerza del corazón. Queda, queda. 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 Tranquilo. Yo entiendo. Yo soy de los tipos que entienden. Caramba. Maestro, maestro, maestro. Pónselo por ahí. Pónselo por ahí. Ya, ya, ya. Échale otro. ¿Tú estás asustado, ma? No. Tranquilízate. Tú tienes que aprender a vivir la vida, que tú no has vivido tu vida. Viva lo del bueno. Tú eres muchacho joven todavía. Salud. Ahí veo. ¡Jajaja! Ay, coño. Ahora, espera bien que hagan esos dos. Y bien, que queda bien. Bien. ¿Cuándo debo separarla? Estás me pongo. Sí, estás me pongo. Hay que beber. Van 50 tragos después que se abrió el baño. No me saques cuenta. Dale las vidas a ese muchacho. Dale las vidas. Dale las vidas. Dame la cuenta. Sí, ¿cuánto es? No, no, escúchame, escúchame. No, 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 escúchame. No, 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 tranquilo. Escúchame tú a mí. Escúchame, escúchame tú viniste, me invitaste, déjame hacer algo por ti. Yo quiero hacer algo por ti. Ya tú me invitaste, tú ha sido muy envolvente conmigo. ¿Tú quieres hacer algo por mí? Sí. Pues déjame pagar mi cuenta que yo me quedé invité. No, tú me invitaste. Discúlpame, discúlpame. Por favor, es lo que estoy pidiendo. Déjame pagar esto. ¿Cuál es el problema, hermano? Déjame pagar. Déjame la cuenta, déjame la cuenta. Aquí tienes la cuenta, mela aquí. Ah, coño, aquí venden barato, malo. Está bien. Ya, mí, esto es lo que yo tengo. Yo no estoy bien. Yo no estoy bien, ¿no? ¿Le alcanzan a mi cuenta? Mi H, mire ahí, maestro. Miren ahí. Bébete eso, para que no se quede nadie. Todo, 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 todo. Todo, todo. Ay, cojo. Bébete lo que se da la de Vitor. Bébete, muchachos, muchachos jóvenes. Muchachos jóvenes. Mucha salud por delante. Así la juventud hay que vivir. Amor, este joven. Con un muchacho agayudo, con toda su salud por delante. Muchísimas gracias, hermano. No, 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 espérate. No, 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 yo te llevo. No, yo te llevo. No, 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 no. Perdón, descuérpame. Oye, te has cogido tú conmigo, mi hermano. Si yo te digo, bebiste. Ahora tú vives, yo te llevo. No, es que yo vivo lejos. Es más, vamos. Yo vivo de aquel lado. Yo vivo para allá para salir un cinturón de aquel lado. Ah, no, 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 no. Pues está bien, te quedo en mi casa. Yo vivo en mi casa. No, yo no puedo. Tranquilo, óyeme cuando te estés hablando. Escúchame, por favor. Te quedo en mi casa, tú tranquilo. Te quedo en mi casa. Sí, pero es que yo no puedo, yo no puedo amanecer fuera de mi casa. Está bien, está bien. Tú vives lejos de aquí. Yo vivo lejos de aquí. Tú quieres llamar para que le diga a tus familiares que tú no vas. No, no, yo vivo solo. Ah, mejor, todavía no tiene que dar la explicación de nada. Ay, ay, ay. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy con todo lo power y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con flow. Ya tú sabes. Libera tus gigas, activa tu combo con flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado. Viva libre, mejor red, mejores planes. Viva, estamos de tu lado. La tecnología avanza cada día y el grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles. La más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro la juventud se impone. ¡Qué lo que hay! Reportajes. Podrás conocer todo el país en Identidades de los Pueblos. Entrevistas. Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien, en algún momento, nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz, en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Exclusivas. La voz favorita. Joaquín Díaz. Desde las 11 de la mañana. ¿Qué lo que hay? Por Telemicro. ¡Suscríbete! pero la vale que como ven no le tiene miedo a la cámara mi amor que cosa más hermosa es esa verdad que sí es muy linda y ama se apasiona por su trabajo sabe ya comenzó yo pensaba que venía en son de paz pero no él viene de una vez a hablar de su producto colombiano por favor usted no tiene otro tema no mire lo que pasa yo esta noche he venido a hacer otro comercial pero vamos a seguir con lo mismo colombiano usted cada vez que viene al reperpero sólo quiere hacer comerciales de la postura de gallina es decir yo soy un empresario que confía en la publicidad y que confía en la publicidad de este país y qué mejor programa para anunciarse que el reperpero en telemicro ay ay si tengo que aplaudirlo aplausos si yo me he llenado los bolsillos de plata o sea que usted ha podido repartir el huevo como ha querido no hay una mujer acá en el reperpero que pueda decir que yo no le he dado huevo por favor no malinterpreten recuerden que tiene una fábrica de la postura de gallina de ese alimento rico en minerales proteínas etcétera etcétera no malinterpreten es más es más yo le dije a las mujeres del reperpero pues que vinieran esta esta noche pues para hacer un comercial con ellas y para que usted tome también la idea porque vamos a hacer uno como usted más más adelantito a mí me asustó a mis chicas del reperpero hay las mujeres más lindas de la televisión se acercan al set principal del reperpero para comerciales yo voy a poner una esquina para que usted maneje esta parte colombiano nosotros vamos a venderle a usted este huevo del colombiano que está tan bueno y que a todo el mundo le gusta yo le voy a preguntar a mi querida ángela porque consume el huevo del colombiano me encanta luego del colombiano porque llega lejos yo creo que llega más lejos que eso pero bueno está bien bueno las veces que le he dado de mi huevo a beba pues bueno vamos a ver por acá la chica acuática porque es loquita con el huevo del colombiano me encanta comerme el huevo de colombiano porque me deja saciadita 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 porque a ver sin una gotita de hambre que rico y usted y usted chantal me encanta porque ella es aguilucha usted por qué consume el huevo del colombiano me gusta el huevo del colombiano porque se me queda atorado bueno para ver si estos dos colores y a ella le gusta que se le queda atoradito vea usted mi boca chula mi hermosura a usted por qué le gusta el huevo del colombiano a mí me gusta el huevo del colombiano porque cuando está calentico se siente rico en la boca se siente bien en boca el huevo del colombiano venga usted por acá esta es una paisa esta es una experta en huevos esta es una experta en material blanco o sea a ella la pararon en aduanas y la revisaron bien o sea usted por qué es loca con el huevo del colombiano a mí me encanta el huevo del colombiano porque es más durito el huevo rico es más durito venga por acá Karina Pérez que yo le quiero preguntar a ella por qué le gusta tanto el huevo del colombiano tú sabes no te hagas te vas a quitar no, 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 no diga eso, no diga eso es un tema aquí con, ya se pueden ir es algo privado, ¿no? es casi tan íntimo como lo suyo y lo mío que llega lejos ah, mire, déjese de eso que lo van a creer por allí colombiano, ¿qué le pasa? yo me tengo que ir usted se tiene que ir, pero ¿cómo? si ni siquiera me ha dicho muy bien de qué va el comercial no hemos profundizado en el tema no, no, lo que pasa es que hay otro huevo que se puso duro y ya tienen que resolverme, vengan acá el barrio está encendido, llamen a los bomberos ay, mujeres señores estoy rilas por ahí dijeron que nos van a contratar ay ¿a dónde? en los caruiles ay no me hayan que no conocen en los caruiles eso es muy vergüenza por favor para ustedes en Villamella también en Villamella también claro, mi amor ah, pues vamos para allá estamos abiertas al diálogo señores, hay un dolín en extremo ¿cómo así? con el fotero de aquí el fotero de aquí dice que nada más quiere hacer videos y fotos y me lo dijo mi Google mi Google más de Telemini ¿a que ustedes no saben quién es mi Google más? ¿quién? no, Vivi no por eso va para que le jalen la carreña ¿cuál fue? que vi con un celaje que cruzó ¿cuál fue? ¿por qué tú llegas del barrio? ¿eh? ¿eh? ven, mamá que va a tener una tarde ¿ustedes no quieren repetar los libros de bolivitas? ¿por qué estaba con Newton? ¡uy! ¡oh! me quiero quedar con las ganas que con la curva ¡ay! 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 bueno, ni te voy a decir porque es lo que es camarógrafo nadie sabe si te está enseñando el lente fuyino ¡ay! ¡ay! ya no vuelvo a pasar pronto no, llegue temprano y oigo una cosa déjenle estar de mareadora truqueando con nuestros flecos que esto no es así no me truqué vamos a afinar porque tenemos que sacar de abajo porque ustedes no saben los palos que yo tuve que agarrar para ser directora de este coro repétense vamos chica vamos a afinar por Colombia Newton se arregla las uñas más que yo ¿en serio? ¿y cómo tú lo sabes eso? él va al salón al día dos veces ah, ¿pero eso es ser enamorado o que está en este salón? cuando viene a ver lo mando pero si yo no voy por cuidado si es marica tu marica tu marica tu Anita saludo para mi compadre que siempre lo ve por Youtube Ay, Rafi, don Manuel, ayúdame para la afinación que me viene en blanco Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, ¿y qué afinación es esa? Hazlo al paso y más alto, vamos a ver Rafi, don Manuel, ayúdame para la afinación que me viene en blanco Ahora vengo para donde la mamá de Emma ¡Chúpame, mamelúco! ¡Chúpame, mamelúco! ¡Chúpame, mamelúco! Señores, así ustedes creen que nos van a contratar Chicas, a la cuenta de tres, cuando yo me pase la varita por Dumb Town ¡Iniciamos! Y... Un, dos, tres ¡Woo! ¡Se armó el desespero, qué dolor, qué dolor, qué espina! Se armó el desespero y nadie sabe lo que pasó, lo que brindó Ahora lo sabrán La fuerza, la don de la fama, qué dolor, qué dolor, qué dolor, crece Alza don de la fama, el primer rango seco Por su parte, el prodigioso, se metió más de 500 ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Eso! 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 Dale, 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 dale ¡Ay! Chicas eh, la reverencia porque al público no se le falta respeto Me bajo con la derecha me bajo con la izquierda me volteo como dice el chino de Paco ¡Volteese! ¡Estoy volteada! ¡Volteese! ¡Ahí se mató! ¡Ey, no me harén que después no se quejen! ¿Quién me puedo decir la última estrofa? Venga, porque imagínese usted. ¡Castíguela, profe! ¡Castíguela! ¡Porque fue un morenito que pasó cerca de mí! ¿Y qué me dejó? Plucky. Entonces, ¿qué es lo que dice la última estrofa? Que el Beat Papi fue al salón de la fama con el bate prodigioso y metió más de 500. ¡Qué diante! ¿Tú me podías agarrar la varita ahí? Claro. Voy a llegar allí. ¿A dónde? A donde el Beat Papi, a ver qué diablo que tiene este bate. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hay un repertero. Hay un repertero. Hay un repertero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Ay, ¿dónde están esas chancletas? Ay, Dios mío. Son las favoritas del licenciado. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ay, mira. Son sus favoritas, tanto así, tanto así que no se ha querido comprar otras. Ay, Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer. Ay, Dios mío. Las chancletas. Dime si me quiere, dime si me quiere, dime Simeona. Hola Simeona, ¿cómo tú estás? Ay, Pototo, no muy bien. ¿Qué fue? Ay, Pototo, se me perdió la otra chancleta del licenciado. ¿Su chancleta favorita? Sí, Pototo, ay, Pototo, yo necesito que tú me ayudes a buscar la chancleta. Ay, él no puede vivir sin esa chancleta, él es loco con ella. Él es loco con ella, sí. Pero puede ser que él se haya puesto la chancleta en un lado y un zapato en otro y por eso se fue con una. Pototo, en serio, ¿cómo se va a poner un zapato y una chancleta? Es verdad, que estúpido, fue que puso el zapato dentro de la chancleta, se metió el zapato y chancleta ahí y dejó esa. Pototo, tú te puedes callar. De verdad, no opines, no opines, respira, respira nada más. Me limito a respirar y a buscar la chancleta. Sí, Pototo, dame ese favorito. Está bien, mi amor, ¿y por dónde la busco? Porque es que es mucho espacio. Bebé, búscala tú aquí, yo la voy a buscar allá adentro. Allá, está bien, buca, déjame ver, porque... Sí, sí, sí. Y si está, déjame ver, está por aquí, puede ser, porque la chancleta es la chancleta. ¡Ahhh! Ay, Dios mío, ¿dónde estará? Pototo, ahora se perdió Pototo y se perdió la chancleta. Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer yo, yo no sé. Ay, dame buca aquí debajo del mueble, a ver si está. Ay, por aquí, ¿cómo que no está? Ay, Dios mío, ¿dónde estará esa chancleta? Ay, Dios, ¿y ya debajo de la mesita? Y la barrigal creyendo que en costuica lloró ahí, que hay que cavar. Las retrocavadoras por ahí, que hay que meter. Es usted que me tiene así, Simeona, escúseme, mire, mire, perdóname. Ay, licenciado. Yo no tengo culpa, usted me desespera, Simeona. Usted es la mujer que me gusta a mí. Olvide, mierda, para Pototo. Ay, licenciado. Olvídese de Pototo. No, Simeona, es que usted me tiene desesperado. Ay, licenciado, usted pesa. Sí, sí, yo. Yo, mire, mire, Simeona, déjame lo que hagan, no sé. Olvídese de Pototo. Yo por usted, yo pierdo la carrera, yo pierdo el trabajo, yo pierdo lo que sea. Ay, no, licenciado, no. Llévese de mí, Simeona, olvídese de Pototo. Pototo es demasiado idiota. Usted va a estar con un idiota. Sí tiene que estar con un hombre como yo que le represente. Ay, pero ese es mi esposo, licenciado. Olvídese de Potivor, si ese es, los divorcios existen. Ay, no, no. Es más, vamos a ir para la habitación, vamos a ir para la habitación. Vamos a resolver en la habitación. ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! Yo sabía, yo lo sabía que a usted le gustaba. No, no, Pototo, no. ¿Por qué no? Claro que sí. Yo sabía que usted la quería, yo lo sabía eso, yo lo sabía. Sí, Pototo, pero caramba, espérese, va, va, salga y vamos a la vida. No, no, no me cague, no me cague, que fue ella misma fue que me lo dijo, que a usted le gustaba mucho. Ella me lo, me lo confesó. Pero usted va a entregar que yo. Ay, licenciado, yo no sé en qué momento. ¿Tú lo dijiste? Sí, sí, pero yo no sé, yo no sé en qué momento. Ya, ya, tú sí, tú se lo dijiste, si tú queres la mujer, se lo dijiste, yo se lo voy a confirmar. Sí, es verdad, Pototo, esa es la mujer que a mí me gusta. Hace rato, usted no se merece tener una mujer como esa, yo se la voy a quitar. Porque yo sí merezco tener una mujer como Simeona. Usted es muy pendejo para tener una mujer tan buena como Simeona. Ay, pues ya, esa es la mujer que me gusta, sí, me gusta y qué. Tiene un golpe, tiene un golpe. Tiene un golpe, porque fue un maldito, licenciado. Tiene un golpe. Tiene un golpe. Pero yo no voy a pegar. Un maldito. Bate vuelta así. Licenciado, pero yo no entiendo de qué usted está hablando, porque yo decía que encontré la chancleta. Mira que la vi aquí cuando me levanté. Pero usted está hablando de Simeona. Entonces, usted, usted me está engañando con mi mujer. Espera, 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 espera. No lo puedo creer. Ay, no, pototo, no. Espera, que tengo coronavirus en el cerebro, no lo puedo creer. No, mi hijo. Espera, 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 si, pototo. Usted me está hablando de... Sí, que a usted le gustaba. Espera, nosotros estamos hablando de la chancleta. De la chancleta. Estamos hablando de la chancleta. El tema es de la chancleta. No, usted dijo que a usted le gustaba a mi mujer. Lo dijo. Dijo mujer. No dijo chancleta. Yo no soy tonto. Bueno, pototo, pototo, pero apriéntese demasiado, bruto, pototo. Pototo, si yo digo que Simeona es una mujer que se ve bien, y que está buena. ¿Estoy yo hablando mal? O sea, ¿estoy hablando mentira? No, ella se ve bien. Claro. Sí, por ejemplo, otra pregunta. Vamos a hacerle otra pregunta para ver si es verdad que usted es inteligente. Si yo le digo, ay, Simeona a mí me gusta porque es una mujer que está buena. ¿Simeona está buena, sí o no? Ella está buena. Pues entonces, entonces, aquí no hay ninguna confusión. Estamos siendo claros porque yo no estoy hablando mentira de que Simeona se ve bien. Ah, usted está hablando de que ella se ve bien pero no de que usted está con ella. No, 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 no. Y como yo no, pototo, pero venga, caramba. Entonces, lo de la chancleta. Sí, que nada más. Entonces, ¿dónde está la otra? Ya tenemos una, tú tenías otra. Pototo, pero esa es la misma. Ya, pero espérese, espérese, señores. No podemos ahogarnos un vaso de agua. Falta una. ¿Todavía falta? Sí. No podemos ahogarnos un vaso de agua. Miren, usted sabe que yo lo quiero demasiado a ustedes. Más pototo que a ti Simeona, lógicamente. ¿Usted me quiere más? Yo te quiero más, tío. Claro, no me había dado cuenta. Claro, claro que sí. Pero usted lo está diciendo de corazón. De corazón, de corazón. Entonces, olvídese de esa chancleta ya. Porque si se sabe, ¿qué? Una simple chancleta. Lo más importante aquí son ustedes. Es verdad. Entonces, como lo más importante son ustedes, ya, esa chancleta que se queden así. Simeona, usted sabe, ¿verdad? Que esa es una chancleta que a mí me gusta. Sí, sí, es loco. ¿Usted le ha metido la mano a esta chancleta? Sí. ¿Usted sabe la textura de por dentro? Sí, de lo que se siente. ¿Usted sabe lo suave que es por dentro? Sí. ¿Y cuando usted le mete la mano hasta allá así? Hasta allá así. Entonces, como Simeona sabe de esa textura de la chancleta, vamos a comprar otra chancleta y olvídese de eso. O sea, ya. ¿Usted cree, licenciado? Claro que sí. ¿Y no se molesta porque se perdió la otra chancleta? No, no. Usted y yo va, mire, ahí en San Isidro hay una tienda. ¿Cómo se llama la tienda? En San Isidro. Sí, le dice. Bueno, realmente, eso como ya consuelo, hay muchas tiendas. Ponemos yo a la oficina. A la oficina. Ah, muy buena. No, no, a la compañía. 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 Que ahí hay una tienda que... Sí, yo he pasado por ahí que hay muchas luces porque es que ellos representan. La tienda la ponen bien iluminada. Vamos a buscar una chancleta de esa y ya usted sabe, se les olvide de ser eso, no se mortifique. Ay, qué bueno. Sí, mi hija, vamos. Está bien, vayan y compren la chancleta. Yo la acompaño, mi señor. Adiós, mi amor. Chao. Te amo, mi amor. Yo también te amo, por todo. Yo no te sabe por todo, tú sigo buscando. Espero que le encuentren. Sí, te cuento. Ellos creen que yo soy tonto. Ellos se fueron y me dejaron solo. Es pa' que yo busque y encuentre la chancleta. Ay, Dios mío. Ojalá hoy sí llegue un cliente bueno. Yo ruego adiós, mi hijita. Yo no creo que bueno. Son puros viejitos que vienen. Y mientras más viejo, más quiere que lo atiendan. Y que lo sobe. Ay, Dios mío. Te voy a decir la verdad, yo estoy harta. Aquel día me tocó un maldito enano, muchacho. Que quería que lo estuviera sobando, sobando. Y yo dije, ay, te huele el pelo a rico. Y yo, pero ¿cuál pelo a rico si tú no alcanzas a darle mi pelo? Y era que me llegaba hasta aquí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué fuerte. ¿Y te pago? Bueno, por lo menos pago, pero estoy harta ya. Quiero gente joven, bonita. Y no, y a mí también, un hombre tan extraño. Él quería que yo le diera un masaje, mira cómo, en esta posición. Ay, de mí se subía de ahí, mi amor. Ay, no, pero loco. Y hay que hacer lo que diga la jefa, eso lo grabe. Claro, porque si no nos vota. Ay, Dios mírate. Señores, ya estaba hablando de mí ustedes aquí. Ustedes tienen que respetar que por lo menos yo salgo a hacer mi diligencia. Ahí estaba yo buscando una arcachofa por internet. Aquí ha venido muchos funcionarios y empresarios a darse los cueros. Así como ustedes me ven. Y hay de ustedes, si la ven en el otro spa, que me están pegando los cuernos. Me están pegando los cuernos de que en el otro spa privándose la empopito. Ustedes saben que ustedes son una guagua guagua. Un dinerito extra, mi amor. No, no, no. Oye, aquí ustedes no pueden hablar de los clientes porque si ellos lo escuchan. Oigan, el otro día vino uno con unos granos, mira. Oye, una cosa y yo dije, hay que inyectarle acachofa. Hay que inyectarle acachofa porque eso no puede estar así. Entonces usted no puede decir las intimidades de los clientes porque se van a poner malos. Pero a veces nosotras, jefa. Aquí, mira, mira, aquí han venido a inyectarse. Mira que ustedes también tienen que inyectarse por ahí. La boca. Ajá. Y por ahí, así como yo, bella. Claro. Tienen que ponerte bien así. Precioso. No, filtro de Instagram, no. Ay, viene un cliente, viene un cliente. Ay, bien. No puede ser. Ay, qué bello. Así es la cosa. Sí, no, eso era lo que yo estaba esperando. Ay, bien. Pero ayúdenlo a subir. A ver, a ver. Parecer a Seiki, ¿se? Ay, sí. A ver, bravo. A ver, bravo. Saludos. Hola. Ven aquí a ver si me dan un masajito. Ay, qué bueno, mire, este es el de Rosa Chicha Bueno, que soy yo. Rosa Chicha Bueno. Aquí están ellas, que están aquí para darle su masaje, lo que usted necesita. ¿Y son expertos en eso, bella? Sí, sí, sí. ¿Ustedes son expertos en eso? Profesionales. Profesionales son. Ay, pero esta mano está con nosotros. Sí, venga, chica, tráiganos la camilla. Y cuáles, cuáles, cuáles han venido, espérate, a ver si tienen aferir, dice. Ajá. Y cuáles han venido por aquí, a cericarse. A jalarse los cuerdos. A jalarse los cuerdos. Rafi Pérez. Mira, Rafi Pérez venía a jalarse los cuerdos. A que cogesse los cuerdos. ¿A qué? Que si Rafi Pérez venía aquí a jalarse los cuerdos. Ah, no, no. ¿A la hace masaje sí? Sí, Rafi Pérez, él quiere decir que Rafi Pérez es su hermano. Sí, él ha venido por aquí. Ay, yo he entendido otra cosa. Se lo entiende todo, ¿eh? Sí, él ha venido por aquí, Michael Miguel. Él ha venido también. Fautomata. Y Peñaguaba. Peñaguaba ha venido a recoger su cuerdito también. Y mucha gente importante. Y Fefita. Ah, no, Fefita es cliente exclusivo, ellas, ellas vienen... No recuerdo de Fefita, ya es una dona para nueve días. Fefita siempre viene aquí, se inyecta el boto. Usted necesita inyectarse un poquito por ahí. Pero venga, usted lo que vino fue para que le den un masaje. Sí, le vine a dar un masaje aquí porque me siento un poco mal. ¿Cuánto tiempo que no mueve el muñeco? ¡Uh! Yo no sabe nada. Sí, que vayan masajeando y haciendo todo. Lo que voy preparando es un aceite de almendor. Déjenme los pies a mí. Déjenme los pies a mí. Con cuidadito. Con cuidadito. Así como buscaba. Sí, boca arriba. Es que no me puedo poner ni boca arriba ni boca abajo. Es el lado. Es el lado, eh. Parezco una mercedora. Es el lado. 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 ¿Usted está seguro que no me ha cumplido? Otra cosa. No, pero imagínate ya cuando uno tiene cierta edad, ya la retenedora no aprieta mucho. No, no, pero ponga ese derecho. Es que no puedo. No, pero si puede. Es que no puedo. Relájese. 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 Y otra mano se lo aguantá. Yo creo que me caje. Ah, yo no creía eso. ¿Cómo se siente? Mejor. Tiene como un nudito aquí. Desamásalo. Mira a ver si tengo queso ahí en el coco. Bueno, no tengo queso ahí en el coco. Pues es lo que no se dice. Fue solo. La cabeza, Lini. La cabeza, Lini. La cabeza, Lini. Ah, ah. Ok, ok. Oye, ah, por favor. Compórtese. Se me acabó la cosquilla. Se me acabó la cosquilla. Ahí. какo están buscadas. Está tieso. ¿Cómo están buscadas? Vayaimos. Ay, chico, pollo. A, yo. A, yo. A, yo. A, yo. ¡Muevecitos! ¡Muevecitos de caseta! ¿Cuánto es? ¿Eficiencia o nada? ¿Cómo le va, señor? ¡Todo bien! ¡Toy de 15! ¿Me sientes bien? ¡Me siento bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! Tiene que sentirse bien porque el masaje fue completo. ¿Qué verdad? Son 10 mil pesos por el masaje. ¿Cuánto? 10 mil pesos. ¿10 mil qué es? ¿Peso? Y no me lo pueden mamar más barato. ¿Qué? ¿Es lo que me dices? Que me lo pueden dejar más barato. ¡Ah, no! No, no, no podemos porque a cada una de ellas le pago yo 500 pesos por día. ¡Dijamos! ¿Cómo ustedes lo van a dejar? ¿Y el masaje fue por parte? ¡Es verdad! Así es que páguenme. ¿Cómo ustedes lo van a dejar? Que a este pobre viejo... ¡Ay, perdón! ¡Ay, se le acabó el mano por donde no tenía que irse! ¡Ay, perdón! ¡Ay, se le sigue yendo! Que a este pobre viejo... ...cansado, sin trabajo... ...le dé lo único 10 mil pesos que tenga... ...que es para hacer una compra en su casa... ...para comprar mi hinchura. ¡A mí no me importa! ¡Para comprar mi comida! ¡Ah, eso no me importa! ¡A mí me importa de un metro, me dura! ¡No me importa! A usted nadie le puso una pistola... ...para que lo trajeran obligado aquí. Usted vino por el gusto suyo, pues... ...y se sintió muy bien... ...y a la vuelta marona... ...y tiró, tiró. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! Bueno, aquí... Por lo menos es más barato. ¿Qué? No me lo deja más barato. No, eso no se deja más barato ya. Ahora sí tenemos el día hecho, cuadrado, chica. Ahora vamos a esperar otro cliente... ...que ustedes lo agarren, le quiten las ropas... ...lo suban a esa camilla... ...y le den su masaje completo. ¡Ey, aquí estoy yo! ¡Que se jodan los de la casa, coño! ¡Están blancos, están blancos! Hay un reperpero, hay un reperpero... ...el barrio está encendido, llamen a los bomberos. No, no, no. Ya voy, mi amor. Antes de hacer el amor, quiero que dejemos claros algunas cositas. Lo importante es que los dos vamos hacia un mismo destino. Queremos estar juntos para toda la vida. ¡Ay, sí, mi amor, sí! Yo desde el que te vi dije, ¡ay, eh! Bueno, para que la relación sea duradera... ...es bueno poner los puntos sobre las ies. Bueno, sí. Que tú me digas lo que te gusta... ...y yo decirte lo que a mí me gusta. Bueno, sí, claro, sí, sí. Porque lo importante es que sea duradera... ...y si nos conocemos ya desde antes... ...yo sé que las cosas van a fluir con más fluidez. ¡Exacto! ¡No fluidez, Gustavo! ¡Exacto! Bueno, a ver, por ejemplo, si un día tú llegas en la noche... ...y me encuentras con un peinado partido en la derecha... ...eso quiere decir que quiero que me hagas el amor tranquilamente. Espera, espera, entonces... ...si te encuentro con un peinado... ...partido en la derecha... ...eso quiere decir que quiero que me hagas el amor tranquilamente. O sea, que esa noche no voy a poder partir. Partido a la derecha no va a partir. Suavemente, ya, muy clara. Va bien, va bien. Vamos bien, vamos bien. Si una noche tú llegas... ...y me encuentras con un peinado... ...partido en el medio... ...eso significa... ...que quiero hacer el amor con pasión y ternura. Pasión y ternura. Partido en el medio, pasión y ternura. Ahora, si una noche tú llegas... ...y me encuentras... ...casualidad de la vida a mí... ...con un peinado, con docecita... ...eso significa que no quiero hacer nada. Diablo, y a mí que me gusta riar como caballo con la trecha. Dale, dale. O sea, no, no, no. No. Bueno, pero ya. Ya, está bien, ya entendí, entendí tu punto. Ahora va el medio. Ok. Ahora va el medio para que la cosa esté clara. Claro. Mira, mi amor, si una noche yo llego... ...con una botella de cerveza en la mano... ...eso significa que quiero hacerte el amor... ...suavemente. Ok. Si otra noche yo llego... ...con doce cerveza en la mano... ...aunque la otra esté caliente... ...eso significa que te mua partiendo. ...eso significa... ...doce cerveza en la vida que te mua partiendo. Está bien. Ahora... ...si una noche yo llego con un wiki en la mano... ...me importa... ...como tú te peinabas, ojero. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra... ...y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita... ...heavy con todo lo power... ...y no tener límite para subirlo, compartirlo... ...hacerle su fotito... ...y hasta su bailecito con Flow. Ya tú sabes. Libera tus gigas. Activa tu combo con Flow en tu plan libre... ...y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos... ...con mayor cobertura y ahorro garantizado. Viva Libre. Mejor red. Mejores planes. Viva. Estamos de tu lado. La tecnología avanza cada día... ...y el Grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition... ...seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas... ...adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K... ...con una resolución de 7680 x 4320 píxeles... ...o 33 millones de píxeles. La más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas... ...tratando de llevar a cada rincón del país... ...entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro. Nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro la juventud se impone. ¡Qué es lo que hay! Reportajes Podrás conocer todo el país en... Identidades de los Pueblos Entrevistas ¡Hola chicos! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Qué bienvenida a qué lo que hay! ¡Mosar, la para de mi lado! ¡Qué lo que hay! Triste, chifatula, bienvenida a qué lo que hay. ¡Muchas gracias! Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Exclusivas La voz favorita, Joaquín Díaz Desde las 11 de la mañana, ¿Qué lo que hay? Por Telemicro Vengan por aquí, vengan por aquí, chicas. Vengan por aquí. De verdad, ustedes van a cumplir mis sueños. Por primera vez en mi vida voy a hacer el amor con dos mujeres de diferentes nacionalidades, Venezuela y Colombia. Y lo mejor de todo es que somos vírgenes, virgencitas. ¿Es verdad? Sí, mi amor, claro. Me voy a sentar porque me voy a dar un soponcio. ¿De verdad? ¿Son vírgenes? Somos puras y castas. No, pero yo no lo puedo creer porque eso hace que mi fantasía sea mejor. Hacer el amor con una colombiana, una venezolana, y son vírgenes. ¡Diablo! ¡Qué gozadera! No hemos visto ni un hombre, ni un hombre hemos visto. Mira, a mí me gustaría poner una musiquita porque no es bueno de que uno vení de una vez en cuerdas a hacer el amor, se ve feo, es que es un preámbulo. Vámonos con esta musiquita para bailar un chile. ¡Nos fuimos! ¡Eso, mami! ¡Venezuela! ¡Colombia! ¡Colombia, Colombia, Colombia! ¡Vámonos, Colombia! ¡Diablo, bolsote! ¡Ay, de gozadera, gozadera! ¡Dame cambiar la música! ¡Dame cambiar la música! ¡Vamos a poner otra cosa! ¡Algo más movido, algo más movido! ¡Otra, otra, otra! Y miren, que conste que no le agarré la etiqueta a ninguna de ustedes dos, ¿eh? Yo me la quité, yo me la quité por si acaso. Pues entonces, ¿qué tal opinas si hacemos el amor aquí mismo en el... Eh, ya va, mi amor. Tú dijiste que nos ibas a pagar 5 mil pesos a cada una. Por entregarnos, tú sabes. Bueno, en verdad, unas vírgenes como ustedes merecen dos cinco mil, ustedes merecen cinco mil quinientos. De verdad, ustedes se merecen eso y más. Claro que sí, aquí están los cuartos, pero primero hacemos el amor y después les pago. Tú también vas a cumplir nuestra fantasía y nuestros sueños, así como nosotros. ¡Ay, por favor! ¡Ay, sí, vengan aquí mismo, hombre! ¡Ay, sí, vengan! ¡Que soy de ustedes! ¡Denme amor, denme cariño! ¡Oh, Dios mío, esto sí es rico! ¡Mi hermano, mi hermano! ¡Ay! Manita, pero ven acá. Tú duras meses sin venir a esta casa y ahora que yo tengo a estas mujeres por primera vez en mi vida, voy a hacer el amor con una venezolana o colombiana. Tú vienes e interrumpir. Pero tú sí comes sopeado, mi hermano. Óyete, yo vine para acá. ¿Tú sabes por qué? Porque una vecina me dijo a mí que tú tenías todo grillo aquí. ¿Y, y, y? ¿Pero qué es lo que tú estás pensando, José Manuel? Pero dime. Cielo, ellas son vírgenes. ¿Virgen de dónde? Espérate, espérate. ¿Vonte ahí? ¿Vonte ahí? Eche un chimp allá. Repítamelo de nuevo. Mi amor, ellas dos son vírgenes. No. Si esas dos son vírgenes, entonces yo soy la madre Teresa de Carcuta. Oye, lo que te voy a decir. Esas son dos cochebombas, dos cohetes flotados. Consúmelo nuestro, consúmelo de aquí, lo de este país. Esas dos han acabado con su país. Y mira, esa, lo único que no pudo fue acabar fue con Maduro en Venezuela. Esa que está ahí. Y esta con la FARC. Oye. ¿Estuvo con la FARC? Oye, ella vivía ahí junto con la guerrilla de la FARC. No le crea, no le crea. Usted lo que dijo fue a desacreditar, no fue. Mira, está un cuero. Uy, que no le pongan pito. Que no le pongan pito. Ustedes no van a engañar a mi hermano. Después que ustedes se cansan de estar así. Entonces vienen aquí a privar que son cajitos. Ustedes se equivocaron. Ese que está ahí es mi hermano. Y ustedes no van a venir a acabar con él. Bueno, bueno, bueno. Ya, ya. Sí, está bien, sí. Ah, eso es lo que yo quiero que diga. Yo en Venezuela tengo un currículo muy fuerte, claro que sí. Y lo sigo teniendo. Y lo sigo teniendo. Pero en este país yo soy una santa. Ah. Bueno, bueno. En este país yo soy una santa. Tú nunca has tenido relaciones. Nunca he estado con un hombre aquí. Ni siquiera lo he visto desnudo. Ok. Bueno, yo también tengo que decir la verdad. Yo allá en Colombia también tengo mi prontuario largo. Largo. No, el prontuario. Pero no, no. Pero aquí nada, ni boca he besado. No he besado a nadie aquí. Nada, nada, nada. Ah, pues espérense. Oye, mi hermano. No le pongas asunto que son dos cohetes plotados. Son dos cohetes plotados allá afuera. Pero aquí en República Dominicana son vírgenes. Vámonos, ya, mi hermano. Yo no pago. Yo no pago. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ay, Dios mío. La covidianidad. La covidianidad. Los zapatos afuera. Espérate un momentico. Los dejes ahí afuera. Hay que echarle alcohol. Mi amor, ¿cómo tú estás, mi cielo? ¿Cómo va la vida? Bien. Ay, estoy explotado. Estoy explotado. ¿Pagaste la luz? Sí. ¿Pagaste el agua? No. ¿Pagaste en mitad de este crédito? No. ¿Hiciste la compra? No. ¿La desinfectaste? No. Diablo, pero tú nada más dices no y sí. No y sí. ¿Me hiciste la cena? No. Pero, ¿qué mujer de diacho es esta? Yo vengo de trabajar. Tú tienes que tenerme la cena lista. Yo lo pongo en este can. Tú tienes que haber hecho la compra. Debe haber hecho pagar la tarjeta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tú me tienes a mí cansada. Arte cansada y aburrida. Mandando y mandando y mandando. Ah, tú me estás aplaudiendo. Tú me estás haciendo así a mí. Eso es violencia. Eso es violencia doméstica. Óyeme una vaina. Óyeme una vaina. Me voy por donde mi mamá a cenar. Si tú no me preparas a cenar, mi mamá resuelve. Oh, ¿qué es lo que tú te crees? Que yo no tengo madre. Yo tengo madre que resuelve. Y voy a cenar por donde ella. Y mira, me voy. Y te dejo sola. Desgraciada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No me atiende. No me da lo mío. Nada más que le cocine, que le limpie, que le lave, pero... Adelante. Oh, muchacho. Pero eso se me había hasta olvidado ya. No, usted se le olvidó, pero nosotros somos colmados responsables y usted pidió un agua y eso nosotros le traemos. Usted pide un botellón de agua, ¿verdad? Aquí estamos. ¿Y el agua? Bueno, el botellón está aquí. El agua se la va a mostrar un chingo más tarde porque no hay. Pero estamos resolviendo. ¿Qué entiendes? Es para que usted vea que su pedido está pendiente. Porque si no venimos, usted va a decir, ah, pues yo le olvidó a la gente del colmado. ¿Tú entiendes? Sí, te entiendo. Sí, sí. Ven acá. Y tú eres nueva en el colmado. Yo no te había visto. Es medio... Bueno, en el colmado sí soy nuevo. En el colmado soy nuevo, porque imagínense. Wow, pero este delivery se ve mejor que mi marido. Se ve así, como una tiguerá. ¿Dónde era lo que le voy a provocar? Wow, esta señora cómo te quiere, mambo. Me va a contar un calor músico y subirlo a la calima. Bueno, bueno, ya que usted... ya que usted... Nosotros venimos ahorita y le traemos el agua. ¿Tú me puedes hacer un favorcito, mi amor? Digo, delivery. Si no, puede decirme, mi amor, cualquier cosa. Si se le hace difícil decirme, delivery, dígame, mi amor. Que yo la cojo por lo que se diga. ¿Qué se le ofrece? Usted me puede traer un guineo. Yo estámele a rodillo. Estámele a rodillo. No se arrodille. No se arrodille, porque usted hablando de guineo y arrodillándose. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Se entiende? Bueno, pero yo estoy para servirle. ¿Pero qué? ¿Para usted comérselo? Sí, eso es bueno. En los guineos siempre son buenos. Yo, después de comida siempre yo me meto un cafecito, una cosa. Usted después de comida se mete un guineo. ¿Un guineo? ¿Cualquiera de aquí tiene su barrio? Un guineo. Un cena, desayunos, sí. También, yo lo traigo. Ay, Dios mío. Este sí me va a dar lo mío. Ay, Dios. Llegó, llegó. Tengo que hacer dos pedidos a la vez. Ah, el que usted me pidió fue. ¿Y ese guineo ahí? Ah, el que tenía la mano ocupada, ¿verdad? Así, aquí está. Pero pélémelo. No puede. ¿Que se lo peleen? ¿Que me lo peleen? Eso quisiera yo, que usted me lo peleen a mí. Pero, mire, no. Pégale usted, porque un hombre con un guineo en la mano se ve muy feo. A usted sí le luce. Bueno. Ese guineo me acordó a Cosmo. Me acordó una vaina, ese guineo. No, no, doña, escúseme, yo voy a seguir con mi trabajo ya, disculpe el atrevimiento mío, voy a seguir mi colmado en lo mío. Dios te sabe, nos vemos luego. Termine de meterse el guineo, doña, porque qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Usted me está poniendo nervioso. Usted me va a comer igual que el guineo, mire. O sea, es eso. Or, o, 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 ¡Suscríbete al canal! Dios santo, ¿a dónde venden pastillas de vitamina por aquí? ¡Ay, Dios mío! Ya tú sabes, mi amor, nos vemos. Ya yo no soy delinja, yo soy tu amor. ¿Qué pasó? ¿Está pasando? ¿Y tú no sabes que un delivery se metió a uno de los apartamentos del edificio? Y los seguridades vieron por cámara que él estaba metiendo manos con una de las inquilinas. Entonces lo agarran y ahí están dándole golpes. Es que hay demasiados varios flojos en este edificio. Pero mira, voy a coger ahora a ver la cámara cuál fue la mujer que estaba pegando el cuerno. ¡Ay! ¡Déjame ir por el de mi mamá antes de que vea! ¡Sí! ¡Ay, me perveros, parte el sentido, llamen a los bomberos! Y tanto que se tarda el profesucho ese. Pues yo quiero que él me explique a mí por qué él te quemó. Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo quiero saber si él tiene algo en contra de ti. Yo creo que sí. Sí, eso siempre pasa. Además, yo llené todas mis respuestas en el examen bien. Todas, hermanas. Sí, mi amor, yo sé, yo sé, yo lo vi. Yo sé. ¡Ay, ya llegó! Saludos. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Saludos, profesor. Hola, Steven. ¿Cómo te sientes? Hola. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Necesito que me explique por qué si mi hermano llenó todas sus respuestas bien de su examen. ¿Usted lo quema? Eso tiene una explicación. Por favor. Mire, lo que pasa es que en el curso que él está, hay una jovencita que es nuestra mejor estudiante. Del colegio es la mejor estudiante que se sienta justo al lado de él. La jovencita respondió todas las preguntas perfectamente, al igual que él. Perfecto. Pero, en la pregunta número ocho, la jovencita escribió, esta no me lo sé. Y en la número ocho, él escribió, ni yo tampoco. ¿Está quemado? ¿Está quemado? ¿Está quemado? Hay un repertero, hay un repertero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Este vino tinto blanco está muy bonito. Ay, mi amor, qué lindo. Sí, muy rico, ¿verdad? Mi amor, qué rico con nuestro primer encuentro sea acá en este restaurante. Mira, este, sí, imagina, muy bonito y restaurante. Sí, hermoso, ¿verdad que sí? Yo nunca había visitado un lugar así, tan especial, sabe que uno sale de los colmadones, de los barrios, ¿verdad? Y gracias a Dios, mire, salió un día a una discoteca ahí en Hernán, que te conocí. Ay, mi amor, qué lindo. Pero, nada, este, si vas a comer algo. Sí, 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 tengo mucha hambre, mi amor, sí. Hermoso. Buenas noches, bienvenido aquí a Ritoland, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, no estoy, pero será breve. Sí, será breve, sí, pero bienvenido. Sí, este, yo quiero ordenar un pulpo a la brasa. Un pulpo a la brasa. Sí, langostino. Langostino. Sí, este, este, mi amor, ¿verdad? Sí, este, un churrasco. Un churrasco. Termino medio. Termino, ah, sí, iba a preguntar así. Este, déjame ver qué más. Yo vengo acá, que me gustó. Mi amor, pero pégate, mi amor. Siga pidiendo, de aquí cabe más el agua. Ay, de postre quiero un tres leches, por favor. ¿Tres leches? Sí, claro. Un bodo, ¿le puedo beber una? Ah, sí. Sí, claro. Ah, sí, claro. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Un postre que me encantó, mi amor. No se la voy saliendo de aquí. Este, déjame ver cómo. Yo voy a traer un cartálogo. Un cheesecake también, por favor. Oh, cheesecake. Sí, 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 claro. ¿Y el postre ahora? ¿Qué quiere de postre? Le he pedido dosis. ¿Y el plato fuerte? ¿Qué va a querer? Eh, ya vamos. No, no, yo creo que ya, ya ahí está bien. Pero yo. Sí, mi amor, pero, ok, está bien. Y para mi mamá, mi amor, ¿qué pido? Pila la cuenta para que pague toda esa vaina, zarosa. ¡No, ey, ey! Chicas, pasen por aquí, por favor. Ay, Dios mío, este es tu canto. Bueno, esta es mi pensión. Ay, qué espectacular. Ay, mira las lámparas apoteósicas. Sí, sí, la dueña de esto pone esas lámparas. Yo le expliqué, ¿no, verdad? Que yo vengo del campo, me mudé aquí. Ya tengo fecha para casarme. Y bueno, yo he tenido poca experiencia en la cama. ¿Ustedes saben? Ay, es que con eso no hay problema. Así es que me gusta un hombre constante, que resuelva, que sea preciso, que no sea baboso, como hay en las redes de estos hombres. Bueno, exacto. A mí me gusta ser auténtico y decir la verdad. Yo no tengo mucha experiencia en la cama. Yo le enseño, yo le enseño. Ay, que tú estás enseñando ya, aunque no te des cuenta. Que lo prometo tanto, sino que cumpla. Tú eres cumplidor. Yo trato de cumplir, de verdad, yo soy cumplidor y me gusta decir la verdad. Eso es así. Ahora, yo lo que quiero es que le voy a dar mil pesos a cada una. Ustedes me enseñan todos los trucos que puedan aquí en la cama, para que hagamos el amor. No sé, cálgame. Ay, Dios mío. Sí. ¿Es verdad? Sí. Me voy a poner rojo. Cálgame, cálgame. Vamos a ver. Dale. No, pero de frente. De frente, dale. Un, dos, tres. Trampo del de Dios. Riqui, tiqui, 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 tiqui. Está frío. Ay, háganme suyo, ese de ustedes. Qué rico. Bonita baja. Rico. Fuera la que está abajo. Llegaron. Pero María Santísima, pero ¿y esta barbaridad? Señor José, yo lo hacía usted un hombre decente. Mira, con tres mujeres aquí. Yo no podía concentrarme para dormir. Y mira, yo creía que era pirando televisión que usted estaba. Y mira, con tres mujeres. Sinvergüenza en una sola cama. Señorita Ifigenia, disculpe, Medoña. Lo que pasa es que yo le alquilé esta pensión, pero yo no sabía que yo no podía traer mujeres a mi pensión. Oígaseme claro. Usted me dijo a mí que usted no tenía dónde estar. Que usted necesitaba que le alquilara una habitación. Yo le dije, mire, yo no tengo marido. Yo vivo sola ahí atrás en mi casa. Tiene dos habitaciones. Le voy a alquilar una porque usted me dijo a mí que venía del campo. No tenía familia aquí en la capital. Pero yo no le alquile a usted para que usted venga a coger gusto en esa cama. No, 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 no. Venga, 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 venga. Si usted alquiló esta habitación ahí, no es problema de usted a las mujeres que él mete aquí. Exacto. Mire, no, no, mire. Mire, oiga, oiga, oiga hacer algo, buena ratrera. Ratrera. Que una mujer que se respete no se mete en una cama con dos grillos más y un solo hombre. Nosotros no somos ninguna ratrera. No, ustedes son santas de la de San Andrés. Se acuestan con uno y amanecen con diez. Usted me alquile aquí. Que yo no le alquile a usted habitación. Sí, se va. Con loco aquí. Y yo con cuero. Doña, pero... Se me va. ¿Va la próxima vez? Vamos de partida a cabaña. Vaya, pues ya, sí, para que en cabaña es mejor. Usted no sabe lo que yo te voy a hacer para yo comprar esta casita. Para que usted venga, mire, usted no sabe. Metiendo mujeres aquí con usted. Doña, pero usted... Cuando viene a ver por la burrundanga que esos tres grillos le pasaron. Usted debió déjame una aunque sea. Porque es que, mire, en serio, usted sabe, yo vengo del campo. Yo soy un hombre con poca experiencia en el amor. Entonces, yo me voy a casar. Y ellas me iban a enseñar los trucos en la cama para yo satisfacer a mi esposa. Eso fue. Era casi una sex education que íbamos a hacer aquí. Sí, pero es que estas mujeres estaban como muy rabiosas. Y ese trío, ¿eh? Imagínate tú, ¿quién iba a tocarle la maraca en una de estas tres? Y yo ahí sola, así. Ay, no me... Ay, no me pegué. Ay, no me pegué. Ay, qué bueno es usted. Pero, doña, usted me está sobando mucho. Cuidado si usted quiere enseñarme los trucos aquí en esta cama. Mira, buen freco. A mí me pesa demasiado los ruedos de esta falda. Atrevio. Aquí no, pero en la mía sí. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita. Heavy con todo lo power. Y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con Flow. Ya tú sabes. Libera tus gigas. Activa tu combo con Flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado. Viva libre. Mejor red. Mejores planes. Viva. Estamos de tu lado. La tecnología avanza cada día y el grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles. La más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. De mi lado. De lo que hay. Triste. Chifat, tú le bienvenidas. De lo que hay. Muchas gracias. Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien, en algún momento, nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos pegue, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz, en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Exclusivas. La voz favorita, Joaquín Díaz. Desde las 11 de la mañana, ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro. Para reír, no necesitas. Como seguimos con la clase que le estoy dando, una aquí y otra allá, y llega a los cuartos. ¡Eso es dinero! Tío Chocho. Tienes sobrino, ¿qué falta? Uy, llegó la sobrina mía. Ay, qué bella. ¿Y cómo es que yo me llamo? Tío Chocho. Ay, ustedes no sirven ni yo tampoco. Tío Chocho, es un ejercicio que ayuda. Eso es, eso es, eso es para una cocción que se llama que aprieta. Exacto. Tío, aprieta, aprieta. Ustedes hacen ejercicio, Tío Chocho. Eso es para que a Jorge, eso es para que a Jorge todo lo que entre. Tío Chocho te trabajas aquí. Ay, Tío Chocho, ya me encantó. Así mismo es, porque ella es como los teléfonos modernos, ella tiene dos entradas. Y a mí me encanta eso. ¿Y cómo es que yo me llamo? Tío Chocho. Ay, ella no sirve ni yo tampoco. Ay, qué sucio, sabe el vientre de mi hermana. Ay, me voy, Tío Chocho. ¿Tera? Sí. Claro, no, no, no. Tengo que hacer mucho ejercicio, Tío Chocho. Ay, yo también me voy, tío. Ay, qué rico. Esto es lo que yo llamo una sobrina, una sobrina elegante, me llevo la que yo quiero. Tío, eso es lo que yo quiero. Ay, ahí viene mi sobrina más bella. Tío Chocho. ¿Cómo es que yo me llamo? Tío Chocho. Ay, Dios mío, qué bella, dígame, ¿qué necesita la sobrina? ¿Qué quiere la sobrina? Mi novio me llamó. Ay, tu novio se llamó, ¿y qué quiere decir, angelito caído del cielo? Quiere darme lo mío. Quiere darle lo de ella. Ay, tío Chocho, pero... Ay, quiere partirse en ocho. Sí, pero él me quiere llevar a un hotel. ¿Qué te...? Pero vaya y comprájalo. Vaya al hotel y comprájalo a este noviecito precioso tuyo. No, tío Chocho. ¿Y por qué usted no quiere comprar celo? Quiero experimentar en otras partes. ¿En dónde quiere hacerlo? Me gustaría aquí, tío Chocho. Ay, me quieren ensuciar los muebles. ¡Sí! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué precioso! No exactamente los muebles, tío Chocho. ¿Y dónde es que quiere hacerlo? En tu cama, tío Chocho. Ay, me quieren sembrar la sábana de muchachito. ¡Dios! Ay, me viene a la cama llena de caballito. Bueno, por cierto, soy tu deseo que así sea. Gracias, tío Chocho. Ay, qué bello mi sobrino, qué bello. Ay, mi sobrino. Buenas, ¿cómo estábamos? ¿Cómo está usted mi papá? Te lo presento, tío Chocho. ¿Qué es? Mi novio. ¡Ay, qué bello! ¿Cómo está usted mi papá? Oye, 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 ay, pero, pero, ay, pero son niños muy elegantes. Ay, pero, pero, esa cosa parece que me han dado a hacer. ¿Qué parece, chico? Ay, pero, este niño está muy bello. ¿Y qué usted le piensas de a mi tordina? Yo le voy a dar hasta en la madre. Ay, qué bello. Ay, así es como se habla. Bueno, pues nada, yo, y usted, usted, usted tiene cuarto para pagarle. ¿Cómo así? Hay que pagarle, es un cuero caro. ¿Cómo es lo que usted dijo? Que lo bueno es caro. Ah, ¿Usted tiene dinero para pagarle? Claro que sí, lo que sea. ¿Cuánto es? Pues vaya, y dos para den ocho, y mándeme un pedazo. Ay, qué bello. Ay, qué sucio, está el vientre de mi hermana. Increíble. Ay, Dios, chocho. Ah, pero es un gallo. El diablo. Dios, chocho. ¿Qué le pasó a mí? 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 Me lo hizo, y se fue por la ventana. ¿Se fue por la ventana? ¿Y no te pagó? No me pagó, tío, chocho. Ay, no se preocupe, que yo le pago. ¿Cómo? Con la cartera que le saqué, ese pariguayo. Yo te lo pasé, yo te lo pasé, yo te lo pasé. Yo te lo pasé. Yo te sacé la cartera cuando lo abrazé. Atención, que salmó el ruidero. Hay un repertero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Yo siento pena molestarlo, pero es que siento la necesidad de venir a decirle que... Tranquila, tranquila. Por favor, yo necesito... Yo tengo que escucharla, dígame qué le dice. Que usted me ayude y me dé un aumento de sueldo. Usted sabe que yo tengo ya un tiempo trabajando aquí, y de verdad, el dinero nada más se me va en pasaje. Yo gasto dos carros para venir para acá, y a veces tengo que pagar un pasaje extra porque usted sabe que con el tema del coronavirus no quiero cercanía con los pasajeros. Imagínese usted, son dos carros, son ocho vehículos que tengo, o sea, pasajes que tengo que tomar entre ida y vuelta, entonces yo gasto mucho dinero y yo necesito que usted me ayude y me den un aumentico porque de hecho en la fonda debo un dinero también de la comida que la cojo fiaja. O sea, yo lo que gano aquí nada más me da para pasaje. ¿Usted cree que usted puede ayudarme con un aumentico? Ok, usted es Francisca de Chan, ¿es así? Sí, sí. Mire, yo voy a estudiar detenidamente su solicitud de aumento de sueldo. Se lo agradezco. Ahora eso le va a dar tiempo para que usted vaya buscando otro trabajo. el barrio te ha encendido, llamen a los pomperos. El barrio te ha encendido, llamen a los pomperos. No estoy de acuerdo, no quiero ir. Mi amor, tú estás en edad ya de hacerte tu estamen de la próstata. Tienes que llevarte de mí, mi amor. Es que eso debe doler mucho. Yo no estoy de acuerdo con ese asunto. A mí que no me jurunguen por ahí. Mi amor, ¿pero es por tu salud? Yo es que no, no tú tienes salud. Yo me siento en salud, no tengo que hacerme eso. Ay, Dios mío, qué necio eres, mi amor. Pero es que yo me entiendo. Yo no voy a ir, no voy a ir, porque de verdad que le tengo miedo. Adelante. Perdón. Ay, compadre, ¿cómo está? Interrumpo, veo la iluminación un poco tenue. No, no, venga, 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 que necesito hablar con usted. Sí. Sí. ¿Cómo está, comadre? Bien, compadre, compadre, por favor, ayúdenla, porque no se preocupe. Ya escuché todo, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. Un besito. Vaya, siga bailando que lo está haciendo bien, comadre. Adiós, mi amor. Hola, amorita. Comadre, esta luz, no interrumpí nada, ¿no? No, 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 estábamos hablando del examen de la próstata. Loí, 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 no pude evitar eso, me voy a sentar. Usted estaba, usted estaba escuchando. Estuve escuchando porque como usted me ha dicho que esta es mi casa, hoy no me animé a tocar, sino que cuando iba entrando escuché y yo creo que la comadre tiene razón. Oye, nuestra amistad es tan intrínseca que usted tiene llave en esta casa. Usted no tiene ni que tocar. Yo no voy a tocar más, pero me preocupa también lo que le está diciendo la comadre. Yo creo que es momento que usted tome en su mano la salud y haga como Newton. ¿Qué hizo Newton? Se está haciendo el examen de la próstata dos veces al año. ¿Es verdad? Sí, señor. Sí. Él agarra y hace su examen de la próstata en todos los muchachos. Y mira que él se ve muy hombre, Dos veces al año. Bueno, pero precisamente, claro, porque como son tipos tan activos, lo que saque la próstata se inflama, compadre. Compadre, es que yo le tengo miedo a eso, le tengo miedo al doctor, a sus manos. Por Dios, compadre, eso es normal, eso no es nada, eso es cuidarse uno mismo. ¿Y desde cuándo usted se ha hecho la prueba de la próstata? Yo, desde los 20 años. ¿Qué? Compadre, pues usted tiene muchos años haciéndose. Sí, porque yo me cuido mucho, es que mi papá murió de eso, compadre. Yo voy, a veces cuando estoy muy activo, dos y tres veces al año. ¡Yachi, compadre! Compadre, mire, párese un momentico, a ver, fíjese, usted se tiene que cuidar, porque nosotros ya, yo tengo 46, ¿qué edad tiene usted? 48. 48, ¿y nunca se lo ha hecho? Nunca. No, compadre, es momento de hacerse el examen de la próstata. Ay, compadre, que eso de que duele. No, 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 al principio, molesta un poco. Ok. Pero no duele. De doler, no duele, hay cosas que duelen más, compadre. Sí, me imagino. Pero no, no, no se preocupe, mire, yo le voy a decir algo, este, mi doctor, Miguel, se llama, Miguel, Miguel, él usaba siempre este dedo, este dedo, este, tuvo un accidente, y después, bueno, este, tuvo que utilizar otro, cambia el asunto, pero, al final, sabe que le ponen lubricante a uno, compadre, y entonces, mire, póngase aquí. Pero, compadre, pero, ¿cuáles son las posiciones? No, 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 usted se tiene que relajar, usted se pone así, se inclina un poco, un poquito hacia adelante, Así, hacia adelante. Ahí viene el doctor, pero yo soy su compadre, entonces yo voy a agarrar y le voy a decir. Pérese, compadre, pérese, compadre, pérese, compadre, pérese, compadre, es que, pero, pero, ¿cómo es posible que un hombre le va a jurungar uno por ahí? Yo le tengo miedo. Compadre, no es un hombre, es un doctor, es la ciencia embestida con una bata blanca que le va a decir, recuéstese, usted hace así, compadre, así, como si fuera un gatito, ¿no? O un perro, ¿qué le gusta más? Un gatico. Un gatico. Sí. ¿Eso es lo que usted hace? Mi amor. Compadre, pero pérese, está bien, yo vengo, voy donde, ¿sí? ¿Usted podría acompañarme? Pero yo voy a estar con usted. Ajá, ajá, sí. Y el doctor seguro agarra y agarra un, sí, sí, una cosa que va a ser menos molesto, entonces lo pone así como un gatito y ahí le dice, relájese, respire, y ahí voy a estar yo con usted y le voy a decir, ahí viene el doctor. Y ahí hace, y mire, no, 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 no. ¿Por qué no? Y si después nos gusta. Ay, Dios mío. Hay un repertero, hay un repertero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Que lo buenas. Saludo, buenas tardes, doctor. Saludo. Disculpenme. Doctor. Sí, dígame. ¿Cuánto cuesta una consulta con usted? Bueno, mire, si usted viene al consultorio, son dos mil pesos. Ahora, si yo voy a su casa, son cuatro mil. ¿Y si nos encontramos a mitad de camino? Hay un repertero, hay un repertero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. ¿Cómo va a llegar mi papi? Oh, Dios. Está lindo mi goidito. Parece, parece un pollito. Mar, voy. Mi amor. Cielo mío. Pero qué chulo el apartamento que tú tienes. ¿Qué tal? Te saqué de esa pensión de María Auxiliadora. No, 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 no. Andame como vestidito, igual, eso es la química. Yo te dije que te pongo a ver negro. Pero tú estás hermosa, de verdad. Ay, cosa bella, mi amor. Te dejamos todo regadito para empezar, le damos un besito y que me dé cariñito y que me dé cosita. Déjame poner una musiquita para que te pongas chulo. Acecha. Aquí hay Bluetooth, ¿no es verdad? Me conecta la musiquita. Oye, Dios mío, eso es Ricardo Montaner. ¿No te gusta? No. Déjame cambiarla, está bien, déjame cambiarla. Vamos a poner, mejor que pongas algo, vamos a pongarte algo de otro Montaner, de Camilo. Puede ser Camilo, ¿no es verdad? Camí, Camilo. Vamos a ponerte esta de Camilo que es muy buena. A ver, a ver. Porque él está pegado con este tema. Entonces tú vas a ver. Tengo y tiene ya dos poderes. Siri, Siri, tú estás, estás funcionando mal. No era mi Camilo. Es Camilo. Es Camilo. Ay, tú hablas de Camilo, del marido de Baluna. Esa misma, pero Dios mío, ay Dios. Dame un momentito de amor, lo que tú te hicieras. Vamos a hacer el amor. Vamos a hacer el amor como Dios lo manda. Fuego a la lata. Candela, candela, mi amor, Dios mío, que mujer que está buena. Dios. Espérate. Vamos a esto, vamos a hacer el amor. ¿Lo hacemos aquí mismo? Sí, ¿Aquí mismo? Claro. ¿Segura? Ok, pues yo estoy en eso. Espérate un momentico, ven, mami, desabotóname ahí. Ponme en esto, ponme en esto. Uy, 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 uy. ¿Quién es? Tú estás ahí, camina. Esa es mujer mía, esa es mujer mía. Camina. Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Dios mío, no le diga que estoy aquí. No lo puedo creer, ¿de verdad que no? ¿Dónde está él? Sácalo donde tú no entrate, camina. ¿Y ese mandario? Vamos, camina, ¿dónde está él? ¿Pero dónde está quién? Mi marido. ¿Tu marido? Sí, mi marido. ¿Y qué va a hacer tu marido aquí conmigo? No, yo quiero saber qué va a hacer aquí contigo. Nada, él no está aquí. No, yo quiero saber dónde está él. Camina. ¿Cómo tú vas a pensar que una mujer como yo, buena, amiga tuya, va a andar con un marido ajeno? Dígue, dígue, tú vas a pensar que yo estaba en esta cama, en este sofá con él así, abrazándome y besándome. ¿Cómo tú vas a pensar eso? No, realmente quisiera estar equivocada. No, tú te equivocada. Quisiera estar equivocada. Tú te equivocada. Porque a mí me dijeron allá afuera, yo quiero imaginarme que eso es mentira. pero, pero, ¿qué un Mercedes? Sí. Un Mercedes. Ah, bueno. Ahora, ¿tú sabes qué yo voy a hacer? Manita, tú sabes, yo soy media tóxica. Mira cómo yo ando hasta como un palo, mira, para dar... Ajá. Pero tú sabes algo, perdóname, manita. Perdóname, yo, qué sé yo, dame un consejo o algo, porque es que ese hombre es tan desgraciado, pero es que yo no te puedo aconsejar, pero, ¿y qué te voy a aconsejar? Ese hombre no está aquí. ¿Tú sabes qué yo voy a hacer ahora mismo? ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a bajar y de ese carro negro yo le voy a romper todos los cristales. Ahora mismo. Pero el Mercedes, tú lo vas a romper. Ajá, sí. Párate, rompe la cabeza a él, porque el Mercedes lo regaló a mí. Sí, mi hermano. Ay, no, 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 esas mujeres yo me desespero. Cada quien elija una que empezó el reperfero. Hay un reperfero, hay un reperfero, el barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperfero, hay un reperfero, mujeres tan candentes, no hay quien le pa' que se fuego. Hay un reperfero, hay un reperfero, el barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperfero, hay un reperfero, mujeres tan candentes, no hay quien le pa' que se fuego. Mujeres tan calientes como un trago de tequila Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El reperpero aquí comienza calentura por fila Así que lo bueno ya empieza Acomoda tu sillón, acomoda, te relaja tu cabeza Aquí se juntan par de nenas Aquí vas a reír y a gozar Pa' que olvides de tus penas Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero Atención que se armó el videro Para reír no necesitas pero Con esas mujeres yo me desespero Cada quien elija una que empezó el reperpero Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego Mujeres tan calientes como un trago de tequila Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El reperpero aquí comienza calentura por filas Así que lo bueno ya empieza Acomoda tu sillón, acomoda, te relaja tu cabeza Aquí se juntan un par de nenas Aquí vas a reír y a gozar Pa' que olvides de tus penas Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego Hay un reperpero, hay un reperpero Ay, Dios mío, con buena vida Ay, mira con buena vida Antes cuando un hijo de uno se portaba mal Uno le daba una pena Ahora los tiempos han cambiado Ahora uno se la bebe Mira como todo Gracias, Junior Fashion Dejame llamar a la casa vecita ahí Pa' que me manden un par de muchachonas Aló Sí, la casa más La casa azul Este es yo viejo Ajá, miren, miren Quiero que me manden los muchachonas Para acá ¿Cómo? Yo quiero Porque yo estoy de cumple Oye, ¿cómo no se va? ¿Cuántas? ¿Tres? Cuántas Coyo, pero más mejor Oye, yo se fijo allá No, no, no hay problema No hay problema Estoy de cumple Ay, cojo Ay, déjame que Chingame, chingame, chingame Chingame, chingame Chingame, chingame ¡Pero feliz! ¡Ay, la niña de mamá! Ay, la niña de mamá Espérate que no alcanzo Abájate entonces para besarte Fíjate, coño Esa barbita, esa barbita me encanta Ay, sí, ay, gracias Esto es fácil y sencillo Nosotras Somos su regalo de cumpleaños Y pues tenemos una misión Yo vine porque yo quiero que usted Me parta esta piñata Conmigo Ay, coño Usted me va a partir esta piñata No importa, no importa Yo tengo con qué Y yo vine porque te traje el bizcocho Y quiero que me lo pague Ay, yo te parto el bizcocho El bizcochón Y yo te traje esos globos Ay, los globos Ay, se suben Y se va Ay, Dios A stayed con una música Ay, ¿por qué no me traje? No, o una música Vamos a hacer重 breve Lo malFS Pero usted es seguro que usted puede con nosotras Por su lado Y la música No importa, muchachos Estos grabados por lado y lado. ¡Qué fuerte! ¡Ay, diablo! ¿Cómo la zapatanda? ¡No, bien, bien! ¡Ay, diablo! ¡Quítate, se vayas quitando la ropa! ¡Huefito con la ropa! ¡Díganle un momento, un momento, un momento! ¡Ah, por favor! ¡Es todo por parte! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Díganle a esas nalgas y ustedes que se pongan de acuerdo! ¡O es que sí, o es que no! ¡Es que me están diciendo que no! ¡Ja, ja, sí, es verdad! ¡Vamos! ¿Y tú tienes razón? ¡Sí? ¡Que sí, ahí! ¡Plo, plo, plo, plo! ¡Pero, pero ya va! ¡Espérate, espérate! ¿Usted está seguro que puede con nosotros tres por su edad? ¡No le vaya a pasar algo, un paro! ¡A usted! ¡Oye! ¡No le vaya a dar un paro! ¡Adelante! ¡Ah, no! ¡No le vaya a dar un paro por ahí! ¡Tú quieres que yo te sople los globos! ¡Sí! ¡A ti que te come ricocho! ¡Que le parta el bizcocho! ¡Y a ti que te parta la piñata! ¡Todas las piñatas! ¡Usted puede con las tres! ¡O como le dicen, lleno! ¡¿Cómo? ¡Leña! ¡Ah, va! ¡Leña! ¡Vamos! ¡Toma, reña! ¡Muéstrese que nosotros nos lo ponemos arriba! ¡Tú arriba y yo abajo! ¡Tú arriba y tú abajo! ¡Ay! ¡Pero viene! ¡Ahí voy! ¡Dios mío! ¡Pero viejito! ¿Y usted qué se tomó? ¡Ay! ¡Morriendo! ¡Con mis 22 años, nunca nadie lo había hecho así! ¡Me duele todo! ¡No puedo caminar! ¡Para que sepa que yo nada más no soy diente! ¡No, Connie! ¡De verdad me la partió! ¡Y yo que la dudaba! ¿Qué tú crees que yo soy compadre, Connie? ¡Vengo ahora! ¡Voy así, hombre! ¡Me traigan un vasito de agua, por favor! ¡Empújame que no puedo! ¡Ay, me empujo! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, me cayó la boca este bendito viejo! ¡No, pensadlo, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al otro! ¡Vamos al otro! ¡No, no, no! ¡Vamos al otro! ¡Ya va! ¡Vamos a organizarnos! ¡Sí! ¡Vamos a organizarnos! ¡Usted a mí ya me partió la piñata! ¡Y a mí ya me partió el bizcocho! ¡Y a mí ya me sopló los globos! ¡Y a mí que me va a pagar la barriga! ¡Ay, no! 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 ¡Y la brosa que no ha llegado! ¡Está tarde, oye! ¡Dóctor canta! ¿Vamos para la playa? ¿Sí o no? ¡Ay, sí! ¡Saludos, chicas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Necesito que se afeiten! ¡Arreglen el terreno! ¡Porque la serie del Caribe! ¡Es aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, la cosa se está poniendo buena desde hoy! ¡Desde hoy ya llegaron los peloteros! ¡Llegaron los venezolanos, poñazos! ¡Señores, ya ustedes saben, eso es así! ¡Tenemos que ir para el Estadio Quisqueya! ¡Porque de verdad es que vamos a ver cuál es el truco! ¡Porque yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota! ¡Yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota! ¡Cuando te dejan los atacar, todo el mundo se alborota! ¡No, que hay otra, hay otra! ¡Tienen que hacer el putimetro incendio para cuando estos tigres vengan! ¡Tienen que ponerse en el lado de RD! ¡No! ¡Para cuando estén como que no! ¡Venezuela! ¡Se va de ahí! ¡No! ¡No! ¡Venezuela! ¡Nosotros tenemos que ir para allá y cuando esté jugando nuestro equipo al equipo contrario, ¡háganle así! ¡Uy! 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 Y hagan swing en blanco, mi amor! ¡Así es que vamos a final! ¡Uy! ¡Uy! Oigan chicas, cuando estén bateando al equipo contrario, ustedes tienen que concentrarlo, porque eso, 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 eso viene para acá. Eso es de los gigantes, ellos son mejerecidos, y es el país, no vengan y digan que ustedes aquí canta mucho, no pueden ser. No hacen nada, Dominicana. Ahora Dominicana, no importa, no importa. Ustedes hacen así, cuando ellos hagan así, ustedes se le ponen en el punto. Y cuando él vaya así, ustedes le hacen así. ¡Uy! 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 Para que yo vea, ¿qué es lo que tú dices? Los venezolanos son más bonitos. Son más bonitos, pero estamos saliendo con unos pedos de aquí que quizá me salieron la pelota. Vamos, ¿y por qué tú te ríes de burla de ella? Dime. ¿Este? Vamos al final. Sí, ajá, ay, sí, ajá, ay, sí, ajá, sí, ajá, ajá. ¿Tú crees que así va a venir un pelotero de eso? Con esa no le van a dar... ¡Ey, quítese la vaina de ahí, el libreto, que a Bolivita no se le puede perder respeto, es solo azar. Afinar. Bueno, yo sí necesito afinar bien para ver si me vuelvo de embosser y me consigo un EMA. Tiene que ser chivirica. Papi, ven para Japón. ¡Vamos! ¡Vamos! La que dice que los hombres de aquí son feos, pero está gozando por su parte, que ya está aquí recibiendo. Entonces son feos. ¡Atención, hombre dominicano! Cuando vean a esa señorita por ahí, salganle corriendo. ¿Oyó? ¡Vamos! ¡Carlos, tírame la pista! ¿Qué? Afinar, afinar. Yo quiero un pelotero, que tenga dinero, me lleve de shopping, pon en un entero entero. ¡Ay, ay, pelotero entero! ¡Chopi! Ay, chicas, si es que me gusta verla, porque la papa está caliente y el baño está encendido. A la cuenta de tres, cuando yo me pase la varita por Dumb Town, ¡iniciamos! ¡Un, dos, tres! ¡Uy! Se armó el beperferro, que dolor, que dolor que sea. Se armó el beperferro, ni nadie está brisa, lo que pasó, lo que besa, ahora lo sabrán. A muchos cantan turbanos, ¡qué dolor, que dolor que sea! A muchos cantan turbanos, y especial los de José. Canta pobrio, barrión pobres, tirando mucho dinero, ¡Dale, Carlos! ¡Dale, Carlos! Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' al centro, pa' adentro, pa' bajo, pa' bajo, pa' al centro, pa' adentro, pa' bajo, pa' al centro. Ay, eso es casi una adivinanza. Por un pelito así se la adivinó. Porque fue un morenito que pasó cerca de mí y que me dejó así. La reverencia, porque Lorenzo Valle es el más duro por florista que hay en nuestro país. Y en la bolita del mundo dice que al público no se le falta el respeto. Me bajo con la derecha, me bajo con la izquierda, me volteo, como dice el chino de Paco, ahí se va todo. Ay, ¿quién me puede decir? La última estrofa. Oigan, ahora dije tirando dinero. ¡Eso es falso! ¿Tiene verdad? ¿En serio? ¡Eso es falso! Pero ellos tiran dinero, ¿eh? Claro, en todos los videos. Ay, pero que ustedes son como locas que le ponen asunto a esos buquejarros. Esos cuantos que ellos tiran. Eso es falso, eso es de mentira, pa' estar llamando la atención. Son falsos. Fotocopias a uno le hacen fil de fotocopias. Y regozo uno a salir corriendo y romperse a ti un diente o la columna buscando un trapo de dinero. Esos falsos. Pero voy a decir una cosa. Yo cuando venía subiendo telemicro en frente del parque estaba Chimbala grabando un video y están lanzando fundas y fundas de dinero. ¿De verdad? Sí. Estos cuantos son falsos. ¿Hay ustedes que creen en Garcita volando? No, no, no. ¿Ustedes creen que sean falsos? Eso es falso, eso es mentira. ¿Y de qué cantidad eran los cuantos? ¿Eran de dos mil? ¿De dos mil petitos? ¿De cuánto? ¿De dos mil? ¿De dos mil? ¡De dos mil petitos! Ay, Dios mío. Saludos. ¿Cómo estamos? Bueno. Deme un traguito, por favor. Me le da uno al caballero. ¿Pero qué? Sí, me le da otro agua a él. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Dame un trago a él. Un trago para el caballero. Sí, sí, dame un trago. A confianza, mi hermano. Bébaselo a confianza. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Salud. Pónselo más fuerte, ponlo más fuerte. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mi hermano, óigame bien. Beba, beba tranquilo. ¿No te gusta la bebida? Sí. Pónselo más fuerte. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Tranquilo. Dios mío. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. A su orden, a su orden. Beba, beba, beba. Que Dios me lo bendiga. No, Dios me lo bendiga a usted. Muchas gracias. Dame otro trago a él. Dame otro trago. Dame otro trago. Dame, dame. Tranquilo. Pero mi amigo, pero mi amigo. Le estoy haciendo algún daño. No le estoy haciendo. ¿Usted le gusta la bebida? Sí, mi amigo. Me gusta la bebida. O bebe. Yo lo que estoy dando la ayuda. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Míralo aquí, míralo. Hay gente que no ven, sino comen. No, yo sé. ¿Tú quieres algo? Que me le pidas algo de una picalera. No, no. Llamamos, llamamos. No se ponga a eso. No se ponga a eso. No se ponga a eso. Con un poquito de wifi ahí. Wey, wey. Míralo, míralo. Bebe. Échale otro. Sale otro trago. Bebe de otro. Tranquilo. Pruebe la cara. Espérese. Lo que pasa es que esto está muy espléndido. Está bien. Ya déjelo ahí. Ya déjelo ahí ya. Una pregunta. Déjelo el 3 para no subirlo a 4. Espérenlo aquí. Tranquilo. Bebe. Bebe, muchachos. Bebe. Bebe. Gracias. Uy, mamá. Vamos a la baila. Estamos bien. Gracias a Dios. Estamos bien. Puedes hacerlo más duro. Puedes hacerlo más duro. Puedes hacerlo más duro. Sí, sí. Puedes hacerlo. Bebe tranquilo, muchachos. Bebe tranquilo. No le pare la vida. La tiene una sola. Gozala. Disfrútala. En cualquier momento se le va a uno. Salud. 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 Guau, qué bueno, bebe. ¿Quieres que te cambies ese trago o...? No, no, ya está bien. Sí, sí, sí. Tú me lo digo. ¿Quieres otro más fuerte? No, no, no. Sin optazo, no más. No, no, no. No, no, no. Tranquilo, bebe, muchachos. ¿Tú tienes hambre? No. No bebe tranquilo. Medio no hay. Bebe. Vamos a probar acá, muchachos. ¿Cuánto vas? Salud. La fuerza del corazón. Queda, queda. Espera, espera. Está bien, tranquilo. Que estamos... Yo entiendo, yo soy de los tipos que entienden. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Caramba. Maestro, 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 agúzame. Ponselo por ahí. Ponselo por ahí. Ya, 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 ya. Dale otro, dale otro. Échale otro. Tú te has asustado, ma. No. No, no, no. Tranquilízate. Tú tienes que aprender a vivir la vida que tú no has vivido tu vida. Viva lo del bueno. Tú eres muchacho joven todavía. Salud. No, no. No. Ay, cu**. Vean bien, vean esos dos. Sí. Sí. Vean, vean. Cuando debo separarlas. Van 50 tragos después que se abrió el balde. No me saques cuentas, dale mi vida a ese muchacho, dale mi vida, dale mi vida, eh, dame la cuenta. Si, ¿cuánto es? No, 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 escúchame, escúchame, no, 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 tranquilo, escúchame tú a mí. Escúchame, escúchame, tú viniste, me invitaste, déjame hacer algo por ti, yo quiero hacer algo por ti, ya tú me invitaste, tú decime un muñeco volante conmigo. ¿Tú quieres hacer algo por mí? Sí. Pues déjame pagar mi cuenta, que yo no es que te invité. No, tú me invitaste. Discúlpame, discúlpame, por favor, es lo que estoy pidiendo. Déjame pagar esto. ¿Cuál es el problema, hermano? Déjame pagar. Déjame la cuenta, hermano. Aquí tienes la cuenta, mírala aquí. Ah, coño, aquí venden barato, mano. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien esto que yo tengo? Yo no estoy bien, yo no estoy bien, no. El IH, mire ahí, maestro, mire ahí. Bébete eso, para que no se quede nadie. Todo, 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 todo. No, no, no. Ay, cojo. ¿Vente lo que se da la de Víctor? Deme, muchachos, muchachos jóvenes. Muchachos jóvenes con mucha salud por delante. Así en la juventud hay que vivir. Muchachos jóvenes con un muchacho agalludo, con toda su salud por delante. Muchísimas gracias, hermano. No, 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 espérate. No, 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 yo te llevo, no, yo te llevo. No, 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 no. Perdón, descuímpame. No, tranquilo. Oye, te has cogido tú conmigo, mi hermano. Si yo te digo, bebiste, yo auto vive, yo te llevo. No, es que yo vivo lejos. Es más, vamos. Te llevo de aquel lado, te llevo para allá para salir cintos de aquel lado. Ah. Te llevo para allá, no estoy bien. Ah, no, 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 pues está bien, te quedo en mi casa. No, yo no, no, no. Tranquilo, óyeme cuando te estoy hablando. Escúchame, por favor. Te quedo en mi casa, tú tranquilo, te quedo en mi casa. Sí, pero es que yo no puedo, yo no puedo amanecer fuera de mi casa. Está bien, está bien. Tú vives lejos de aquí. Yo vivo lejos de aquí. ¿Tú quieres llamar para que le diga a tus familiares que tú no vas? No, no, yo vivo solo. Ah, mejor, todavía no tiene que dar explicación a nadie. Ay, 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 ay. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy con todo lo power y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con flow. Ya tú sabes, libera tus gigas, activa tu combo con flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado. Viva libre, mejor red, mejores planes. Viva, estamos de tu lado. La tecnología avanza cada día y el grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro la juventud se impone. ¿Qué es lo que hay? Reportajes Podrás conocer todo el país en Identidades de los Pueblos Entrevistas Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Exclusivas La voz favorita Joaquín Díaz Desde las 11 de la mañana, ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro ¡Suscríbete! 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 Que como ven, no le tiene miedo a la cámara, mi amor. ¿Qué cosa más hermosa es esa valet? ¿Verdad que sí? Es muy linda. Y ama, se apasiona por su trabajo, ¿sabe? ¿Cómo está usted? Bien. Mi país hermosa. Bien. La color de blanco, bien caracterizada e identificada con mi producto. Mi mercancía, claro que sí. Ya comenzó. Yo pensaba que él venía en son de paz, pero no. Él viene de una vez a hablar de su producto. Colombiano, por favor, ¿usted no tiene otro tema? No, mire lo que pasa. Yo esta noche he venido a hacer otro comercial. Pero vamos a seguir con lo mismo, Colombiano. Usted cada vez que viene al reperpero solo quiere hacer comerciales de la postura de gallina. Es decir, del huevo. Pero es que yo soy un empresario que confía en la publicidad y que confía en la publicidad de este país. Y qué mejor programa para anunciarse que el reperpero en Telemicro. Ay, ay, si tengo que aplaudirlo. Aplausos. Sí, 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 muy bien. Yo me he llenado los bolsillos de plata por la buena publicidad que he hecho aquí. O sea, que usted ha podido repartir el huevo como ha querido. No hay una mujer acá en el reperpero que pueda decir que yo no le he dado huevo. A todas le he dado huevo. Por favor, no malinterpreten, recuerden que tiene una fábrica de la postura de gallina, de ese alimento rico en minerales, proteínas, etcétera, etcétera. No malinterpreten. Es más, es más, yo le dije a las mujeres del reperpero pues que vinieran esta noche pues para hacer un comercial con ellas y para que usted tome también la idea porque vamos a hacer uno con usted más adelantito. A mí me da susto eso de hacer comerciales. Por acá, mis chicas del reperpero. Ay, las mujeres más lindas de la televisión se acercan al set principal del reperpero. A ver ese talento para comerciales. Vea, que ha ganado más bonito. Seguyen, pregunta por. Que ha ganado más bonito y desde la sala. Yo voy a ponerme en una esquina para que usted maneje esta parte, colombiano. Vea, vean estas mujeres que están acá hermosas como debe ser con su huevo en la mano porque ¿qué hace una mujer sin el huevo en la mano? ¿Qué hace una mujer sin el huevo en la mano? Vea, nosotros vamos a venderle a usted este huevo del colombiano que está tan bueno y que a todo el mundo le gusta. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a mi querida Ángela ¿por qué consume el huevo del colombiano? Me encanta el huevo del colombiano porque llega lejos. Llega lejos. Vea, ¿y cómo es eso de que llega lejos? Porque me llega hasta la barriga. Claro, le llega hasta la barriga porque se llena todo. Yo creo que llega más lejos que eso, pero bueno, está bien. Bueno, las veces que le he dado de mi huevo a Beba, pues... ¡Cállese! ¡Cállese, igualado, que eso es intercambio! Sigamos. Bueno, vamos a ver por acá la chica acuática porque es loquita con el huevo del colombiano. Me encanta comerme el huevo del colombiano porque me deja saciadita. Saciadita, saciadita, ¿por qué? A ver. Sin una gotita de hambre. ¡Qué rico! Vea, y usted, y usted Chantal me encanta porque ella es aguilucha. ¿Usted por qué consume el huevo del colombiano? Me gusta el huevo del colombiano porque se me queda atorado. Bueno, para los gustos, los colores y a ella le gusta que se le quede atoradito. Vea usted, mi boca chula, mi hermosura. ¿A usted por qué le gusta el huevo del colombiano? A mí me gusta el huevo del colombiano porque cuando está calientico se siente rico en la boca. Se siente bien en boca el huevo del colombiano. Venga usted por acá, esta es una paisa, esta es una experta en huevos, esta es una experta en material blanco. O sea, a ella la pararon en aduanas y la revisaron bien. O sea, usted, ¿por qué es loca con el huevo del colombiano? A mí me encanta el huevo del colombiano porque es más durito. Qué rico es más durito. Venga por acá, Karina Pérez, que yo le quiero preguntar a ella por qué le gusta tanto el huevo del colombiano. Tú sabes, no te hagas, te bastes. No, 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 no diga eso, no diga eso. Es un tema aquí con, ya se pueden ir, chicas. Es algo privado, ¿no? Sí, es casi tan íntimo como lo suyo y lo mío que llega lejos. Ah, mire, déjese de eso que lo van a creer por allí. Colombiano, ¿qué le pasa? Yo me tengo que ir. Usted se tiene que ir, pero ¿cómo? Si ni siquiera me ha dicho muy bien de qué va el comercial, no hemos profundizado en el tema. Lo que pasa es que hay otro huevo que se puso duro y ya tienen que resolverme. Vengan acá. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Ay, mujeres, estoy relajada. Por ahí dijeron que nos van a contratar. No, no. Ah, pues vamos para allá. Estamos abiertas al diálogo. Señores, hay un dolín en extremo. ¿Cómo así? Con el fotero de aquí. El fotero de aquí dice que nada más quiere hacer video. Y me lo dijo mi Google más de Telemini. ¿A que ustedes no saben quién es mi Google más? ¿Quién? No, Vivi no. No eres sobares. ¿Para qué le jalen la agrega? ¿Quién era que le tienen a la agrega? ¿Cuál fue? Que dijo que un celaje que cruzó. ¿Cuál fue? Mira. ¿Por qué tú llegaste tarde? ¿Eh? Ven, mamá, que va a tenerlo. ¿Usted llega tarde? ¿Usted no quiere respetar los libros de Policía? ¿Por qué estaba con Newton? ¡Uy! ¡Me quiero quedar con las ganas que con la curva! Bueno, ni te voy a decir porque es lo que es camarógrafo. Nadie sabe si te está enseñando el lente, ¿fuyinón? De la hi, at the issue. Ya no vuelvo a pasar, bro. No, llegué temprano. Y oigo una cosa. Déjale estar de madiadora truqueando con tu estofoleco. Que esto no es así. No me truqueen. Vamos a afinar porque tenemos que sacar de abajo. Porque ustedes no saben los palos que yo tuve que agarrar para ser directora de este coro. Repétente. Vamos, chica. Vamos a afinar por Colombia. Newton se arregla las uñas más que yo. ¿En serio? ¿Y cómo tú lo sabes eso? Él va al salón al día, dos veces. Ah, pero eso es ser enamorado que él está en ese salón. Manuela, a ver, lo mando. ¿Qué? ¿Pero si yo no voy? O por cuidado, si es marita tú. Marita tú. Marita tú. Marita tú. Marita tú. ¿Qué afinación es esa? Hazlo al paso y más alto. Vamos a ver. Rápido, hermano. A Jordyn para la afinación que me vine en blanco. Ahora vengo para donde la mamá de Emma. Chúpame, mamelúco. Chúpame, mamelúco. Chúpame, mamelúco. Señorías, si ustedes creen que nos van a contratar. Chicas, a la cuenta de tres. Cuando yo me pase la varita por downtown, iniciamos. Iniciamos. Y... Un, dos, tres. 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 ¡Dale, dale, dale, dale! Chicas, la reverencia porque al público no se les falta respeto. Me bajo con la derecha. Me bajo con la izquierda. Me volteo, como dicen en chino de Paco. ¡Volteese! ¡Estoy volteada! ¡No, no, corte ese! ¡Ahí se va todo! ¡Ey, no me haréen, que después no se quejen! ¿Quién me puede decir la última estrofa? ¡Venga, porque imagínese usted! ¡No, vengan! ¡Oh, oh, oh! ¡No, vengan! ¡Dice respeto! ¡Porque fue un morenito que pasó cerca de mí! ¿Y qué me dejó? ¡Ah, sí! ¡Clacking! Entonces, ¿qué nos dice la última estrofa? Que el Big Papi fue al Salón de la Fama con el bate prodigioso y metió más de 500. ¡Qué diante! ¿Tú me podías agarrar la varita ahí? ¡Claro! Voy a llegar allí. ¿A dónde? ¿A dónde el Big Papi? A ver qué diablo que tiene este bate. Hay un repertero, hay un repertero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. ¿Dónde están esas chancletas? ¡Ay, Dios mío! Son las favoritas del licenciado. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Y mira, son sus favoritas tantos y tantos así que no se ha querido comprar otras. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé qué voy a hacer. ¡Ay, Dios mío! La chancleta. Dime si me quiere, dime si me quiere, dime Simeona. Hola, Simeona, ¿cómo tú estás? Ay, Pototo, no muy bien. ¿Qué fue? Ay, Pototo, se me perdió la otra chancleta del licenciado. ¿Su chancleta favorita? Sí, Pototo, ay, Pototo, yo necesito que tú me ayudes a buscar la chancleta. Ay, él no puede vivir sin esa chancleta, él es loco con ella. Él es loco con ella, sí. Pero puede ser que él se haya puesto la chancleta en un lado y un zapato en otro y por eso se fue con una. Pototo, ¿en serio? ¿Cómo se va a poner un zapato y una chancleta? Es verdad, que estúpido, fue que puso el zapato dentro de la chancleta, ¿eh? Se metió el zapato y chancleta ahí y dejó esa. Pototo, ¿tú te puedes callar? De verdad, no opines, no opines. Respira, respira, nada más. Me limito a respirar y a buscar la chancleta. Sí, Pototo, dame ese favorito. Está bien, mi amor. ¿Y por dónde la busco? Porque es que es mucho espacio. Bebé, búscala tú aquí. Yo la voy a buscar allá adentro. Allá, está bien. Busca, déjame ver. Y si está, déjame ver, está por aquí. Puede ser, porque la chancleta, en la chancleta... Ay, Dios mío, ¿dónde estará ahí? Pototo, ahora se perdió Pototo y se perdió la chancleta. Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer yo, yo no sé. Ay, dame, busca aquí debajo del mueble, a ver si está. Ay, por aquí como que no está. Ay, Dios mío, ¿qué está esa chancleta? Ay, Dios mío. Y ya debajo de la mesita. Y la barrigal creyendo que en Cotuica yo no es ahí que hay que cavar. Las retrocavadoras es por ahí que hay que meterla. Miren, joder, miren. Es usted que me tiene así, Simeona, escúseme. Mire, perdóname. Ay, licenciado. Yo no tengo culo. Usted me desespera, Simeona. Usted es la mujer que me gusta a mí. Mierda, papototo. Ay, licenciado. Olvídese de pototo. No, si me honesto, usted me tiene desesperado. Ay, licenciado, usted pesa. Sí, sí, sí. Mire, Simeona, deja lo que hagas. Olvídese de pototo. Yo por usted, yo pierdo la carrera, yo pierdo el trabajo, yo pierdo lo que sea. Ay, no, licenciado, no. Llévese de mí, Simeona. Olvídese de pototo. Un pototo es demasiado idiota. Usted va a estar como un idiota. Sí tiene que estar con un hombre como yo que le represente. Ay, pero ese es mi esposo, licenciado. Olvídese de poto divorciarse. Los divorcios existen. Ay, no, no. Es más, vámonos para la habitación. Venga, vámonos para la habitación. Vamos a resolver en la habitación. ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré! Yo sabía. Yo lo sabía que a usted le gustaba. Ay, no, no, pototo, no. ¿Qué no? Claro que sí. Yo sabía que usted la quería. Yo lo sabía eso. Yo lo sabía. Se le dio pototo, pero caramba. Espérese, va. Salga y ahí vamos a hablar. No, no, no me cagué. No me cagué. Que fue ella misma fue quien me lo dijo. Que a usted le gustaba mucho. Ella me lo confesó. Pero usted va a entregar que yo. Ay, licenciado, yo no sé en qué momento. ¿Tú lo dijiste? Sí, sí, pero yo no sé en qué momento. Ya, ya, ya. Tú sí, tú se lo dijiste. Si tú queres la mujer, se lo dijiste. Yo se lo voy a confirmar. Si es verdad, pototo, esa es la mujer que a mí me gusta. Hace rato, usted no se merece tener una mujer como esa. Yo se la voy a quitar. Porque yo sí merezco tener una mujer como Simeona. Usted es muy pendejo para tener una mujer tan buena como Simeona. Ay, pa' ya. Esa es la mujer que me gusta. Sí, me gusta y qué. ¿Tiene un golpe? ¿Tiene un golpe? Tiene un golpe. Tiene un golpe, licenciado. Tiene un golpe. Pero licenciado. Tiene un golpe. Porque yo decía que encontré la, encontré la chancleta. Mira que la vi aquí cuando me levanté. Pero usted está hablando de Simeona. Entonces, usted, usted me está engañando con mi mujer. Espera, 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 espera. No lo puedo creer. Espérese, espérese, espérese. Ay, no, Pototo, no. Espérese, que tengo coronavirus en el cerebro, David. Espérese. Espérese, espérese, Pototo. Usted me está hablando de... Sí, que a usted le gustaba. Espérese, nosotros estamos hablando de la chancleta. De la chancleta. Estamos hablando de la chancleta. El tema de la chancleta. No, usted dijo que a usted le gustaba a mi mujer. Lo dijo. Dijo mujer. No dijo chancleta. Yo no soy tonto. Bueno, Pototo, Pototo. Pero apriétese demasiado, bruto, Pototo. Pototo. Bueno, si yo digo que Simeona es una mujer que se ve bien y que está buena, ¿toy yo hablando mal? O sea, ¿estoy hablando mentira? No, ella se ve bien. Por ejemplo, vamos a hacer otra pregunta para ver si es verdad que usted es inteligente. Si yo le digo, ay, Simeona a mí me gusta porque es una mujer que está buena. Simeona está buena, ¿sí o no? Ella está buena. Pues entonces, entonces, aquí no hay ninguna confusión. Estamos siendo claros porque yo no estoy hablando mentira de que Simeona se ve bien. Ah, usted está hablando de que ella se ve bien, pero no de que usted está con ella. No, 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 no. Y como yo no, Pototo, pero venga, caramba. Entonces, lo de la chancleta. Sí, que nada más. Entonces, ¿dónde está la otra? Ya tenemos una, tú tenías otra. Pototo, pero esa es la misma. Ya, pero espérense, espérense, señores, no podemos ahogarnos un vaso de agua. Falta una. ¿Toma mía falta? Sí. No podemos ahogarnos un vaso de agua. Mire, usted sabe que yo lo quiero demasiado a ustedes. Más pototo que a ti Simeona, lógicamente. Sí, sí. Más pototo. Usted me quiere mami. Yo te quiero mami. Sí, sí. No me había dado cuenta. Claro que sí. Pero usted lo está diciendo de corazón. De corazón, de corazón. Entonces, olvídese de esa chancleta ya. Porque si se sabe, ¿por qué es una simple chancleta? Lo más importante aquí son ustedes. Es verdad. Entonces, como lo más importante son ustedes, ya, esa chancleta que se queden así. Simeona, usted sabe, ¿verdad? Que esas son las chancletas que a mí me gustan. Sí, sí, es loco. Usted se lo ha metido, le ha metido la mano a esa chancleta. Sí. Usted sabe la textura de por dentro. Sí, sí, sé lo que se siente. ¿Sabe lo suave que es por dentro? Sí. Y cuando usted le mete la mano hasta allá, así, hasta allá, así. Sí. Entonces, como Simeona sabe de esa textura de la chancleta, vamos a comprar tres chancletas y olvídese de eso, o sea, ya. Usted cree, licenciado. Claro que sí. Y no se molesta porque se perdió la otra chancleta. No, no, usted y yo va, mire, ahí en San Isidro hay una tienda. ¿Cómo se llama la tienda en San Isidro? Sí, le dice, bueno, realmente, eso como ya consuelo, hay muchas tiendas. Pues le voy a la oficina. A la oficina. Ah, muy buena. No, no, a la compañía. A la compañía. A la compañía, sí, guay, está así. Que ahí hay una tienda que, que es una tienda que... Sí, yo he pasado por ahí que hay muchas luces, porque que ellos representan, la tienda la ponen bien iluminada. Exactamente. Vamos a una chancleta de esa y ya usted sabe, se le te olvide de hacer eso, no se mortifica. Ay, qué bueno. Sí, me ola, vamos. Pues está bien, vayan y compren la chancleta. Yo lo acompaño, mi sencilla. Adiós, mi amor. Chao. Te amo, mi amor. Yo también te amo, por todo. Ya no te sabe, por todo, tú siga buscando. Espero que la encuentren. Sí, seguro. Ellos creen que yo soy tonto. Ellos se fueron y me dejaron solo. Es pa' que yo busque y encuentre la chancleta. ¡Je, je! Ay, Dios mío. Ojalá hoy sí llegue un cliente bueno. Yo ruego adiós, mi hijita. Yo no creo que bueno. Son puros viejitos que vienen. Y mientras más viejo, más quiere que lo atiendan. Y que lo sobe. Ay, Dios mío. Te voy a decir la verdad, yo estoy harta. Aquel día me tocó un maldito enano, muchachos. Es que yo me lo tuviera sobando, sobando. Y yo dije, ay, te huele el pelo rico. Y yo, pero ¿cuál pelo rico si tú no alcanzas a leer mi pelo? Y era que me llegaba hasta aquí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué fuerte. ¿Y te pago? Bueno, por lo menos pago, pero estoy harta ya. Quiero gente joven y bonita. Ay, sí. Ay, sí. Qué hermoso. Y no, y a mí también, un hombre tan extraño. Él quería que yo le diera los masajes, mira cómo, en esta posición. Ay, de mí se subía de ahí, mi amor. Ay, no, pero loco. Y hay que hacer lo que diga la jefa, eso es lo grande. Claro, porque si no nos vota. Dios mío, mírate. Señores, ya están hablando de mí ustedes de aquí. Ustedes tienen que respetar que por lo menos yo salgo a hacer mi diligencia. Ahí estaba yo buscando una arcachofa por internet. Aquí ha venido muchos funcionarios y empresarios a lárselo cuero. Así como ustedes me ven. Y hay de ustedes, si la ven en el otro spa, que me están pegando los cuernos. Me están pegando los cuernos de que en el otro spa privándose la empopita. Ustedes saben que ustedes son una guagua guagua. Es un dinerito extra. No, no, no. Oye, aquí ustedes no pueden hablar de los clientes, porque si ellos lo escuchan. Oigan, el otro día vino uno con unos granos, mira. Oye una cosa. Y yo dije, hay que inyectarle a la cachofa. Hay que inyectarle a la cachofa, porque eso no puede estar así. Entonces usted no puede decir las intimidades de los clientes, porque se van a poner malos. Por ejemplo, nosotras, jefa. Aquí, mira, mira, aquí han venido a inyectarse. Mira que ustedes también, tú tienes que inyectarte por ahí. La boca. Más. Ajá, y por ahí, así como yo, bella. Claro. Tienen que ponerte bien así. Precioso. ¿Cuál es el filtro de Instagram? No, filtro de Instagram no. Ay, ahí viene un cliente, viene un cliente. Ay, bien. No puede ser. Ay, qué bello. Así es la cosa. Sí, no, eso era lo que yo estaba esperando. Ay, bien. Pódenlo a subir. A ver, a ver. 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 Saludos. Saludos. Hola. Ven aquí a ver si me dan un masajito. Ay, qué bueno, mire. Este es el de Rosa Chicha Bueno, que soy yo. Rosa Chicha Bueno. Aquí están ellas que están aquí para darle su masaje, lo que usted necesite. ¿Y son experto en eso? Sí. ¿Ustedes son experto en eso? Profesionales. Profesionales somos. Ay, pero estas manos están como sospechosas. Sí, venga, chicas, tráiganlo a la camilla. ¿Y cuáles han venido? Espérate, a ver si tienen experiencia. Ajá. ¿Y cuáles han venido por aquí a tu casa? A jalarse los cueros. A jalarse los cueros. Rafi Pérez. Mira, Rafi Pérez viene a dejarse los cueros. A jalarse los cueros. ¿Es qué? Pues si Rafi Pérez venía aquí a jalarse los cueros. Ah, no, no. ¿A darse masaje aquí? Sí, Rafi Pérez. Él quiere decir que Rafi Pérez es su hermano. Sí, él no ha venido para aquí. Ah, se lo entiende todo. Sí, él ha venido por aquí. Michael Miguel. Ha venido también. Fautomata. Y Peñaguaba. Peñaguaba ha venido a recoger su cuerito también. Y mucha gente importante. Y Fefita. Ah, no, Fefita es cliente exclusivo. No recuerdo que Fefita ya es una dona para nueve días. Fefita siempre viene aquí, se inyecta el boto. Usted necesita inyectarse un poquito por ahí. Pero venga, usted lo que vino fue para que le den un masaje. Yo vine a dar un masaje aquí porque me siento un poco mal. ¿Cuánto tiempo que no mueve el muñeco? Uff, yo no sabe nada. Sí, que vayan masajeando y haciendo todo. Lo que voy preparando es un aceite de almendras. Déjenme los pies a mí. Déjenme los pies a mí. Con cuidadito. Con cuidadito. Boca arriba o boca abajo. Sí, boca arriba. Que no me puedo poner ni boca arriba ni boca abajo. Es el lado. ¿Dónde es el lado? Parezco una mercedora. ¿Cómo quitar esa camisa? Ay, Dios. ¿Qué hace carlos? ¿Qué dirá mi hijo Carlos? Ay, Dios. Perdón. Perdón. Ay, perdón. Se lo tiró a Valeria completamente. Le dije que lo de esta da, mi amor, exige. Ay, Dios. Se te lo rompió así, pues. Valeria se lo trajo el reízo. ¿Usted está seguro que no me ha cumplido? Otra cosa. No, reba. Imagínate ya cuando uno tiene cierta edad ya la restenedora no aprieta. No, no, pero ¿cómo está derecho? Es que no puedo. No, no, no. No, no, no. Es que no puedo. Relájese. Relájese. Respire profundo. Ajá. Inhale y exhale. Pero atriete abajo. Y otro modo no te lo aguantamos. Yo creo que me coge. Ah, yo no creía eso. Ahí es. ¿Cómo se siente? Mejor. Tiene como un nudito aquí. Desamásalo. Mira a ver si tengo queso ahí en el cocote. Lili, la cabeza. No, no, la cabeza, Lili, la cabeza. Ah, ah, ok, ok. Es aquí, por favor. Compórte. Es líquido. Ahí está tieso. No tiene coquilla. No tiene coquilla, por favor. A ver, se me acabó la coquilla. Ahí. Está tieso. ¿Cómo están, Gustavo? ¡Ay, sí! ¡Para qué, su pueblo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muevecitos! ¡Muevecitos de cajeta! ¿Cuánto fue? ¿Eficiencia o nada? ¡Vámole más, señor! ¡Pero bien, traía 15! ¡Muevecitos de cajeta! ¡Me sientes bien! ¡Me sientes bien! ¡¿Cómo están, Gustavo?! ¡Bien! 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 Mira, a cada una de ellas les pago yo 500 pesos por día. ¡Sí, amo! ¿Cómo ustedes lo van a dejar? ¿Y el masaje fue por parte? ¡Sí, es verdad! Así es que páguenme. ¿Cómo ustedes lo van a dejar a este pobre viejo? ¡Ay, perdón! ¡Ay, se les paga! ¡No pongan, no tienen que ir! ¡Ay, pero se les sigue llendo! Que a este pobre viejo, cansado, sin trabajo, le dé lo único 10 mil pesos que tenga, que es para hacer una compra en su casa. Para comprar mi hinchura. ¡A mí no me importa! Para comprar mi comida. ¡Ah, eso no me importa! ¡Y un 10 mil pesos de un metro me dura! ¡No me importa! A usted nadie le puso una pistola para que lo trajeran obligado aquí. Usted vino por el gusto suyo, pues, y se sintió muy bien. ¡Sí, mi hermano! ¡Vuelta en aroma y tiro, tiro! ¡Ay, pobrecito! Bueno, aquí... Por lo menos, por lo menos, más barato. ¿Qué? No, eso no se deja más barato ya. Ahora sí tenemos el día hecho, cuadrado, chica. Ahora vamos a esperar otro cliente que ustedes lo agarren, le quiten la ropa, lo suban a esa camilla y le den su masaje completo. ¡Ey, aquí estoy yo! ¡Se jodan los de la casa, coño! ¡Aplausos! 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 El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quieres que tenemos que dar ya esto? ¡Rápido! ¡Vamos a darle! ¡No, no, no! Ya voy, mi amor. Antes de hacer el amor, quiero que dejemos claros algunas cositas. Lo importante es que los dos vamos hacia un mismo destino. Queremos estar juntos para toda la vida. ¡Ay, sí, mi amor! Sí, sí. Yo en el que te vi dije, ¡ay, eh! ¡Sí! Bueno, para que la relación sea duradera, es bueno poner los puntos sobre las y. Bueno, sí. Que tú me digas lo que te gusta y yo decirte lo que a mí me gusta. Bueno, sí, claro, sí, sí. Porque lo importante es que sea duradera y si nos conocemos ya desde antes, yo sé que las cosas van a fluir con más fluidez. ¡Exacto! ¡Pero fluidez, Gustavo! ¡Exacto! Bueno, a ver, por ejemplo, si un día tú llegas en la noche y me encuentras con un peinado partido en la derecha, eso quiere decir que quiero que me hagas el amor tranquilamente. Espera, espera, entonces. Si te encuentro con un peinado partido en la derecha, eso quiere decir que quiero que me hagas el amor tranquilamente. O sea, que esa noche no voy a poder partir. Partido a la derecha no va a partir. Suavemente, ya. Muy claro. Va bien, va bien. Vamos bien, vamos bien. Si una noche tú llegas y me encuentras con un peinado partido en el medio, eso significa que quiero hacer el amor con pasión y ternura. Pasión y ternura. Partido en el medio, pasión y ternura. Y ahora un palabra en el medio. Si una noche tú llegas y me encuentras casualidad de la vida con un peinado con dos cecitas, eso significa que no quiero hacer nada. Diablo, a mí que me gusta riar como caballo con una trecha, ¿sale? ¿sale? O sea, no, no, no. No. Bueno, pero ya. Está bien, ya entendí tu punto. Ahora va el medio. Ok. Ahora va el medio para que la cosa esté clara. Claro. Mira, mi amor, si una noche yo llego con una botella de cerveza en la mano, eso significa que quiero hacerte el amor suavemente. Ok. Si otra noche yo llego con dos cervezas en la mano, aunque la otra esté caliente, eso significa que esté ¡WAPA! partiendo. Eso significa dos cervezas en la vida que esté ¡WAPA! el tío. Está bien. Ahora, si una noche yo llego con un wiki en la mano, me importa como tú te peinabas. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. como esta carnita heavy con Tolo Power y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con Flow. Ya tú sabes. ¡Libera tus gigas! ¡Activa tu combo con Flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado! ¡Viva Libre! ¡Mejor red! ¡Mejores planes! ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! La tecnología avanza cada día y el Grupo Telemicro como costumbre camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado con la ultra alta definición 8K con una resolución de 7680 por 4320 píxeles o 33 millones de píxeles la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos pero nunca igualarnos. Telemicro nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro la juventud se impone. ¿Qué es lo que hay? Reportajes Podrás conocer todo el país en Identidades de los Pueblos Entrevistas Solo necesitamos fe preparación talento y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo así con esas palabras le lleves un mensaje a toda la población que nos ve precisamente a los jóvenes principalmente que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo es que recuperemos los valores que recuperemos esto que se ha perdido que recuperemos la buena música el contenido de calidad Exclusivas La voz favorita Joaquín Díaz Desde las 11 de la mañana ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro Vengan por aquí vengan por aquí chicas vengan por aquí de verdad ustedes van a cumplir mis sueños por primera vez en mi vida voy a hacer el amor con dos mujeres de diferentes nacionalidades Venezuela y Colombia y lo mejor de todo es que somos vírgenes virgencitas ¿Es verdad? Sí, mi amor claro eso se puede hacer durar Me voy a sentar porque me voy de un soponcio déme donde son son vírgenes Son puras y castas No, pero yo no lo puedo creer porque eso hace que mi fantasía sea mejor hacer el amor con una colombiana una venezolana y son vírgenes ¡Diablo! ¡Qué gozadera! No hemos visto ni un hombre ni un hombre hemos visto Mira, a mí me gustaría poner una musiquita porque no es bueno de que uno venía de una vez en el cuerpo hacer el amor se ve feo es que es un preámbulo Vámonos con esta musiquita para bailar un chiquito ¡Nos fuimos! ¡Eso, mami! ¡Venezuela! ¡Vámonos, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Vámonos, Colombia! ¡Uh! ¡Mi amor, tote! ¡Ay, qué gozadera, gozadera! ¡Dame cambiar la música! ¡Dame cambiar la música! ¡Dame poner otra cosa! ¡Algo más movido! ¡Algo más movido! ¡Dame! ¡Uh! ¡No le agarré la etiqueta a ninguna de ustedes dos! ¡Yo me la quité! ¡Yo me la quité por si acaso! Pues entonces ¿qué opinas Hacemos el amor aquí mismo Ya va, mi amor Tú dijiste que nos ibas a pagar 5 mil pesos A cada una Por entregarnos, tú sabes Bueno, en verdad, unas vírgenes como ustedes Merecen no 5 mil Ustedes merecen 5 mil 500 De verdad Ustedes se merecen eso y más Claro que sí, aquí están los cuartos Pero primero hacemos el amor Y después les pago Tú también vas a cumplir nuestra fantasía Y nuestros sueños, así como nosotros Ay, por fuego, ay, sí, vengan aquí mismo, hombre Ay, sí, vengan, que soy de ustedes Denme amor, denme cariño Oh, Dios mío, esto sí es rico ¡Mi hermano, mi hermano! Ay Manita, pero ven acá Tú duras meses sin venir a esta casa Y ahora que yo tengo a estas mujeres Por primera vez en mi vida Voy a hacer el amor con una venezolana o colombiana Tú vine a interrumpir Pero tú sí comes sopeado, mi hermano, óyete Yo vine para acá, ¿tú sabes por qué? Porque una vecina me dijo a mí Que tú tenías todo grillo aquí ¿Y qué es lo que tú estás pensando, José Manuel? Pero dime Cielo, ellas son vírgenes ¿Virgen de dónde? Espérate, ¿ponte ahí? ¿Ponte ahí? Eche un chimpaya Repítemelo de nuevo Mi amor, ellas dos son vírgenes Si esas dos son vírgenes Entonces yo soy la madre Teresa de Carcuta Oye, lo que te voy a decir Esas son dos coches bombas Dos cohetes plotados Consúmelo nuestro Consúmelo de aquí Lo de este país Esas dos han acabado con su país Mira, esa Lo único que no pudo fue acabar Fue con Maduro en Venezuela Esa que está ahí Y esta con la FAR Oye ¿Estuvo con la FAR? Oye, ella vivía ahí Junto con la guerrilla de la FAR No le creas No le creas Usted lo que vino Fue a desacreditar No fue Mira, no está un cuero Y que no le pongan pito Ustedes no van a engañar a mi hermano Después ustedes se cansan de estar así Entonces vienen aquí a privar Que son cajitos Ustedes se equivocaron Ese que está ahí es mi hermano Y ustedes no van a venir a acabar con él Bueno, bueno, bueno Ya, ya Sí, está bien Sí Yo en Venezuela tengo un currículo Muy fuerte Claro que sí Y lo sigo teniendo Y lo sigo teniendo Pero en este país Yo soy Una santa Bueno, bueno En este país Yo soy una santa Tú nunca has tenido relaciones Nunca he estado con un hombre aquí Ni siquiera Lo he visto desnudo Bueno, yo también tengo que decir la verdad Yo allá en Colombia También tengo mi prontuario largo No, el prontuario Pero no, no Pero aquí Nada Ni boca he besado No he besado a nadie aquí Nada, nada, nada Ah, pues pere Oye, mi hermano No le pongas asunto Que esos son dos cohetes plotados Son dos cohetes plotados Allá afuera Pero aquí en República Dominicana Son vírgenes Vámonos 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 Espérate un momentico Lo dejes ahí afuera Hay que echarle alcohol Mi amor ¿Cómo tú estás, mi cielo? ¿Cómo va la vida? Bien Ay, estoy explotado Estoy explotado ¿Pagaste la luz? Sí ¿Pagaste el agua? No ¿Pagaste en mitad de este crédito? No ¿Hiciste la compra? No ¿La desinfectaste? No Diablo Pero tú nada más dices No y sí No y sí ¿Me hiciste la cena? No Pero, ¿y qué mujer de VIH es esta? Yo vengo de trabajar Tú tienes que tenerme la cena lista Yo no ponte en este can Tú tienes que haber hecho la compra Debiste haber hecho Pagar la tarjeta ¿Qué es lo que voy a hacer? Tú me tienes a mí Cansada Arte, cansada y aburrida Mandando y mandando y mandando Ah, tú me estás aplaudiendo Tú me estás haciendo así a mí Eso es falta de... Eso es violencia Eso es violencia doméstica Óyeme una vaina Óyeme una vaina Me voy por donde mi mamá a cenar Si tú no me preparas a cenar Mi mamá resuelve Oh, ¿qué es lo que tú te crees? Que yo no tengo madre Yo tengo madre que resuelve Y voy a cenar por donde ella Y mira, me voy Y te dejo sola Desgraciada ¿Qué es lo que pasa? 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 No me atiende No me da lo mío Nada más que le cocine Que le limpie Que le lave Pero... ¡Adelante! Oh, muchacho Pero eso se me había hasta olvidado ya No, usted se le olvidó Pero nosotros somos colmados responsables Y usted pidió un agua Y eso nosotros le traemos Usted pide un botellón de agua, ¿verdad? Aquí estamos ¿Y el agua? Bueno, el botellón está aquí El agua se le va a mostrar un chingo más tarde Porque no hay Pero estamos resolviendo ¿Tú entiendes? Es para que usted vea Que su pedido está pendiente Porque si no venimos Usted va a decir Ah, pues yo le olvidó A la gente del colmado ¿Tú entiendes? Sí, te entiendo Sí, sí Ven acá Y tú eres nueva en el colmado Yo no te había visto Bueno, en el colmado sí soy nuevo En el colmado soy nuevo Porque imagínese ¡Guau! Sí Pero este delivery se ve mejor que mi marido Se ve así Como el martíguera ¿Tú verás lo que le voy a provocar ahora? ¡Guau! Esta señora como que quiere el mambo Me va a cortar un calor músico Y subirlo a la carima ¡Guau! ¡Guau! Bueno, bueno Ya que usted Ya que usted Nosotros venimos ahorita Y le traemos el agua ¿Tú me puedes hacer un favorcito, mi amor? Digo Delivery Si no, puede decirme, mi amor, cualquier cosa Si se le hace difícil decirme delivery Dígame, mi amor Que yo la cojo por donde se diga ¿Qué se le ofrece? Usted me puede traer un guineo Yo estame la rodillo Estame la rodillo No se arrodillen No se arrodillen No se arrodillen porque Usted hablando de guineo y arrodillándose ¿Qué va a pensar la gente? ¿Ustedes están vendiendo? Bueno, pero yo estoy para servirle ¿Pero qué? ¿Para usted comérselo? Sí, ah, eso es bueno Los guineos siempre son buenos Yo después de comida siempre Yo me meto un cafecito, una cosa Usted después de comida Se mete un guineo ¿Cualquiera de quienes tiene su padre? Un guineo, de cena, de desayuno Sí También, yo lo traigo Ay, Dios mío Este sí me va a dar lo mío Ay, Dios Llegó, llegó Tengo que hacer dos pedidos a la vez Ah, el que usted me pidió fue ¿Y ese guineo ahí? Ah, el que tenía la mano ocupada, ¿verdad? Sí, aquí está Pero pélemelo, no puede ¿Qué me, que se lo péle? ¿Qué me lo péle? Eso quisiera yo, que usted me lo péle a mí Eso, sí, me Pero mire, no No, pélele usted Porque es que un hombre Un hombre con un guineo en la mano Se ve muy feo A usted, a usted si le luce Bueno Ese guineo me acordó acoso Me acordó una vaina ese guineo No, no, doña, escúseme Yo voy a seguir con mi trabajo ya Disculpe el atrevimiento mío Voy a seguir en mi colmado En lo mío Ya usted sabe Nos vemos luego Termine de meterse el guineo, doña ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Usted me está poniendo nervioso? Usted me va a hacer, me va a comer igual que al guineo O sea, es para eso Oye, oye, oye Disculpe que no me dio tiempo a quitarme la ropa No, pero yo soy así Dios santo ¿A dónde venden pastillas de vitamina por aquí? Ay, yo de aquí no Ay, Dios mío Ya tú sabes Mi amor, nos vemos Ya yo no soy delincha Yo soy tu amor ¿Qué pasó? Y tú no sabes Que un delivery Se metió a uno de los apartamentos del edificio Y los seguridad Vieron por cámara Que él estaba metiendo manos Con una de la inquilina Entonces lo agarran Y ahí están dandole golpes Es que hay demasiado varios flojos En este edificio Pero mira Voy a coger ahora A ver la cámara ¿Cuál fue la mujer Que estaba pegando el cueldo? Ay Déjame irme poniendo Antes que vean Sí Y tanto que se tarda El profesucho ese Pues yo quiero que él me explique a mí ¿Por qué él te quemó? Yo no entiendo Yo no entiendo Yo quiero saber si él tiene algo en contra de ti Yo creo que sí Sí, eso siempre pasa Además yo llené todas mis respuestas En el examen bien Todas, hermanas Toditas Sí, mi amor Yo sé Yo sé Yo lo vi Yo sé Ay, ya llegó Saludos Hola, ¿cómo estás? Buenas Saludos Profesor Hola, Steven ¿Cómo te sientes? Hola Dígame, ¿en qué puedo servirle? Necesito que me explique ¿Por qué si mi hermano llenó todas sus respuestas bien de su examen? ¿Usted lo quema? Eso tiene una explicación Por favor Mire, lo que pasa es que en el curso que él está Hay una jovencita que es nuestra mejor estudiante Del colegio es la mejor estudiante Que se sienta justo al lado de él La jovencita respondió todas las preguntas perfectamente Al igual que él Perfecto Pero en la pregunta número 8 La jovencita escribió Esta no me lo sé Y en la número 8 Él escribió Ni yo tampoco ¿Está quemado? ¿Está quemado? ¿Está quemado? Hay un repertero Hay un repertero El barrio está encendido Llamen a los bomberos Este vino tinto blanco está muy bonito Ay, mi amor, qué lindo Sí, muy rico, ¿verdad que sí? Mi amor, qué rico que nuestro primer encuentro sea acá en este restaurante Mira, este, sí, está bien Muy bonito el restaurante Y hermoso, ¿verdad que sí? Ay, sí Yo nunca había visitado un lugar así tan especial Sabes que uno sale de los colmadones, del hogar Gracias a Dios, mire Salió un día a una discoteca ahí en Hernández Y te conocí Mi amor, qué lindo Pero nada, este Si vas a comer algo Sí, sí Tengo mucha hambre, mi amor Esposo Buenas noches Bienvenido aquí a mi toro grande ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Bienvenido no estoy Pero será breve Sí, sé de breve No puede decir que será Pero bienvenido Sí, este Yo quiero ordenar un pulpo a la brasa Un pulpo a la brasa Y langostinos Langostinos Sí, este Este Mi amor, pero ¿Verdad? 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 Este, un churrasco Un churrasco Sí Termino medio Termino, ah, sí Digo, pero un churrasco Sí Este Déjame ver qué más Yo quiero acá que me gustó Mi amor Pero espérate, mi amor Siga pidiendo Este Ay, de postre Quiero un tres leche Por favor ¿Tres leche? Sí, claro Le puedo darme una Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Sí, sí Le voy a darme un postre Que me encantó Mi amor No se la voy saliendo de aquí Sí ¿De dónde fue más? Yo voy a traer un catálogo Un cheesecake también Por favor Sí, 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 claro Y el postre ahora ¿Qué quiere de postre? Le pedí dosis Sí Y le plato fuerte ¿Qué va a querer? Eh, ya vamos No, no, yo creo que ya Ya está bien Pero yo Sí, mi amor Pero, ok, está bien Y Para mí, mamá Mi amor ¿Qué pido? Pide la cuenta Para que pague Toda esa vaina Sarosa ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Hay un repertero Hay un repertero El barrio está encendido Llamen a los bomberos Chicas, pasen por aquí Por favor Ay, Dios mío Este es tu cazo Bueno, esta es mi pensión Ay, qué espectáculo Ay, mira las lámparas apoteósicas Sí, sí, la dueña La dueña de esto Con esas lámparas Yo le expliqué, ¿no, verdad? Que yo vengo del campo Me mudé aquí Ajá Ya tengo fecha para casarme Y, bueno, yo he tenido Poca experiencia en la cama ¿Ustedes saben? Ay, es que con eso no hay problema Así es que me gusta un hombre Constante, que resuelva Que sea preciso Que no sea baboso Como hay en las redes Estos hombres Bueno, exacto A mí me gusta ser auténtico Y decir la verdad Yo no tengo mucha experiencia en la cama Yo le enseño, yo le enseño Ay, que... Me voy a poner rojo Llegame, que Dios mío Vámonos a ver No, pero de frente De frente, dale Un, dos, tres La poder de Dios Algo, si puede con Joli, puede con vosotros Pues nada Vamos a esto Tardera Vamos a esto, mujeres Me enseñan todos los trucos Que yo no le quiero que la mala a mi esposa Cuando me case con ella Quítate la media Para besarte los pies Ay, no, no, no No me he quitado media Métate, mita ¡Que me da frío! ¡Ay, háganme suyo, soy de ustedes! ¡Qué rico! ¡Bonita baja! ¡Rico! ¡Fue la que está abajo! ¡Pero María Santísima, pero ¿y esta barbaridad? Señor José, yo lo hacía usted un hombre decente, mira, con tres mujeres aquí. Yo no podía concentrarme para dormir y mira, yo creía que era mirar dos televisión que usted estaba y mire con tres mujeres, sinvergüenza, en una sola cama. Señorita Ifigenia, discúlpeme, doña. Lo que pasa es que yo le alquilé esta pensión, pero yo no sabía que yo no podía traer mujeres a mi pensión. Oígaseme claro, usted me dijo a mí que usted no tenía dónde estar, que usted necesitaba que le alquilara una habitación. Yo le dije, mire, yo no tengo marido, yo vivo sola ahí atrás, en mi casa, tiene dos habitaciones, le voy a alquilar una, porque usted me dijo a mí que venía del campo, no tenía familia aquí en la capital, pero yo no le alquilé a usted para que usted venga a coger justo en esa cama. Señora, venga acá, venga acá, un momentico. Si usted alquiló esta habitación ahí, no es problema de usted, las mujeres que él mete aquí. ¡Eso está! ¡Mire! ¡No, no, no, mire! ¡Mire! ¡Oiga, oiga, oiga hacer algo, buena ratrera! ¡Ratrera! Que una mujer que se respete no se mete en una cama con dos grillos más y un solo hombre. ¡Nosotras no somos ninguna ratrera! ¡No, ustedes son santas de la de San Andrés, se acuestan con uno y amanecen con diez! ¡Ay, no, 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 no! Yo no le alquilea usted habitación. ¡Sí, se va! ¡Venga, colócalo! ¡Conloca aquí! ¡Y yo con cuero! ¡Se me va! ¡Va la próxima vez! ¡Vaya! ¡Va en Martín a cabaña! ¡Vaya, pues ya! ¡Sí, pague en cabaña, mejor! Usted no sabe lo que yo enseñaste para yo comprar esta casita, para que usted venga, mire, usted no sabe, metiendo mujeres aquí con usted, cuando viene a ver por la burrundanga que esos tres grillos le pasaron. Usted debió déjame una, aunque sea, porque mire, en serio, usted sabe, yo vengo del campo, yo soy un hombre con poca experiencia en el amor, entonces yo me voy a casar, y ellas me iban a enseñar los trucos en la cama para que yo satisfací a mi esposa, eso fue. Era casi una sex education que íbamos hacia aquí, era. Sí, pero es que estas mujeres estaban como muy rabiosas, y ese trío, ¿eh? Imagínate tú, quién iba a tocarle la maraca en una de esas tres, y yo ahí, sola, así. Ay, no me, ay, ay, no me pegué, qué bueno es usted. Ay, no, José, ay, qué bueno es usted. Pero, doña, usted me está sobando mucho, cuidado si usted quiere enseñarme los trucos aquí en esta cama. Mire, buen freco, a mí me pesa demasiado los ruedos de esta falda, atrevió, aquí no, pero en la mía sí. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy con Tolo Power, y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con Flow. Ya tú sabes. Libera tus gigas, activa tu combo con Flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos, con mayor cobertura y ahorro garantizado. Viva libre, mejor red, mejores planes. Viva, estamos de tu lado. La tecnología avanza cada día y el Grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles. La más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro, nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro, la juventud se impone. ¿Qué es lo que hay? Reportajes. Podrás conocer todo el país en Identidades de los Pueblos. Entrevistas. Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. Exclusivas. La voz favorita, Joaquín Díaz. Desde las 11 de la mañana, ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro. ¡Es el malvidero! Para reír no necesita... ¡Uh! ¿Cómo seguimos con la clase que le estoy dando? Una aquí y otra allá, y llega a los cuantos. ¡Eso es dinero! ¡Qué chancho de sobrina que falta! ¡Uy! Llegaron la sobrina mía, ay qué bella, ¿y cómo es que yo me llamo? ¡Tío Chocho! ¡Ay, ustedes no sirven ni yo tampoco! ¡Tío Chocho, es tu ejercicio que ayuda! Eso es, eso es, eso es para una cocción que se llama que aprieta, ay, ay, aprieta. ¡Tío, aprieta, aprieta! ¡Eso es para que ajoiga todo! ¡Eso es para que ajoiga todo lo que entre! ¡Ay, ay! ¡Ahora! ¡Tengo que hacerlo así, tío Chocho, para también! ¡Eso es! ¡Tío Chocho, tú trabajas aquí! ¡Ay, tío Chocho, ya me encanta! Así mismo es, porque ella es como los teléfonos modernos, ella tiene dos entradas. Y a mí me encanta eso. ¿Y cómo es que yo me llamo? ¡Tío Chocho! ¡Ay, ella no sirve ni yo tampoco! ¡Ay, qué sucio, estaba el vientre de mi hermana! ¡Ay, me voy, tío Chocho! ¿Tera? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Pero perfecto! ¡Tengo que hacer mucho ejercicio, tío Chocho! ¡Ay, es que van! ¡Yo también me voy, tío! ¡Uy, qué rico! ¡Ay, no! ¡Eso es lo que yo llamo una sobrina, una sobrina elegante, bella y esposa que yo quiero mucho! ¡Tío Chocho! ¡Ay, eso es lo que yo quiero mucho! ¡Ay, ahí viene mi sobrina más bella! ¡Tío Chocho! ¿Cómo es que yo me llamo? ¡Tío Chocho! ¡Ay, Dios mío, qué bella! Dígame, ¿qué necesita la sobrina? ¿Qué quiere la sobrina? Mi novio me llamo... ¡Ay, tu novio se llamó! ¿Y qué quiere ese angelito caído del cielo? ¡Quiere darme lo mío! ¡Quiere darle lo de ella! ¡Ay, tío Chocho, pero... ¡Ay, quiere partirse en ocho! ¡Sí! ¡Pero él me quiere llevar a un hotel! ¡Pero vaya y comprájalo! ¡Vaya al hotel y comprájalo a este noviecito precioso tuyo! ¡No, tío Chocho! ¿Y por qué usted no quiere comprar celos? Quiero experimentar en otras partes. ¿En dónde quiere hacerlo? Me gustaría aquí, tío Chocho. ¡Ay, me quieren ensuciar los muebles! ¡Sí! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué precioso! No exactamente los muebles, tío Chocho. ¿Y dónde es que quiere hacerlo? En tu cama, tío Chocho. ¡Ay, me quieren sembrar la sábana de muchachito! ¡Liado! ¡Ay, me viene a la cama llena de caballitos! ¡Pues cierto, son tus deseos que así sea! ¡Gracias, tío Chocho! ¡Ay, qué bello, mi sobrido! ¡Qué bello! ¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted, mi papá? ¡Te lo presento, tío Chocho! ¿Qué es ese? ¡Mi novio! ¡Ay, qué bello! ¿Cómo está usted, mi papá? ¡Oye, una cosacita bello! ¡Oye, una cosacita bello! ¡Ay, pero son niños muy elegantes! ¡Buenas! ¡Ay, pero esa cosa parece que me han dado a hacer! ¡Sí, me parece! ¡Ay, pero este niño está muy bello! ¿Y qué usted le piensa a mi tortita? Yo le voy a dar hasta en la madre. ¡Ay, qué bello! ¡A mí es como se habla! Bueno, pues nada, yo le... ¿Y usted, usted tiene cuarto para pagarle? ¿Cómo así? ¡Hay que pagarle! ¡Es un cuero caro! ¡Ah! ¿Cómo es lo que usted dijo? ¡Que lo bueno es caro! ¡Ah! ¿Usted tiene dinero para pagarle? ¡Claro que sí! ¡Lo que sea! ¿Cuánto es? ¡Pues vaya a ir dos pa den ocho y mándenme un pedazo! ¡Qué de pa allá! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué sucio! ¡Estaba el vientre de mi hermana! ¡Increíble! ¡Ay, tío Chocho! ¡Ah, pero es un gallo! ¡El diablo! ¡Tío Chocho! ¡Qué blepazo, amito! ¡No sabes lo que me pasó, tío Chocho! ¡Sí, yo no sé lo que me pasó! ¡Me lo hizo y se fue por la ventana! ¡Le fue por la ventana! ¡Y no te pagó! ¡No me pagó, tío Chocho! ¡Ay, no se preocupe que yo le pago! ¡¿Cómo?! ¡Con la cartera que le saqué a ese pariguayo! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Atención, que se almó el huidero! ¡Hay un reperpero! ¡El barrio te ha encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay, de verdad que yo siento pena molestarlo! Pero es que siento la necesidad de venir a decirle que... Tranquila, tranquila. Por favor, yo necesito... Tengo que escucharla. Dígame qué le sucede. Que usted me ayude y me dé un aumento de sueldo. Usted sabe que yo tengo ya un tiempo trabajando aquí. Y de verdad, el dinero nada más se me va en pasaje. Yo gasto dos carros para venir para acá. Y a veces tengo que pagar un pasaje extra porque usted sabe que con el tema del coronavirus no quiero cercanía con los pasajeros. Imagínese usted, son dos carros. Son ocho vehículos que tengo... O sea, pasajes que tengo que tomar entre ida y vuelta. Entonces, yo gasto mucho dinero y yo necesito que usted me ayude. Y me den un aumentico. Porque de hecho, en la fonda debo un dinero también de la comida que la cojo fiaja. O sea, yo una... Lo que gano aquí nada más me da para pasaje. Ok. ¿Usted cree que usted puede ayudarme con un aumentico? Ok. Yo voy a estudiar detenidamente su solicitud de aumento de sueldo. Se lo agradezco. Ahora, eso le va a dar tiempo para que usted vaya buscando otro trabajo. No estoy de acuerdo. No quiero ir. Mi amor, tú estás en edad ya de hacerte tu estamen de la próstata. Tienes que llevarte de mí, mi amor. Es que eso debe doler mucho. Yo no estoy de acuerdo con ese asunto. A mí que no me jurunguen por ahí. Mi amor, pero es por tu salud. Yo es que no, no tú tienes salud. Yo me siento en salud. No tengo que hacerme eso. Ay, Dios mío, qué necio eres, mi amor. Por eso yo entiendo. Yo no voy a ir. No voy a ir. Porque de verdad que le tengo miedo. Adelante. Perdón. Ay, compadre, ¿cómo está? Interrumpo. Veo la iluminación un poco tenue. No. ¿Quieres vuelvo luego? No, no, venga, venga, venga. Que necesito hablar con usted. Sí. Sí. ¿Cómo está, comadre? Bien, compadre. Compadre, por favor, ayúdenme. No se preocupe. Ya escuché todo. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Un besito. Vaya, siga bailando que lo está haciendo bien, comadre. Adiós, comadre. Adiós, mi amor. Adiós. Hola, amorita. Comadre, esta luz no interrumpí nada. No, no, no. Estábamos hablando del examen de la próstata. Lo oí, lo oí. No pude evitar eso. Me voy a sentar. ¿Usted estaba escuchando? Estuve escuchando porque como usted me ha dicho que esta es mi casa. Hoy no me animé a tocar, sino que cuando iba entrando escuché. Y yo creo que la comadre tiene razón. Oye, nuestra amistad es tan intrínseca que usted tiene llave en esta casa. Compadre. Usted no tiene ni qué tocar. Yo no voy a tocar más, pero me preocupa también lo que le está diciendo la comadre. Yo creo que es momento que usted tome en su mano la salud y haga como Newton. ¿Qué hizo Newton? Se está haciendo el examen de la próstata dos veces al año. ¿Es verdad? Sí, señor. Sí. Él agarra y hace su examen de la próstata. Todos los muchachos. Y mira que él se ve muy hombre. Dos veces al año. Bueno, pero precisamente, claro, porque como son tipos tan activos, lo que le saque la próstata es que se inflama, compadre. Compadre, es que yo le tengo miedo a eso. Le tengo miedo al doctor, a sus manos. Por Dios, compadre, eso es normal. Eso no es nada. Eso es cuidarse uno mismo. ¿Y desde cuándo usted se ha hecho la prueba de la próstata? Yo. Sí. Desde los 20 años. ¿Qué? Compadre, pues usted tiene muchos años haciéndose. Sí, porque yo me cuido mucho. Es que mi papá murió de eso, compadre. Entonces, yo voy a veces cuando estoy muy activo, dos y tres veces al año. Ya, chico, compadre. Compadre, mire, párese un momentico. Fíjese. Usted se tiene que cuidar. Porque nosotros ya, yo tengo 46. ¿Qué edad tiene usted? 48. ¿48? ¿Y nunca se lo ha hecho? Nunca. No, compadre. Es momento de hacerse el examen de la próstata. Ay, compadre, que eso de que duele. No, 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 no. Al principio molesta un poco. Ok. Pero no duele. De doler, no duele. Hay cosas que duelen más, compadre. Sí, me imagino. Pero no, no, no se preocupe. Mire, yo le voy a decir algo. Mi doctor, Miguel, se llama. Miguel. Miguel, él usaba siempre este dedo, el... Este dedo. Este, sí. Ajá. Tuve un accidente. Sí. Y después, bueno, este... Ese. Tuvo que utilizar otro. Cambia el asunto. Pero al final, ¿sabe qué? Le ponen lubricante a uno, compadre. Sí. Y entonces, mire, póngase aquí. Pero, compadre, pérdese. Pero, ¿cuáles son las posiciones? No le duele. No, no, no. Usted se tiene que relajarme. Usted se pone así, se inclina un poquito hacia adelante. Así, hacia adelante. Ahí viene el doctor. Pero yo soy su compadre. Entonces, yo voy a agarrar y le voy a decir... Espérese, compadre, espérese, compadre, espérese, compadre. Espérese, compadre, espérese, compadre. Es que, espérese... Pero, ¿cómo es posible que un hombre le va a jurungar uno por ahí? Yo le tengo miedo. Compadre, no es un hombre, es un doctor. Es la ciencia embestida con una bata blanca. Que le va a decir, recuéstese. Usted hace así, compadre. Así. Como si fuera un gatito, ¿no? Ajá. O un perro. ¿Qué le gusta más? Un gatito. Un gatito. Sí. ¿Eso es lo que usted hace? Mi amor. No, compadre, pero espérese. Está bien, yo vengo. Ajá. Voy donde... Sí. Usted podría acompañarme. Pero yo voy a estar con usted. Ajá, ajá. Y el doctor seguro agarra y agarra un... Sí, sí, una cosa que va a ser menos molesto. Entonces, lo pone así como un gatito. Ajá. Y ahí le dice, relájese, respire. Y ahí voy a estar yo con usted y le voy a decir, ahí viene el doctor. Y ahí hace, y mire. ¡No, no, no, no! ¿Por qué no? Y si después nos gusta. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. ¿Qué lo buenas? Saludos, buenas tardes, doctor. Saludos. Discúlpenme. Doctor. Sí, dígame. ¿Cuánto cuesta una consulta con usted? Bueno, mire. Si usted viene al consultorio, son dos mil pesos. Ahora, si yo voy a su casa, son cuatro mil. ¿Y si nos encontramos a mitad de camino? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! Ay, un reperpero, ay, un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. ¿Cómo va a llegar mi papi? Ay, Dios. Está lindo mi goidito. Parece, parece un pollito. ¡Mar! ¡Voy! ¡Mi amor! ¡Cielo mío! Pero qué chulo el apartamento que tú tienes. ¿Qué traes? Tú te sacas de esa pensión de María Auxiliadora. Tú también. Andamos con tu vestido igual. Esa es la química. Ya te dije que te pongas de negro. Pero tú estás hermosa, de verdad. Ay, cosa bella, Dios mío. Te dejamos todo regadito para empezar. Le damos unos cuantos besitos. Y que me dé cariñitos. Y que me dé cositas. Déjame poner una musiquita para que no se ponga chulo. Aquí hay Bluetooth, ¿verdad? Me conecta la bocinita. Oye. Dios mío, eso es Ricardo Montaner. ¿No te gusta? No. Déjame cambiarla. Está bien. Déjame cambiarla. Vamos a poner... Mejor que pongas algo de... Vamos a ponerte algo de otro Montaner, de Camilo. Puede ser Camilo, ¿no? ¿Verdad? Camí... Camilo. Vamos a ponerte esta de Camilo, que es muy buena. A ver, a ver. Porque él está pegado con este tema. Entonces, tú vas a ver. Yo tengo... Y tiene ya dos poderes... ¡Ciri! ¡Ciri! Tú estás... Estás funcionando mal. No era mi Camilo. Es Camilo. Es Camilo. Es de... Es Camilo. Ay, yo hablo de Camilo, del marido de Maluna. Esa misma, pero Dios mío. Ay, Dios. Dame un besito de amor. Lo que usted quiere. Vamos a hacer el amor. A por eso no tenemos que hacer. Vamos a hacer el amor como Dios manda. Ay. ¡Fuego a la lata! ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela, mi amor! ¡Dios mío! ¡Qué mujer que está buena! ¡Ay! Ay, espérate. Vamos a hacer el amor. ¿Lo hacemos aquí mismo? Sí, claro. ¿Aquí mismo? Claro. ¿Segura? Ok, pues yo estoy en eso. Espérate un momentico. Ven, mami. Desabotóname ahí. Ponme en este momento. ¡Uy! 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 ¡Quién es! ¡Camina! Esa es la mujer mía. Esa es la mujer mía. ¡Camina! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No lo puedo creer. ¿De verdad es que no? ¿Dónde está él? ¡Sácalo donde tú lo entraste! ¡Camina! ¡Y ese mandario! ¡Vamos! ¡Camina! ¿Dónde está él? ¿Pero dónde está quién? Mi marido. ¿Tu marido? Sí, mi marido. ¿Y qué va a hacer tu marido aquí conmigo? No, yo quiero saber qué va a hacer aquí contigo. Nada. ¿Él no está aquí? No, yo quiero saber dónde está él. Camina. ¿Cómo tú vas a pensar que una mujer como yo, buena, amiga tuya va a andar con un marido ajeno? ¿Tú vas a pensar que yo estaba en esta cama, en este sofá con él así, abrazándome y besándome? ¿Cómo tú vas a pensar eso? Yo realmente quisiera estar equivocada. No, tú te equivocada. Quisiera estar equivocada. Tú te equivocada. Porque a mí me dijeron allá afuera, mira, tu marido se ha bajado de un carro negro y subió para donde la rubia. Yo quiero imaginarme que eso es mentira. Pero, 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 ¿qué un Mercedes? Sí. Un Mercedes. Ah, bueno. Ahora, ¿tú sabes qué yo voy a hacer? Uh-huh. Manita, tú sabes, yo soy media tóxica. Mira cómo yo ando hasta como un palo, mira, para dar... Ajá. Pero tú sabes algo. Perdóname, manita. Ajá. Perdóname, yo, qué sé yo, dame un consejo o algo. Porque ese hombre es tan desgraciado. Pero es que yo no te puedo aconsejar. ¿Y qué te voy a aconsejar? Ese hombre no está aquí. No, no, no. ¿Tú sabes qué yo voy a hacer ahora mismo? ¿Qué tú vas a hacer? Yo voy a bajar y de ese carro negro yo le voy a romper todos los cristales. Ahora mismo. Pero al Mercedes, tú le vas a romper los cristales. Ajá. Sí. Párate. ¿Qué? Rompe la cabeza a él porque el Mercedes me lo regaló a mí. ¿Qué? Párate. ¡Ay, vándome! ¡Ay, vándome, 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 vándome! ¡Ay, vándome, vándome! Hay un reperpero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero, mujeres tan candentes, no hay quien le apaguece el fuego. Mujeres tan calientes como un trago de tequila, y siempre lucen ricas y provocativas, mientras yo alimentando las pupilas. El reperpero aquí comienza calentura por filas, así que loco no ya empieza, acomoda tu sillón, acomoda, te relaja tu cabeza. Aquí se junta un par de nenas, aquí vas a reír y a gozar, pa' que olvides de tus penas. Hay un reperpero, hay un reperpero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero, mujeres tan candentes, no hay quien le apaguece el fuego. Hay un reperpero, hay un reperpero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero. Hay un reperpero, hay un reperpero, mujeres tan candentes, no hay quien le apaguece el fuego. Hay un reperpero, hay un reperpero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero, mujeres tan candentes, no hay quien le apaguece el fuego. Hay un reperpero, hay un reperpero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero, mujeres tan candentes, no hay quien le apaguece el fuego. Hay un reperpero, mujeres tan calentes, no hay quien le apaguece el fuego. Hay un reperpero, hay un reperpero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero, mujeres tan candentes, no hay quien le apaguece el fuego. Hay un reperpero, hay un reperpero. Hay un reper deprived, pesos son vergüenza, las le apaguece el fuego. Como todo, gracias Junior Fashion. Paina fuego. Déjame llamar a la casa vecita ahí, para que me manden un par de muchachonas. Aló. Sí, la casa azul. Esa es yo viejo. Miren, miren. Quiero que me manden dos muchachonas. Para acá. ¿Cómo? Yo quiero dos. Porque yo estoy de cumpleaños. Oye, ¿cómo no saben? ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Cuántas? Coyo, pero más mejor. Y grati, grati. ¿Poy yo se fijo allá? No, no, no hay problema. No hay problema. Estoy de cumpleaños. Ay, cojo. Ay, déjame ver. Chingambe, chingambe, chingamlaro, chingamlaro, ¡Súperi! ¡Ay, la niña de mamá! Ay, la niña de mamá. No entiendo. Espérate que no alcanzo. Abájate entonces para besarte. Siéntase, coño. Esa barbita, esa barbita me encanta. Ay, sí, ay, gracias. Esto es fácil y sencillo. ¿Cómo? Nosotras somos su regalo de cumpleaños y pues tenemos una misión. Yo vine porque yo quiero que usted me parta esta piñata conmigo. Ay, déjame ver. Ay, déjame ver. Ay, déjame ver. Ay, déjame ver. Usted me va a partir esta piñata. No importa, no importa. Yo tengo con qué. Y yo vine porque te traje el bizcocho y quiero que me lo pague. Ay, yo te parto el bizcocho. Y yo te traje son globo. Ay, loco lobo. Ay, se suben. Ay, Dios. Vamos a poner una música. Ay, ¿por qué no me traje? Sí, sí, sí. ¿Por qué no me traje el bizcocho? Vamos a hacer lucas. Una musicita. Pero usted seguro que usted puede con nosotras por su lado. ¿La música? No importa, muchachos. Esto es lo que vamos por lado y lado. ¡Qué fuerte! Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás aportando? No, bien, bien. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío. Y si no te vayas a quitar la ropa. Bueno, sí, tú no te vayas a quitar la ropa. Díganos un momento, un momento. Un momento. Es todo por parte. Vamos a hacer una cosa. Díganle a esas nalgas y ustedes que se pongan de acuerdo. O es que sí, o es que no. Es que me están diciendo que no. ¡Ja, ja! Sí, es verdad. ¿Y usted tiene razón? ¿Sí? Que sí, ahí. Pero, pero ya va. ¿Usted está seguro que puede con nosotras tres por su edad? No le vaya a pasar algo, un paro. ¿A usted? ¡Oye! No le vaya a dar un paro. ¡Adelante! No le vaya a dar un paro por ahí. Tú quieres que yo te sople los globos. Sí. A ti que te come el bizcocho. Que te parta el bizcocho. Y a ti que te parta la piñata. Todas las piñatas. Usted puede con las tres. Porque molesta el nevo. ¿Cómo? ¡Leña! ¡Abajo! ¡Abajo! Espera. Cuéntese que nosotras nos ponemos arriba. Ahí, tú arriba y yo abajo. ¡Ajá! Tú arriba y tú abajo. ¡Ay! ¡Me lo vieron! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Dios mío! Pero viejito, ¿y usted qué se tomó? ¡Ay! ¡Está morrido! ¡Ay! ¡Me duele esto! ¡No puedo caminar! ¡Para que sepa que yo nada más no soy dientes! ¡No, Connie! ¡Ah! ¡De verdad me la partió! ¡Y yo que la dudaba! ¿Eh? ¿Qué tú crees que yo soy compadre, Connie? ¡Ah! ¡Ahora voy así! ¡Me traigan un vasito de agua, por favor! ¡Empújame que no puedo! ¡Ay! ¡Me empujo! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Mira! ¡Me cayó la boca este bendito viejo! ¡Llegué a pensarlo, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al otro! ¡Vamos al otro! ¡Vamos al otro! ¡No, no, no! ¡Ya va! ¡Vamos a organizarnos! ¡Sí! ¡Vamos a organizarnos! ¡Usted a mí ya me partió la piñata! ¡Y a mí ya me partió el bizcocho! ¡Y a mí ya me sopló los globos! ¡Y a mí que me va a pagar la bebida! ¡Ay no! 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 ¡El barrio está encendido! ¡Llamen a los bomberos! ¡Ay no! ¡Qué labrosa que nos ha llegado! ¡Está tarde hoy! ¡No estoy cansada! ¿Vamos para la playa aquí o no? ¡Ay sí! ¡Saludos, chicas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Necesito que se afeiten! ¡Arreglen el terreno! ¡Porque la serie del Caribe es aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡La cosa se está poniendo buena desde hoy! ¡Desde hoy! ¡Ya llegaron los peloteros! ¡Llegan, amor! ¡Llegan! 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 Me dice que los hombres de aquí son feos, pero está gozando por su parte, que ya está aquí recibiendo. Entonces son feos. Atención, hombres dominicanos. Cuando vean a esa señorita por ahí, salganle corriendo. ¿Oyó? Vamos. ¡Carlos, tírame la pista! A final, a final. Yo quiero un pelotero que tenga dinero. Me lleve de shopping, pobre en un entero. ¡Pelo, yo! ¡Ay, ay! Pelotero entero. ¡Ay, chicas! Si es que me gusta verla, porque la papa está caliente y el bate está encendido. ¡Uy! A la cuenta de tres, cuando yo me pase la varita por Dumb Town, iniciamos. Un, dos, tres. ¡Uy! ¡Dale, claro! ¡Dale, claro! Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' al centro, pa' adentro, pa' abajo, pa' adentro, pa' abajo, pa' adentro, pa' adentro... Ay, esa es casi una adivinanza. Por un pelito así se la adivinó. Porque fue un morenito que pasó cerca de mí, y que me dejó así. La reverencia, porque Lorenzo Báez es el más duro por florista que hay en nuestro país. Y en la bolita del mundo dice que al público no se le falta el respeto. Me bajo con la derecha, me bajo con la izquierda, me volteo, como dice el chino de Paco, ahí se va todo. Ay, ¿quién me puede decir? La última estrofa. Oigan, ahora dije tirando dinero. ¿Quién? ¿Quién es verdad? ¿En serio? ¡Eso es falso! Pero ellos tiran dinero hoy. Claro, en todos los videos. Ay, pero que ustedes son como locas que le ponen asunto a eso, con quejaros. Esos cuantos que ellos tiran. Eso es falso, eso es de mentira, para estar llamando la atención. Son falsos. Fotocopias a uno le hacen filas fotocopias. Y pregoso uno a salir corriendo y romperse a ti un diente o la columna buscando un trapo de dinero de esos falsos. Pero voy a decir una cosa. Yo cuando venía subiendo telemicro en frente del parque, estaba chimbada grabando un video. Y le están lanzando fundas y fundas de dinero. ¿De verdad? Sí. Estos cuantos son falsos. Ay, ¿ustedes qué creen? En Garcita volando. No, no, no. ¿Ustedes creen que sean falsos? Eso es falso, eso es mentira. ¿Y de qué cantidad eran los cuantos? Eran de dos mil. De dos mil pesitos. ¿De cuánto? ¿De dos mil? ¡De dos mil? ¡No te mataron! Ay, Dios mío. Saludos. ¿Cómo estamos? Bueno. Deme un trago, por favor. Ah. ¿Me le da uno al caballero? ¿Pero qué? Sí, me le da un trago a él. No, no, no. Oh, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bebase un traguito. Si, 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 si. Dame un trago. A confianza, mi hermano. Bebaselo a confianza. Gracias, gracias. Salud. Pónselo más fuerte. Tranquilo, tranquilo. Beba, beba tranquilo, no te gusta la bebida, toma, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, tranquilo, a su orden, beba, 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 que Dios me lo bendiga, no Dios me lo bendiga a usted, muchas gracias, dame otro trago a él, dame otro trago, tranquilo, pero mi amigo, pero mi amigo, le estoy haciendo algún daño, no le estoy haciendo algún daño, a usted le gusta la bebida, o beba, o bebe, quieres comer, hay gente que no bebe si no come, no yo sé, tú tienes algo que me le pidas algo de una picalera, no, no, llamamos, llamamos, no se ponga eso, no se ponga eso, con un poquito de wifi ahí, wey, wey, mírame, mírame, bebe, échale otro, sale otro trago, he vendido otro, tranquilo, pruebe de acá, espérese, lo que pasa es que esto está muy en pleno, está bien, ya déjelo ahí, ya déjelo ahí, una pregunta, déjelo el 3 para no subirlo a 4, espérenlo aquí, tranquilo, esté tranquilo, bebe, bebe muchachos, bebe, bebe, gracias, uy mamá, vamos a la baila, estamos bien, gracias a Dios, estamos bien, sí, pones lo más duro, pones el otro, sí, sí, vea, échale, échale bien, bebe tranquilo, bebe tranquilo, no le pare la vida, la tiene una sola, gozala, disfrútala, En cualquier momento se le va a uno. ¡Salud, salud! ¡Guau, qué bueno, bebé! ¿Quieres que te cambies ese trago? No, no, ya está bien. ¿Quieres otro más fuerte o qué? No, no, no. Tranquilo, bebé, muchacho. ¿Tú tienes hambre? No, bebé, tranquilo. Bebé, no hay. Bebé. Vos probé acá. ¿Cuánto va? ¡Salud! La fuerza del corazón. Espera, espera. Está bien, tranquilo. Yo entiendo, yo soy de los tipos que entienden. ¿Qué? Caramba. Maestro, maestro. Pónselo por ahí. Pónselo por ahí. Ya, ya, ya. Sí, sí. ¡Salé el otro, salé el otro! Echale el otro. Tú te asustado, ma. No. Tranquilízate. Tú tienes que aprender a vivir la vida, que tú no has vivido tu vida. Viva lo del bueno. Tú eres un muchacho joven todavía. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, coño! Ahora, me da bien, me da bien esos dos. Sí, sí. Bien, me queda bien. ¿Cuándo debo separarlas? Sí. Echátele otro poco. Sí, échatele otro poco. Sí, échatele otro poco. ¡Wow! Hay que beber. ¡Ay! Van 50 tragos después que se abrió el baile. No me saques cuenta. ¡Dale mi vida ese muchacho! ¡Dale mi vida, dale mi vida! ¡Dale mi vida! Eh, dame la cuenta. Sí, ¿cuánto hay? ¡No, no! No, 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 escúchame, escúchame. ¡No, no, no, escúchame! No, 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 no. Tranquilo. Escúchame, escúchame. Escúchame tú a mí. Escúchame, escúchame. Tú viniste, me invitaste. Déjame hacer algo por ti. Yo quiero hacer algo por ti. Ya tú me invitaste. Tú has sido muy ignorante conmigo. ¿Tú quieres hacer algo a mí? Sí. Pues déjame pagar mi cuenta que yo me quedé invité. No, tú me invitaste. Discúlpame. 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 Por favor, es lo que estoy pidiendo. Déjame pagar esto. ¿Cuál es el problema, mi hermano? Déjame pagar. Déjame la cuenta. Déjame la cuenta. Aquí tienes la cuenta. ¿La cuenta? Ah, coño. Aquí venden barato, mano. Está bien. Ya viento que yo tengo. Yo no estoy bien. Yo no estoy bien, no. El VIH. Miren ahí, maestro. Miren ahí. Bébete eso, para que no se quede nadie. Todo, 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 todo. 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 Todo, todo. Ay, coño. Este es lo que se da la de Vitor. Déjame, muchachos. Muchachos joven. Muchachos joven. Muchachos joven. Muchachos joven. Mucha salud por delante. Muchachos joven. Así en la juventud hay que vivir. Un muchachos joven. Con un muchacho agayudo. Con toda su salud por delante. Muchísimas gracias, hermano. Yo te salgo. No, no, no. Espérate. No, no, no. Yo te llevo. No, 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 no. Perdón. Discúlpame. No, tranquilo. Oye, te has cogido tú conmigo, mi hermano. Si yo te digo, bebiste. Ahora tú vives. Yo te llevo. No, es que yo vivo lejos. Es más, vamos. Yo vivo de aquel lado. Yo vivo para allá para salir el cintro de aquel lado. Ah. No, no, no. Pues está bien. Te quedo en mi casa. Yo vivo cerca. No, no, no. Tranquilo. Óyeme cuando te estés hablando. Escúchame. Por favor. Te quedo en mi casa. Tú tranquilo. Te quedo en mi casa. Sí, pero es que yo no puedo. Yo no puedo amanecer fuera de mi casa. Está bien, está bien. Tú vives lejos de aquí. Yo vivo lejos de aquí. Tú quieres llamar para que le digan a tus familiares que tú no vas. No, no. Yo vivo solo. A lo mejor. Todavía no tiene que dar explicación a nadie. Ay, ay, ay. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy con tolo power Y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito Y hasta su bailecito con Flow Ya tú sabes Libera tus gigas Activa tu combo con Flow en tu plan libre Y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos Con mayor cobertura y ahorro garantizado Viva libre, mejor red, mejores planes Viva, estamos de tu lado La tecnología avanza cada día Y el grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition Seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas Adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado Con la ultra alta definición 8K Con una resolución de 7680 x 4320 píxeles O 33 millones de píxeles La más alta resolución utilizada actualmente Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas Tratando de llevar a cada rincón del país Entretenimiento con la mejor calidad de señal Siempre querrán imitarnos Pero nunca igualarnos Telemicro Nos movemos contigo Los sábados por Telemicro la juventud se impone ¿Qué es lo que hay? Reportajes Podrás conocer todo el país en Identidades de los Pueblos Entrevistas Solo necesitamos fe, preparación, talento Y que alguien en algún momento Nos dé la gran oportunidad Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras Le lleves un mensaje a toda la población Que nos ve Precisamente a los jóvenes principalmente Que son el motor principal por el cual hacemos este programa Si yo pudiese llevar un mensaje Y es lo que pretendo hacer con mi voz En todo este tiempo Es que recuperemos los valores Que recuperemos esto que se ha perdido Que recuperemos la buena música El contenido de calidad Exclusivas La voz favorita Joaquín Díaz Desde las 11 de la mañana ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro ¿Qué es lo que hay? Vale Que como ven No le tiene miedo a la cámara Mi amor O sea ¿Qué cosa más hermosa es esa valet? ¿Verdad que sí? Es muy linda Sí Y ama Se apasiona por su trabajo ¿Sabes? ¿Cómo está usted? Bien ¡Ay, hermosa! Bien La púrido de blanco Bien caracterizada E identificada con mi producto Mi mercancía, claro que sí Ya comenzó Yo pensaba que él venía en son de paz Pero no Él viene de una vez a hablar de su producto Colombiano, por favor ¿Usted no tiene otro tema? No, mire lo que pasa Yo esta noche he venido a hacer otro comercial Pero vamos a seguir con lo mismo, Colombiano Usted cada vez que viene al reperpero Solo quiere hacer comerciales De la postura de gallina Es decir Del huevo Yo soy un empresario que confía en la publicidad Y que confía en la publicidad de este país Y qué mejor programa para anunciarse que el reperpero en telemicro ¡Ay, ay! Si tengo que aplaudirlo ¡Aplausos! Sí, 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 sí ¡Muy bien! Yo me he llenado los bolsillos de plata Con la buena publicidad que he hecho aquí O sea Que usted ha podido repartir el huevo como ha querido No hay una mujer acá en el reperpero Que pueda decir que yo no le he dado huevo A todas le he dado huevo Por favor, no malinterpreten Recuerden que tiene una fábrica de la postura de gallina De ese alimento rico en minerales, proteínas, etcétera, etcétera No malinterpreten Es más, es más Yo le dije a las mujeres del reperpero Pues que vinieran esta noche Pues para hacer un comercial con ellas Y para que usted tome también la idea Porque vamos a hacer uno con usted más adelantito A mí me da susto eso de hacer comercial Por acá, mis chicas del reperpero Ay, las mujeres más lindas de la televisión Se acercan al set principal del reperpero A ver ese talento para comerciales Vea, que he ganado más bonito Que he ganado más bonito Yo voy a ponerme en una esquina Para que usted maneje esta parte, colombiano Vean estas mujeres que están acá Hermosas como debe ser Con su huevo en la mano Porque ¿qué hace una mujer sin el huevo en la mano? Es verdad Es una mujer sin el huevo en la mano Vea, nosotros vamos a venderle a usted Este huevo del colombiano Que está tan bueno Y que a todo el mundo le gusta Por ejemplo Yo le voy a preguntar a mi querida Ángela ¿Por qué consume el huevo del colombiano? Me encanta el huevo del colombiano Porque llega lejos Llega lejos Vea, ¿y cómo es eso de que llega lejos? Porque me llega hasta la barriga Claro, le llega hasta la barriga porque se llena todo Yo creo que llega más lejos que eso Pero bueno, está bien Bueno, las veces que le he dado de mi huevo a Beba pues ¡Cállese! ¡Cállese! Igualado, que eso es intercambio Sigamos Bueno, vamos a ver por acá la chica acuática Porque es loquita con el huevo del colombiano Me encanta comerme el huevo del colombiano Porque me deja saciadita Saciadita, saciadita, ¿por qué? A ver Sin una gotita de hambre ¡Qué rico! Vea, y usted Y usted, Chantal, me encanta porque ella sale y lucha ¿Usted por qué consume el huevo del colombiano? Me gusta el huevo del colombiano porque se me queda atorado Bueno, para los gustos los colores Y a ella le gusta que se le quede atoradito Vea usted, mi boca chula, mi hermosura A usted, ¿por qué le gusta el huevo del colombiano? A mí me gusta el huevo del colombiano Porque cuando está calientico se siente rico en la boca Se siente bien en boca el huevo del colombiano Venga usted por acá Esta es una paisa Esta es una experta en huevos Esta es una experta en material blanco O sea, a ella la pararon en aduanas y la revisaron bien Vea, usted, ¿por qué es loca con el huevo del colombiano? A mí me encanta el huevo del colombiano Porque es más durito Qué rico es más durito Venga por acá Karina Pérez Que yo le quiero preguntar a ella Porque le gusta tanto el huevo del colombiano Tú sabes, no te haga No, 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 no diga eso No diga eso Es un tema aquí con Ya se pueden ir, chicas Es algo privado, ¿no? Sí, es casi tan íntimo como lo suyo y lo mío Que llega lejos Ah, mire Déjese de eso Que lo van a creer por allí Colombiano, ¿qué le pasa? Yo me tengo que ir Usted se tiene que ir Pero ¿cómo? Si ni siquiera me ha dicho muy bien de qué va el comercial No, no, lo que pasa es que hay otro huevo que se puso duro Y ya tienen que resolverme Vengan acá El barrio está encendido Llamen a los bomberos Ay, mujeres Estoy relax Por ahí dijeron que nos van a contratar ¿A dónde? En los Cahuiles Ay, no me ha dicho No me ha dicho En los Cahuiles Esto no fue mi vergüenza Por favor, para ustedes No, en Villamella también ¿En Villamella también? Claro, mi amor Ah, pues vamos para allá Estamos abiertas al diálogo Señores, hay un dolín en extremo ¿Cómo así? Con el fotero de aquí El fotero de aquí Dice que nada más quiere hacer video Y foto Y me lo dijo mi Google Mi Google más de Telegram ¿A que ustedes no saben quién es mi Google más? ¿Quién? No, Vivi no Lorenzo Bay Pa' que le jalen la guerrilla Tiene, ahora que le tiene la guerrilla ¿Cuál fue? Que vi con un celaje Que cruzó ¿Cuál fue? Mira ¿Por qué tú llegaste tarde? Empezó a ver Ven, mamá Que va a tener una tarde ¿Ustedes no quieren repetar Los libros de bolivitas? ¿Y por qué estábamos con Newton? ¡Uy! Me quiero quedar con las ganas Que con la curva Bueno, ni te voy a decir Porque es lo que es camarógrafo Nadie sabe si te está enseñando Erlente, fuyino De la high definition Ya no vuelvo a pasar pronto No, llegué temprano Y oigo una cosa Déjenle estar de María Dora Truqueando con tu estofoleco Que esto no es así No me truqué Vamos a afinar Porque tenemos que sacar de abajo Porque ustedes no saben los palos Que yo tuve que agarrar Para ser directora de este coro Repétense Vamos, chica Vamos a afinar por Colombia Newton se arregla las uñas Más que yo ¿En serio? ¿Y cómo tú lo sabes eso? Él va al salón Al día Dos veces Ah, pero ese ser enamorado Que él está en ese salón Cuando viene a ver Lo mando A ver si yo no voy O por cuidado si es Maricatu 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 Que siempre no ve por YouTube Ay, Raffi Don Manuel Ayúden para la afinación Que me viene en blanco Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate ¿Y qué afinación es esa? Hazlo al paso Y más alto Vamos a ver Raffi Don Manuel Ayúden para la afinación Que me viene en blanco Bien comentado Ahora vengo para Donde la mamá de Emma Chúpame Mameluco Chúpame Mameluco Chúpame Mameluco Señores Así ustedes creen Que nos van a contratar Chicas A la cuenta de tres Cuando yo me pase La varita Por Dumb Town Iniciamos Y Un, dos, tres ¡Vamos! 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 Mameluco Espejero Y nadie sabe Lo que pasó Lo que brindan Ahora lo sabrán Y apuérdalo Mameluco Amat Se metió el ratoniero por su parte en prohibición se metió más de 500 Siéntame, volteo como dice el chino de Paco. ¡Voltéese! ¡Estoy volteado! ¡Voltéese! ¡Ahí se bató! ¡Ey, no maren, que después no se quejen! ¿Quién me puede decir la última estrofa? Venga, porque imagínese usted. ¡No, vengan! ¡Oh! ¡Catíguela, profe! ¡Catíguela! ¡Porque fue un morenito que pasó cerca de mí! ¿Y qué me dejó? ¡Paxi! ¡Clacking! Entonces, ¿qué nos dice la última estrofa? Que el Big Papi fue al salón de la fama con el bate prodigioso y metió más de 500. ¡Qué ríos! ¿Tú me podías agarrar la varita ahí? ¡Claro! Voy a llegar allí. ¿A dónde? ¡A dónde el Big Papi! ¡A ver qué diablo que tiene este bate! ¡Hay un refertero! ¡Hay un refertero! ¡Hay un refertero! ¡El barrio está encendido! ¡Llámen a los bomberos! ¿Dónde están esas chancletas? Ay, Dios mío, son las favoritas del licenciado. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ay, mira, son sus favoritas tanto así, tanto así, que no se ha querido comprar otras. Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer. Ay, Dios mío, la chancleta. Dime si me quiere, dime si me quiere, dime Simeona. Hola, Simeona, ¿cómo tú estás? Ay, Pototo, no muy bien. ¿Qué fue? Ay, Pototo, se me perdió la otra chancleta del licenciado. ¿Su chancleta favorita? Ay, Pototo, yo necesito que tú me ayudes a buscar la chancleta. Ay, él no puede vivir sin esa chancleta, él es loco con ella. Él es loco con ella, sí. Pero puede ser que él se haya puesto la chancleta en un lado y un zapato en otro y por eso se fue con una. Pototo, ¿en serio? ¿Cómo se va a poner un zapato y una chancleta? Es verdad, qué estúpido, fue que puso el zapato dentro de la chancleta. Se metió el zapato y chancleta ahí y dejó esa. Pototo, ¿tú te puedes callar? No. De verdad, no opines, no opines. Respira, respira, nada más. Me limito a respirar y a buscar la chancleta. Y a buscar la chancleta, sí, Pototo, dame ese favorito. Está bien, mi amor. ¿Y por dónde la busco? Porque es que es mucho espacio. Bebé, búscala tú aquí. Yo la voy a buscar allá adentro. Allá adentro, está bien. Busca, déjame ver. Sí, sí, sí. Y si está, déjame ver, está por aquí. Puede ser porque la chancleta es la chancleta. Ay, Dios mío, ¿dónde estará ahí, Pototo? Ahora se perdió Pototo y se perdió la chancleta. Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer yo. Yo no sé. Ay, déjame buscar aquí debajo del mueble, a ver si está. Ay, por aquí como que no está. Ay, Dios mío, ¿dónde estará esa chancleta? Ay, Dios. Y ya debajo de la mesita. Y la barrigol creyendo que en costuica yo no es ahí que hay que cavar. Las retrocavadoras por ahí que hay que meter. Mire, coño, mire, carajo. Es usted que me tiene así, si mejor, excúseme. Mire, perdóneme. Ay, licenciado. Yo no tengo culo. Usted me despega, Simiona. Usted es la mujer que me gusta a mí. Mierda, para Pototo. Ay, licenciado. Olvídese de Pototo. No, Simona, es que usted me tiene despegado. Ay, licenciado, usted pesa. Sí, sí, sí. Yo, mire, Simiona, pese a lo que va a hacer. Olvídese de Pototo. Yo por usted, yo pierdo la carrera, yo pierdo el trabajo, yo pierdo lo que sea. Ay, no, licenciado, no. Llévese de mí, Simiona, olvídese de Pototo. Pototo es demasiado idiota. Usted va a estar como un idiota. Así tiene que estar con un hombre como yo que le represente. Ay, pero ese es mi esposo, licenciado. Olvídese de Potivor, si ese es de los divorcios existen. Ay, no, no. Es más, vámonos para la habitación. Venga, vámonos para la habitación. Vamos a resolver en la habitación. ¡Le encontré! ¡Le encontré! ¡Le encontré! Yo sabía. Yo lo sabía que a usted le gustaba. No, 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 no. Que no, claro que sí. Yo sabía que usted la quería. Yo lo sabía eso. Yo lo sabía. Sí, Pototo, pero caramba. Espérese, va. Ságanle y vamos a la habitación. No, no, no me cagué. No me cagué. Que fue ella misma fue que me lo dijo. Que a usted le gustaba mucho. Ella me lo confesó. Pero usted me entrega que yo. Ay, licenciado, yo no sé en qué momento. ¿Tú lo dijiste? Sí, sí, pero yo no sé en qué momento. Ya. Ya. Tú sí, tú se lo dijiste. Si tú querés la mujer, se lo dijiste. Yo te lo voy a confirmar. Sí, es verdad. Pototo, esa es la mujer que a mí me gusta. Hace rato, usted no se merece tener una mujer como esa. Yo se la voy a quitar. Porque yo sí merezco tener una mujer como Simeona. Usted es muy pendejo, patánico, una mujer tan buena como Simeona. Ay, para allá. Esa es la mujer que me gusta. Sí, me gusta y qué. Tiene un golpe. Tiene un golpe. Tiene un golpe porque fue un matrito, licenciado. Tiene un golpe. Tiene un golpe. Pero yo no voy a pegar. Bate vuelta así. Licenciado, pero yo no entiendo de qué usted está hablando. Porque yo decía que encontré la, encontré la chancleta. Mira que la vi aquí cuando me levanté. Pero usted está hablando de Simeona. Entonces, usted me está engañando con mi mujer. Espera, espera, espera. No lo puedo creer. Ay, no, Pototo, no. Espera, que tengo coronavirus en el cerebro, amigo. Espere, espere, espere. Espere, 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 espere. Usted me está hablando de... Sí, que a usted le gustaba. Espera, nosotros estamos hablando de la chancleta. De la chancleta. Estamos hablando de la chancleta. El tema es de la chancleta. No, usted dijo que a usted le gustaba a mi mujer. Lo dijo. Dijo mujer. No dijo chancleta. Yo no soy tonto. Bueno, Pototo, Pototo, pero apriéntese demasiado bruto, Pototo. Pototo, si yo digo que Simeona es una mujer que se ve bien y que está buena, ¿estoy yo hablando mal? O sea, ¿estoy hablando mentira? No, ella se ve bien. Claro. Sí, por ejemplo, otra pregunta. Vamos a hacerle otra pregunta para ver si es verdad que usted es inteligente. Si yo le digo, ay, Simeona a mí me gusta porque es una mujer que está buena. Simeona está buena, ¿sí o no? Ella está buena. Pues entonces, entonces, aquí no hay ninguna confusión. Estamos siendo claros porque yo no estoy hablando mentira de que Simeona se ve bien. Ah, usted está hablando de que ella se ve bien, pero no de que usted está con ella. No, 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 no. Y como yo no, Pototo, pero venga, caramba. Entonces, lo de la chancleta. Sí, que nada más. Entonces, ¿dónde está la otra? Ya tenemos una, tú tenías otra. Pototo, pero esa es la misma. Ya, pero espérese, espérese, señores. No podemos ahogarnos un vaso de agua. Falta una. ¿Todavía falta? Sí. No podemos ahogarnos un vaso de agua. Mire, usted sabe que yo lo quiero demasiado a ustedes. Más pototo que a ti, Simeona, lógicamente. ¿Usted me quiere, mami? Yo te quiero, Matilda. Claro, no me había dado cuenta. Claro, claro que sí. Pero usted lo está diciendo de corazón. De corazón, de corazón. Entonces, olvídese de esa chancleta, ya. Porque si se sabe, ¿qué? Una simple chancleta. Lo más importante aquí son ustedes. Es verdad. Entonces, como lo más importante son ustedes, ya, esa chancleta que se queden así, Simeona. Usted sabe, ¿verdad? Que esa es una chancleta que a mí me gusta. Sí, sí, es loco que se está aquí. Usted se lo ha metido, la ha metido a la mano, entonces, Simeona. Sí. ¿Usted sabe la textura de por dentro? Sí, de lo que se siente. ¿Usted sabe lo suave que es por dentro? Sí. Y cuando usted le mete la mano hasta allá, así, hasta allá, así. Sí. Entonces, como Simeona sabe de esa textura de la chancleta, vamos a comprar otra chancleta y olvídese de eso, o sea, ya. ¿Usted cree, licenciado? Claro que sí. ¿Y no se molesta porque se perdió la otra chancleta? No, no. Usted y yo va, mire, ahí en San Isidro hay una tienda. ¿Cómo se llama la tienda en San Isidro? Sí, le dice, bueno, realmente, eso como ya consuelo, hay muchas tiendas. Ponemos ya a la oficina. A la oficina. Ah, muy buena. No, a la compañía. A la compañía. A la compañía. Sí, 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 a la compañía. Ay, qué bueno. Sí, a la compañía. Sí, a la compañía. Está bien, vayan y compren la chancleta. Yo la acompaño, licenciado. Adiós, mi amor. Chao. Te amo, mi amor. Yo también te amo, por todo. Sí. Yo no te salgo, por todo, tú sigo buscando. Espero que la encuentren. Sí, 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 sí. Ellos creen que yo soy tonto. Je, je, ellos se fueron y me dejaron solo. Es para que yo busque y encuentre la chancleta. Je, je. Ay, un reperpero. Ay, un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Ay, Dios mío. Ojalá hoy sí llegue un cliente bueno. Yo ruego adiós, mijita. Yo no creo que bueno. Son puros viejitos que vienen. Y mientras más viejo, más quiere que lo atiendan. Y que lo sobren. Ay, Dios mío. Te voy a decir la verdad. Yo estoy harta. Aquel día me tocó un maldito enano, muchachos. Yo quería que lo estuviera sobando, sobando. Yo dije, ay, te huele el pelo a rico. Y yo, pero ¿cuál pelo a rico si tú no alcanzas a darle mi pelo? Y era que me llegaba hasta aquí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué fuerte. ¿Y te pago? Bueno, por lo menos pago, pero estoy harta ya. Quiero gente joven, bonita. Claro, claro, claro. Y no, y a mí también. Un hombre tan extraño. Él quería que yo le diera un masaje. Mira cómo. En esta posición. Ay, de mí se subía de ahí, mi amor. Ay, no, pero loco. Y hay que hacer lo que diga la jefa. Eso es lo grande. Claro, porque si no, no vota. Ay, Dios. Mira tú. Señores, ya estaba hablando de mí ustedes aquí. Ustedes tienen que respetar que por lo menos yo salgo a hacer mi diligencia. Ahí estaba yo buscando una arcachofa por internet. Aquí ha venido muchos funcionarios y empresarios a jalarse los cueros. Así como ustedes me ven. Y hay de ustedes si la ven en el otro spa, que me están pegando los cuernos. Me están pegando los cuernos de que en el otro spa privándose de el popito. Ustedes saben que ustedes son una guagua guagua. Es un dinerito extra, jefa. No, no, no. Oye, aquí ustedes no pueden hablar de los clientes porque si ellos lo escuchan. Oigan, el otro día vino uno con unos granos, mira. Oye una cosa. Y yo dije, hay que inyectarle acachofa. Hay que inyectarle acachofa porque eso no puede estar así. Entonces usted no puede decir las intimidades de los clientes porque se van a poner malos. Se presentó en nosotras, jefa. Eso de aquí no sale. Mira, mira, aquí han venido a inyectarse. Mira que ustedes también, tú tienes que inyectarte por ahí. La boca. Más. Ajá. Y por ahí, así como yo, bella. Claro. Tienen que ponerte bien así. Precioso. Parece un filtro de Instagram. No, filtro de Instagram no. Ay, ay, ahí viene un cliente, viene un cliente. Ay, bien. No puede ser. Ay, qué bello. Así es la cosa. Sí, no, eso era lo que yo estaba esperando. Ay, bien. Pero ayúdenlo a subir. Ay, bien, bien. Ay, bien, bien. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, será usted ahí quise. Ay, sí. Hola, bravo. Saludos. Saludos. Vení aquí a ver si me dan un masajito. Ay, qué bueno, mire. Este, este spa es el de Rosa Chichabueno, que soy yo. Rosa Chichabueno. Aquí están ellas, que están aquí para darle su masaje, lo que ustedes necesitan. ¿Y son expertos en eso? Sí. ¿Ustedes son expertos en eso? Profesionales. Profesionales. Profesionales somos. Ay, pero esta mano está con nosotros. Sí, venga. Es chica, tráiganos la camilla. ¿Y cuáles han venido? Espérate, a ver si tienen experiencia. Ajá. ¿Y cuáles han venido por aquí? A jalarse los cuerdos. A jalarse los cuerdos. A jalarse los cuerdos. Rafi Pérez. Mira, Rafi Pérez venía a jalarse los cuerdos. A jalarse los cuerdos. ¿A qué? Si Rafi Pérez venía aquí a jalarse los cuerdos. No, no. A jalarse los cuerdos. A jalarse los cuerdos. Sí. Rafi Pérez, él quiere decir que Rafi Pérez es su hermano. Ah, yo entendí otra cosa. Se lo entiende todo. Sí, él ha venido por aquí. Michael Miguel. Él ha venido también. Fautomata. Y Peñaguaba. Peñaguaba ha venido a recoger su cuerito también. Y mucha gente importante. Y Fefita. Ah, no. Fefita es cliente exclusivo. Ella viene... Con el cuero de Fefita ya hace una dona para nueve días. Fefita siempre viene aquí. Se inyecta el boto. Usted necesita inyectarse un poquito por ahí. Pero venga, usted lo que vino fue para que le den un masaje. Sí, le vine a dar un masaje aquí porque me siento un poco mal. ¿Cuánto tiempo que no mueve el muñeco? Uhhh, usted no sabe nada. Fíjese que vayan masajeando y haciendo todo. Lo que voy preparando es un aceitico de Arlanda. Déjenme los pies a mí. Déjenme los pies a mí. Con cuidadito. Con cuidadito. Boca arriba. Sí, boca arriba. Que no me puedo poner ni boca arriba ni boca abajo. Es el lado. Es el lado. Parezco una mercedora. ¿Qué tal esa camisa? Ay, Dios. ¿Qué dirá mi hijo Carlos? Ay, Dios. Ay, Dios. Perdón. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Y se lo tiró a Valeria completamente. Le dije que lo de esta da, mi amor, exige. ¿Usted está seguro que no me ha cumplido? Otra cosa. No, Rob. Imagínate ya cuando uno tiene cierta edad ya la restenedora no aprieta mucho. No, no, pero pongo ese derecho. Es que no puedo. Claro que sí puede. Relájese. 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 la cabeza la cabeza la cabeza ah, ah, ok, ok ay, está tieso se me acabó la cosquilla ahí como están gustados ay, qué ay, qué ay, qué ay 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 nuevecitos, nuevecitos de caseta cuánto es deficiencia o nada cómo le va, señor pero bien, estoy de 15 me siento bien me siento bien cómo están ustedes bien bien tiene que sentirse bien porque el masaje fue completo son 10 mil pesos por el masaje cuánto 10 mil pesos ¿y a mí qué es? ¿peso? y no me lo pueden mamar más barato ¿pero qué? es lo que me dicen que me lo pueden dejar más barato ah, no, 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 no podemos porque, mire, a cada una de ellas le pago yo 500 pesos por día y el masaje fue por parte es verdad así es que págueme ¿cómo ustedes le van a dejar? a este pobre viejo ay, perdón ay, se le pago no pongo, no tenía que ir ay, pero, ay, se le sigue ayer que este pobre viejo cansado sin trabajo le dé lo único 10 mil pesos que tenga que es para hacer una compra en su casa para comprar mi hinchura a mí no me importa para comprar mi comida a eso no me importa a mí no me importa no me importa a usted nadie le puso una pistola para que lo trajeran obligado a que usted vino por el gusto suyo pues y se sintió muy bien vuelta maroma y tiro ay, pobrecito por lo menos es más barato ¿qué? no, eso no se deja más barato ya ahora sí tenemos el día hecho cuadrado chica ahora vamos a esperar otro cliente que ustedes lo agarren le quiten la ropa lo suban a esa camilla y le den su masaje completo ay, aquí estoy yo que se jodan los de la casa coja ay, aplaudo aplaudo ay, un reperpero ay, un reperpero el barrio está encendido llamen a los bomberos no, no, no ya voy mi amor antes de hacer el amor quiero que dejemos claros algunas cositas lo importante es que los dos vamos hacia un mismo destino queremos estar juntos para toda la vida ay, sí mi amor si yo en el que te vi dije, ay, eh sí pero para que la relación sea duradera es bueno poner los puntos sobre las ias bueno, sí que tú me digas lo que te gusta y yo decirte lo que a mí me gusta bueno sí, claro sí, sí porque lo importante es que sea duradera y si nos conocemos ya desde antes yo sé que las cosas van a fluir con más fluidez exacto bueno, ve por ejemplo si un día tú llegas en la noche y me encuentras con un peinado partido en la derecha eso quiere decir que quiero que me hagas el amor tranquilamente espérate, espérate o sea si te encuentro con un peinado partido en la derecha eso quiere decir que quiero que me hagas el amor tranquilamente o sea que esa noche no voy a poder partir si una noche tú llegas y me encuentras con un peinado partido en el medio eso significa que quiero hacer el amor con pasión y ternura pasión y ternura en el medio pasión y ternura y ahora un palo en el medio ahora si una noche tú llegas y me encuentras casualidad de la vida con un peinado con dos cita eso significa que no quiero hacer nada diablo a mí que me gusta riar como caballo con una trecha dale dale o sea no, no, no no bueno pero ya está bien ya entendí entendí tu punto ahora voy a bailar ok ahora voy a bailar para que la cosa esté clara claro mira mi amor si una noche yo llevo con una botella de cerveza en la mano eso significa que quiero hacerte el amor suavemente ok si otra noche yo llego con dos cervezas en la mano aunque la otra esté caliente eso significa que te voy a partiendo eso significa dos cervezas significa que te voy a partiendo ahora si una noche yo llego con un wiki en la mano me importa como tú te peinabas ok si hay algo que me gusta hacer es libre no hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago como esta carnita heavy con todo lo power y no tener límite para subirlo compartirlo hacerle su fotito y hasta su bailecito con flow ya tú sabes libera tus gigas activa tu combo con flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado viva libre mejor red mejores planes viva estamos de tu lado la tecnología la tecnología avanza cada día y el grupo telemicro como costumbre camina a su ritmo siendo los primeros en implementar el sistema high definition seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado con la ultra alta definición 8k con una resolución de 7680 por 4320 píxeles o 33 millones de píxeles la más alta resolución utilizada actualmente nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal siempre querrán imitarnos pero nunca igualarnos telemicro nos movemos contigo los sábados por telemicro la juventud se impone que lo que hay reportajes podrás conocer todo el país en identidades de los pueblos entrevistas no vuelvo la soba hola chicos hola como estas solo necesitamos fe preparación talento y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad yo quiero que tú mismo así con esas palabras le lleves un mensaje a toda la población que nos ve precisamente a los jóvenes principalmente que son el motor principal por el cual hacemos este programa si yo pudiese llevar un mensaje y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo es que recuperemos los valores que recuperemos esto que se ha perdido que recuperemos la buena música el contenido de calidad exclusivas desde las 11 de la mañana que lo que hay por telemicro es no más eso es lo que nos dice chicas vengan por aquí y de verdad ustedes van a cumplir mis sueños por primera vez en mi vida voy a hacer el amor con dos mujeres de diferentes nacionalidades venezuela y colombia y lo mejor de todo es que somos vírgenes virgencitas me voy a sentar porque me voy de un soponcio son vírgenes como puras y castas no pero yo no lo puedo creer porque eso hace que mi fantasía sea mejor hacer el amor con una colombiana una venezolana y son vírgenes no hemos visto ni un hombre ni un hombre hemos visto mira a mí me gustaría poner una musiquita porque no es bueno de que uno venido una vez el cual hace el amor se ve feo es que es un preámbulo vámonos con esta musiquita para bailar a un chico nos fuimos eso mami venezuela colombia 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 vámonos colombia mi amor de gozadera de gozadera dame cambiar la música dame cambiar la música dame poner otra cosa algo más movido algo más movido algo más movido y miren que conste que no le agarré la etiqueta a ninguno de ustedes dos yo me la quité yo me la quité por si acaso entonces tú te la opinas si hacemos el amor aquí mismo en el ya va mi amor tú dijiste que nos íbamos nos ibas a pagar cinco mil pesos a cada una por entregarnos tú sabes bueno en verdad unas vírgenes como ustedes merecen dos cinco mil ustedes merecen cinco mil quinientos de verdad ustedes se merecen eso y más claro que sí aquí están los cuartos pero primero hacemos el amor y después les pago tú también vas a cumplir nuestra fantasía y nuestros sueños así como nosotros ay por fuego ay si ven aquí mismo hombre ay si ven que soy de ustedes denme amor denme cariño oh dios mío esto si es rico mi hermano ay hermanita pero ven acá tú duras meses sin venir a esta casa y ahora que yo tengo a estas mujeres por primera vez en mi vida voy a hacer el amor con una venezolano colombiana tú viene interrumpir pero tú sí comes sos peteado mi hermano óyete yo vine para acá tú sabes por qué porque una vecina me dijo a mí que tú tenías todo grillo aquí y y y pero qué es lo que tú estás pensando jose manuel pero dime cielo ellas son vírgenes ¿virgen de dónde? espérate ponte ahí ponte ahí eche un chin para allá repítamelo de nuevo mi amor ellas dos son vírgenes si esas dos son vírgenes entonces yo soy la madre teresa de carcuta oye lo que te voy a decir esas son dos coche bomba dos cohetes plotados consúmelo nuestro consúmelo de aquí lo de este país esas dos han acabado con con su país mira esa lo único que no pudo fue acabar fue con maduro en Venezuela esa que está ahí y esta con la par oye ¿estuvo con la par? oye ella vivía ahí junto con la guerrilla de la par no le crean no le crean usted lo que vino fue a desacreditar no fue mira no está un cuero oye 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 que no le pongan pito oye no le pongan pito ustedes no van a engañar a mi hermano después que ustedes se cansan de estar así entonces vienen aquí a privar que son cajitos ustedes ustedes se equivocaron ese que está ahí es mi hermano y ustedes no van a venir a acabar con él bueno 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 ya ya sí está bien sí yo lo que yo quiero que diga yo en Venezuela tengo un currículo muy fuerte claro que sí y lo sigo teniendo y lo sigo teniendo pero en este país yo soy una santa en este país yo soy una santa tú nunca has tenido relaciones nunca he estado con un hombre que ni siquiera lo ha visto desnudo ok bueno yo también tengo que decir la verdad yo allá en Colombia también tengo mi prontuario largo no el prontuario pero no no pero aquí nada ni boca he besado no he besado en la dieta no nada 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 ah pues espere oye mi hermano no le ponga asunto que son dos cohetes plotados son dos cohetes plotados allá afuera pero aquí en República Dominicana son vírgenes y esteismo v emano ella me está siendo multi puntuarios hay un ref F стр ¡El barrio está encendido llamen a los bomberos! ¿comностью resulta esto? Él sirve para nada de mi marido P2 hay Dios mío la Cobianidad la COBIANida los zapatos afuera Espérate un momentico, lo dejes ahí afuera. Hay que echarle alcohol. Mi amor, ¿cómo tú estás, mi cielo? ¿Cómo va la vida? Bien. Ay, estoy explotado, estoy explotado. ¿Pagaste la luz? Sí. ¿Pagaste el agua? No. ¿Pagaste en mitad de este crédito? No. ¿Hiciste la compra? No. ¿La desinfectaste? No. ¡Diablo! Pero tú nada más dices, no, y sí, no, y sí. ¿Me hiciste la cena? No. Pero, ¿y qué mujer de diacho es esta? Yo vengo de trabajar, tú tienes que tenerme la cena lista. Yo no puedo tener este can. Tú tienes que haber hecho la compra, debiste haber hecho pagar la tarjeta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tú me tienes a mí cansada, arte, cansada y aburrida. Mandando y mandando y mandando. Ah, tú me estás aplaudiendo. Tú me estás haciendo así a mí. Eso es falta, eso es violencia. Eso es violencia doméstica. Óyeme una vaina, óyeme una vaina. Me voy por donde mi mamá a cenar. Si tú no me preparas a cenar, mi mamá resuelve. Oh, claro que tú te crees que yo no tengo madre. Yo tengo madre que resuelve. Y voy a cenar con de ella. Y mira, me voy y te dejo sola, desgraciada. ¿Tienes cansada? No me atiende, no me da lo mío. Nada más que le cocine, que le limpie, que le lave, pero... Adelante. Oh, muchacho. Pero eso se me había hasta olvidado ya. No, usted se le olvidó, pero nosotros somos colmados responsables. Y usted pidió un agua y eso nosotros le traemos. Usted pidió un botellón de agua, ¿verdad? Aquí estamos. ¿Y el agua? Bueno, el botellón está aquí. El agua se la vamos a traer un chingo más tarde porque no hay. Pero estamos resolviendo, ¿te entiendes? Es para que usted vea que su pedido está pendiente. Porque si no venimos, usted va a decir, ah, pero yo le olvidó a la gente del colmado, ¿tú entiendes? Sí, te entiendo. Sí, sí. Ven acá. Y tú eres nueva en el colmado. Yo no te había visto. De medio... Bueno, en el colmado sí soy nuevo. En el colmado soy nuevo porque imagínese. Guau. Sí. Pero este delivery se ve mejor que mi marido. Se ve así, como más tigueras. ¿Dónde era lo que le voy a provocar ahora? Guau. Esta señora como te quiere, mambo. Me va a contar un calo músico y subirlo a la tarima. ¡Ah! Bueno, bueno, ya que usted, ya que usted... Nosotros venimos ahorita y le traemos el agua como... ¿Tú me puedes hacer un favorcito, mi amor? Digo, delivery. Si no, puede decirme, mi amor, cualquier cosa. Si se le hace difícil decirme delivery, dígame, mi amor. Que yo la cojo por lo que se diga. ¿Qué se le ofrece? ¿Usted me puede traer un guineo? Yo hasta me la arrodillo. No se arrodille. Hasta me la arrodillo. No se arrodille. No se arrodille porque usted hablando de guineo y arrodillándose. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Se está vendiendo? Bueno, pero yo estoy para servirle. ¿Pero qué? ¿Para usted comérselo? Sí, ah, eso es bueno. Los guineos siempre son buenos. Yo, después de comida siempre, yo me meto un cafecito, una cosa. Usted, después de comida, se mete un guineo. ¿Quién tiene su barrio? ¿Quién tiene su barrio? ¿De cena, desayuno? Sí. También, yo lo traigo. Ay, Dios mío. Este sí me va a dar lo mío. Ay, Dios. Llegó, llegó. Tengo que hacer dos pedidos a la vez. Ah, el que usted me pidió fue. ¿Y ese guineo ahí? Ah, el que tenía la mano ocupada, ¿verdad? Sí, aquí está. Ay, Dios mío. Pero pélémelo, no puede. ¿Que se lo pele? ¿Que me lo pele? Eso quisiera yo, que usted me lo pele a mí. Eso, sí, me... Pero, mire, no, pélélelo usted, porque un hombre con un guineo en la mano se ve muy feo. A usted sí le luce. Bueno. Ese guineo me acordó acoso, mire. Me acordó una vaina, ese guineo. No, no, doña, escúseme. Yo voy a seguir con mi trabajo ya. Disculpe el atrevimiento mío. Voy a seguir mi colmado en lo mío. Dios te sabe. Nos vemos luego. Termine de meterse el guineo, doña, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Usted me está poniendo nervioso. Usted me va a comer igual que el guineo, mire. O sea, es eso. Oh, oh. Oh, oh. Oye, entonces. Disculpe que no me dio tiempo de quitarme la ropa, pero yo soy así. Dios santo. ¿A dónde venden pastillas de vitamina por aquí? No, no, no. Ay, Dios mío. Ya tú sabes. Mi amor, nos vemos. Ya yo no soy delincha, yo soy tu amor. ¿Qué pasó? Estoy pasando. Y tú no sabes que un delivery se metió a uno de los apartamentos del edificio. Y los seguridad vieron por cámara que él estaba metiendo manos con una de la inquilina. Entonces lo agarran y ahí están dandole golpes. Es que hay demasiados varios flojos en este edificio. Pero mira, voy a coger ahora, a ver la cámara, cuál fue la mujer que estaba pegando el cuerno. Ay, déjame responder mi mamá antes de que vea. Y tanto que se tarda el profesucho ese. Yo quiero que él me explique a mí por qué él te quemó. Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo quiero saber si él tiene algo en contra de ti. Yo creo que sí. Sí, eso siempre pasa. Además, yo llené todas mis respuestas en el examen bien. Todas, hermanas. Sí, mi amor, yo sé, yo sé, yo lo vi. Yo sé. Ay, ya llegó. Saludos. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Saludos, profesor. Hola, Steven. ¿Cómo te sientes? Hola. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Necesito que me explique por qué si mi hermano llenó todas sus respuestas bien de su examen. ¿Usted lo quema? Eso tiene una explicación. Por favor. Mire, lo que pasa es que en el curso que él está, hay una jovencita que es nuestra mejor estudiante del colegio, es la mejor estudiante, que se sienta justo al lado de él. La jovencita respondió todas las preguntas perfectamente, al igual que él. Perfecto. Pero, en la pregunta número ocho, la jovencita escribió, esta no me lo sé. Y en la número ocho, él escribió, ni yo tampoco. ¿Está quemado? ¿Está quemado? ¿Está quemado? Hay un refresquero. Hay un refresquero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Este vino tinto blanco está muy bonito. Ay, mi amor, qué lindo. Sí, muy rico, ¿verdad que sí? Mi amor, qué rico que nuestro primer encuentro sea acá en este restaurante. ¡Mucho bonito! Mira, este, sí, imagina, muy bonito el restaurante. Sí, hermoso, ¿verdad que sí? Yo nunca había visitado un lugar así, tan especial. Sabes que uno sale de los colmadones, de los bares, ¿verdad? Y gracias a Dios, mire, salí un día a una discoteca ahí en Hernán, que te conocí. ¡Muy amor, qué lindo! Pero, nada, este, si vas a comer algo, etc. Sí, sí, tengo mucha hambre, mi amor. ¡Moso! Buenas noches, bienvenido aquí a Rito Grande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido no estoy, pero ser hambre. Sí, ser hambre. Ustedes, sí, pero ser hambre. Sí, este, yo quiero ordenar un pulpo a la brasa. Un pulpo a la brasa. Sí, langostinos. Langostinos. Sí, este, este... Este... ¿Me ha mostrado? ¿Verdad? ¿Me ha mostrado? Sí, este, un churrasco. Un churrasco. Termino medio. Termino, ah, sí, mira, pero un churrasco. Sí, este, déjame ver qué más. Yo tengo acá, que me gustó. Mi amor, pero pégate, mi amor. Siga pidiendo, que aquí cabe la helada. Ay, de postre quiero un tres leches, por favor. ¿Tres leches? Sí, claro. ¿El nudo? ¿Le puedo deme una? Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, yo creo que fue un postre que me encantó, mi amor. No se la voy saliendo de aquí. Este, no le reconoce. ¿Podría traer un cartálogo? Un cheesecake también, por favor. Sí, 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 claro. ¿Y el postre ahora? ¿Qué quiere de postre? No, no, yo creo que ya está bien. Sí, mi amor, pero ok, está bien. Y para mi mamá, mi amor, ¿qué pido? Pila la cuenta para que paguen toda esa vaina, Saroza. ¡Oh, oh, 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 oh! Chicas, pasen por aquí, por favor. Ay, Dios mío, este es tu canto. Bueno, esta es mi pensión. Ay, qué espectáculo. Ay, Dios mío. Vamos a la cama. Ay, mira las lámparas apoteósicas. Sí, sí, la dueña de esto con esas lámparas. Yo le expliqué, ¿no, verdad? Que yo vengo del campo, me mudé aquí. Ajá. Ya tengo fecha para casarme. Y bueno, yo he tenido poca experiencia en la cama. ¿Ustedes saben? Ay, es que con eso no hay problema. Así es que me gusta un hombre constante, que resuelva, que sea preciso, que no sea baboso, como hay en las redes de estos hombres. Bueno, exacto, a mí me gusta ser auténtico y decir la verdad. Yo no tengo mucha experiencia en la cama. Yo le enseño, yo le enseño. Ay, que... El Kama Sutra. Tú estás enseñando ya, aunque no te des cuenta. Yo no prometo tanto, sino que cumpla. Tú eres cumplidor. Yo trato de cumplir, de verdad. Yo soy cumplidor y me gusta decir la verdad. Eso es así. Ay, qué buena. Ahora, yo lo que quiero es que le voy a dar mil pesos a cada una. Ustedes me enseñan todos los trucos que puedan aquí en la cama para que hagamos el amor. Sí, cálgame. Ay, Dios mío. Sí, sí. Me voy a poner rojo. Déjame, cálgame. Vamos a ver. Dale. No, pero de frente. De frente, dale. Un, dos, tres. ¡Tran poder de Dios! Riqui, tiqui, 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 tiqui. Claro, si puede, coño, y puede con vosotras. Pues nada, vamos a esto. Tardera. Vamos a esto, mujeres. Me enseñan todos los trucos que yo no le quiero que la amara a mi esposa cuando me case con ella. Quítate la media para besarte a los pies. Ay, no, 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 no. No me quites la media. Quítate, Anita. Que me da frío. Ay, háganme suyo, soy de ustedes. ¡Qué rico! ¡Bonita baja! ¡Rico! ¡Fuera, que está abajo! Pero, María Santísima, pero ¿y esta barbaridad? Señor José, yo lo hacía usted un hombre decente. Mira, con tres mujeres aquí. Yo no podía concentrarme para dormir. Y mira acá, lo que yo creía que era mirando televisión, que usted estaba ahí, mire, con tres mujeres. ¡Sin vergüenza en una sola cama! Eh, señorita Ifigenia, discúlpeme, doña. Lo que pasa es que yo le alquilé esta pensión, pero yo no sabía que yo no podía traer mujeres a mi pensión. Oígaseme claro. Usted me dijo a mí que usted no tenía dónde estar. Que usted necesitaba que le alquilara una habitación. Yo le dije, mire, yo no tengo marido, yo vivo sola ahí atrás, en mi casa. Tiene dos habitaciones. Le voy a alquilar una porque usted me dijo a mí que venía del campo. No tenía familia aquí en la capital. Pero yo no le alquile a usted para que usted venga a coger gusto en esa cama. ¡No, no, no, no! Domenico, si usted alquilo esta habitacional no es problema de usted a las mujeres que él mete aquí. ¡Esta! ¡Mire! ¡No, no, no, mire! ¡Mire! ¡Oiga, óigase algo, buena ratrera! ¡Ratrera! Que una mujer que se respete no se mete en una cama con dos grillos más y un solo hombre. ¡Nosotras no somos ninguna ratrera! ¡No, ustedes son santas de la de San Andrés! ¡Se acuestan con uno y amanecen con diez! ¡Ay, no, no, no! ¡Se me van aquí aquí! ¡Que yo no le alquileo a usted habitación! ¡Sí, se van aquí! ¡No, no, no, no! ¡Colócalo aquí! ¡Y yo con cuero! ¡Se me van, valga la próxima vez! ¡Vaya! ¡Vamos de partida a cabaña! ¡Vaya, pues ya! ¡Sí, paguen cabaña! ¡Mejor! Usted no sabe lo que yo te voy a hacer para yo comprar esta casita para que usted venga. ¡Mire! Usted no sabe metiendo mujeres aquí, don José. ¡Doña, pero usted va! ¡Cuando viene a ver por la burundanga que esos tres grillos le pasaron! Usted debió déjame una, aunque sea, porque es que mire, en serio, usted sabe, yo vengo del campo. Yo soy un hombre con poca experiencia en el amor, entonces yo me voy a casar y ella me iban a enseñar los trucos en la cama para yo satisface a mi esposa. Eso fue. Era casi una sex education que íbamos hacia aquí, ¿eh? Sí, pero es que estas mujeres estaban como muy rabiosas y ese trío, ¿eh? Imagínate tú, ¿quién iba a tocarle la maraca en una de esas tres? Y yo, y yo ahí sola, así. ¡Ay, no me... ¡Ay! ¡Ay, no me pegué que me gustó! ¡Ay, no me gusté! ¡Ay, qué bueno es usted! Pero, doña, usted me está sobando mucho. Cuidado si usted quiere enseñarme los trucos aquí en esta cama. ¡Mire, buen freco! A mí me pesa demasiado los ruedos de esta falda. ¡Atrevío! Aquí no, pero en la mía sí. Si hay algo que me gusta hacer, es libre. No hay cosa más buena que tener la libertad de hacer lo que se me ocurra y disfrutar de lo que hago. Como esta carnita, heavy con todo lo power y no tener límite para subirlo, compartirlo, hacerle su fotito y hasta su bailecito con Flow. Ya tú sabes. ¡Libera tus gigas! ¡Activa tu combo con Flow en tu plan libre y recibe apps y minutos ilimitados desde 395 pesos con mayor cobertura y ahorro garantizado! ¡Viva Libre! ¡Mejor red! ¡Mejores planes! ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! La tecnología avanza cada día y el grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7680 x 4320 píxeles o 33 millones de píxeles. La más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro. Nos movemos contigo. Los sábados por Telemicro la juventud se impone. ¡Qué es lo que hay! Reportajes. Podrás conocer todo el país en Identidades de los Pueblos. Entrevistas. ¡No vuelvo a la sopa! ¡Hola chicos! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Susapis! ¡Bienvenida a que lo que hay! ¡Mosar la para de mi lado! ¡Qué es lo que hay! Triste, chifatula, bienvenida a que lo que hay. ¡Muchas gracias! Solo necesitamos fe, preparación, talento y que alguien en algún momento nos dé la gran oportunidad. Yo quiero que tú mismo, así con esas palabras, le lleves un mensaje a toda la población que nos ve, precisamente a los jóvenes principalmente, que son el motor principal por el cual hacemos este programa. Si yo pudiese llevar un mensaje, y es lo que pretendo hacer con mi voz en todo este tiempo, es que recuperemos los valores, que recuperemos esto que se ha perdido, que recuperemos la buena música, el contenido de calidad. ¡Exclusivas! ¡La voz favorita! ¡Joaquín Díaz! Desde las 11 de la mañana, ¿Qué es lo que hay? Por Telemicro. Es el buen ruidero, para reír lo necesita... Como seguimos con la clase que le estoy dando, una aquí y otra allá, y llega a los cuartos. ¡Esto es dinero! Tío Chocho, la sobrina que falta. ¡Uy, llegó la sobrina mía! ¡Ay, qué bella! ¿Y cómo es que yo me llamo? ¡Tío Chocho! ¡Ay, ustedes no sirven ni yo tampoco! ¡Tío Chocho, es un ejercicio que ayuda! ¡Eso es para una cocción que se llama que aprieta! ¡Exacto! ¡Tío, aprieta! ¡Ese es el ejercicio, Tío Chocho! ¡Eso es para que ajo que todo lo que entre! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora, tengo que hacerlo así, Tío Chocho, para también trabajar! ¡Tío Chocho, tú trabajas aquí! ¡Ay, Tío Chocho, ya me cansé! ¡Así mismo es, porque ella es como los teléfonos modernos, ella tiene dos entradas! ¡Sí, sí, sí! ¡Y a mí me encanta eso! ¡Y cómo es que yo me llamo? ¡Tío Chocho! ¡Ay, ella no sirve ni yo tampoco! ¡Ay, qué sucio! ¡Estaba el vientre de mi hermana! ¡Ay, me voy, Tío Chocho! ¡Tío Chocho! ¡Tío Chocho! ¡Tengo que ser mucho divertido, Tío Chocho! ¡Ahí es que van, ahí! ¡Yo también me voy, Tío! ¡Ay, qué rico! ¡Eso es lo que yo llamo una sobrina, una sobrina elegante, me llevo la que yo quiero mucho! ¡Tío Chocho! ¡Ay, ahí viene mi sobrina más bella! ¡Tío Chocho! ¡Tío Chocho! ¡Tío Chocho! ¡Ay, hay کہ sino caído del cielo? ¡Quiero darmelo mío! ¡Qué dadohe! ¡Dalelo de ella! ¡Ay, tío Chocho! ¡Ay! ¿Quieren partir del ocho? ¡Sí! ¡Pero él me quiere llevar a un hotel! ¡Pero vaya y comprájalo! ¡Vaya a ese hotel y comprájalo a este noviecito precioso tuyo. O,jo tío Chocho... ¿Y por qué 유� rider clickerysz no quiere comprar cero? ¡Quiero experimentar en otras partes! ¿¡Pero en dónde puede hacerlo! Me gustaría aquí, tío Chocho. ¡Ay, me quieren ensuciar los muebles! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué precioso! No exactamente los muebles, tío Chocho. ¿Y dónde? ¿Qué quieres hacerlo? En tu cama, tío Chocho. ¡Ay, me quieren sembrar la sábana de muchachitos! ¡Ay, me quieren dejar la cama llena de caballitos! ¡Oye, por cierto, soy tu deseo que así sea!